common spanish expressions you can use in day-to-day conversations vamos chavales with all due respect con todo el debido respeto con todo el debido respeto caballero my pleasure es un placer es un placer para mí es un placer congratulations felicidades felicidades te felicito felicidades that's enough basta basta watch your mouth cuida la lengua oye cuidado y cuida la lengua so be careful cuidado cuidado mucho cuidado it's a done deal deal trato hecho trato hecho estoy de acuerdo trato hecho it depends on you depende de ti depende de ti you're welcome don't mention it de nada de nada o no hay de que no hay de que lucky you you're so lucky lucky you qué suerte qué suerte que tienes qué suerte que tienes manolo no matter what happens pase lo que pase pase lo que pase estaré a tu lado pase lo que pase be my guest or come in adelante 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 pase sé qué suerte en serio en serio en serio pues sí en serio por último pero no menos importante por último pero no menos importante por último pero no menos importante ponte cómodo a ponerse cómodo take your time tome su tiempo tómese usted su tiempo manolo no te preocupes toma tu tiempo por último hang on please espere por favor un segundo espere por favor mind your own business ocúpate de tus propios asuntos ocúpate de tus propios asuntos what a pity what a shame qué lástima qué lástima o qué pena qué lástima qué pena I screwed up I lost everything I screwed up lo eché todo a perder lo eché todo a perder help yourself sírvete sírvete coge lo que quieras y sírvete safe and sound everything is ok sano y salvo estoy bien estoy sano y salvo excuse me o sorry lo siento perdone o disculpe lo siento disculpe sleep tight sweet dreams que duermas bien que duermas bien I'm all ears tell me that story I'm all ears man soy todo oídos soy todo oídos I am on my way estoy estoy en camino estoy en camino get out of my way get out of my way sal de mi camino sal de mi camino it's not from south it's from salir exit sal de mi camino sit down please have a seat sit down please siéntese por favor caballero siéntese shut up cállate cállate o cierra el pico cierra el pico o silencio silencio good luck buena suerte te deseo buena suerte happy birthday feliz cumpleaños o cumpleaños feliz feliz cumpleaños i will take you home te acompaño hasta casa te acompaño hasta tu casa esta noche te acompaño hasta casa it is your turn es tu turno ahora amigo es tu turno que es tu turno pepe i don't feel well i feel kind of sick me siento mal me siento mal i feel good me siento bien me siento alright no problem no hay problema no hay problema o vaya tranquilo tranquilo jefe vaya tranquilo no hay problema no hay problema no hay problema at all bueno que no hay problemas vamos what is the weather like? qué tiempo hace? qué tiempo hace? cuidado alert cuidado the weather in english is something it is sunny it is rainy and so on en español the weather makes or does something qué tiempo hace? well hace calor o hace frío hace de todo and then i don't give a damn i do not care no me importa un comino vale a mí esto no me importa un comino idiomatic expressions modismos spanish expressions that you cannot always translate literally but you'll get the point vamos chavales let's start with in the blink of an eye en un abrir y cerrar de ojos en un abrir y cerrar de ojos tus niños han crecido en un abrir y cerrar de ojos to cut to the chase ir al grano ir al grano lo siento no tengo tiempo que perder por favor vamos al grano to turn a blind eye towards something or somebody hacer la vista gorda hacer la vista gorda si al final me pagas haré la vista gorda and they all live happily ever after you know happy movie time vivieron felices y comieron perdices si si estos se casaron se lo pasaron muy bien o sea que vivieron felices y comieron perdices to throw in the towel or the sponge to give up tirar la toalla tirar la toalla no puedo más estoy agotado voy a tirar la toalla y a dormir bueno la próxima será to be looking for a needle in a haystack buscar una aguja en un pajar buscar una aguja en un pajar he perdido mis llaves en el río voy a tener que buscar una aguja en un pajar by the skin of one's teeth you know with a little little margin por un pelo literally by one hair por un pelo I missed my train with a little little margin he perdido el tren por un pelo este coche no me ha dado por un pelo vale to be born with a silver spoon in one's mouth to come for a very wealthy very wealthy family nacer en cuna de oro ese chaval ha tenido mucha suerte ha nacido en cuna de oro to have one's head in the clouds you know to be dreaming around estar en las nubes estar en las nubes a ver Manolo despierta que estás en las nubes to put a good face to face something positively a mal tiempo buena cara you know after bad weather cheer up man a mal tiempo buena cara hmm something is fishy I smell a rat something doesn't add up here aquí hay gato encerrado literally we have a locked cat bueno aquí hay gato encerrado yo no me fío de esta situación creo que aquí hay gato encerrado to mix business with pleasure combinar negocios con placer me voy de viaje voy a trabajar mucho pero ya que estoy por ahí voy a intentar combinar negocios con placer to knock on wood tocar madera tocar madera espero tener suerte toco madera to be very crazy estar más loco que una cabra so you're crazier than a goat estar más loco que una cabra a ver cálmate que estás más loco que una cabra venga to be on cloud number nine to be very happy estar en el séptimo cielo as you can see cuidado alert in english it's a cloud and it's number nine en español it's heaven and it's number seven somebody must lost count somewhere pero bueno que es estar en el séptimo cielo he ganado la lotería estoy en el séptimo cielo to poke one's nose into other people's business to mess around with stuff you have no business with meter la nariz en algo meter la nariz en algo literally to put your nose somewhere you're not supposed to be doing that a ver no metas la nariz en mis asuntos next one is birds of a feather flock together people of the same kind look for each other dios los cría y ellos se juntan dios los cría y ellos se juntan to take the bull by the horns tomar el toro por las astas tomar el toro por las astas vamos a solver esta situación vamos a tomar el torito por las astas to kiss someone's you know what i mean hacer la pelota a alguien so in english you would be kissing somebody's you know what i mean en español we make a ball hacer la pelota hacer la pelota esa persona realmente quiere este trabajo ya va una semana haciéndome la pelota to make a clean sweep to get everything off the table for shadows hacer tabla rasa hacer tabla rasa if you did some latin it's very easy because you know tabula rasa always get your latin on bueno vamos casi a acabar con la expresión it's water under the bridge as in it's past it's over it doesn't matter anymore it's in the past es agua pasada esto es agua pasada ya no estoy enfadado contigo te perdono todo queda en agua pasada bueno to be raining cats and dogs no mails and whiffs llover a cántaros llueve a cántaros no salgas chaval está está lloviendo mucho llueve a cántaros to save someone's you know what I mean to pull someone's chest nuts out of the fire to help somebody in a very difficult situation sacarle las castañas del fuego a alguien cuidado aquí viene otra vez sacarle a alguien las castañas del fuego so let's check out some adjectives from english to spanish vamos chavales y nuestro primer amigo de hoy es la palabra antiguo antiguo for ancient or old that was also part of the old agreement eso también formaba parte del acuerdo antiguo eso también formaba parte del acuerdo antiguo they are all children of the former regime todos son hijos del antiguo régimen ves a esas personas todas ellas todos ellos son hijos del antiguo régimen as an old saying goes there is no strength without unity un antiguo dicho dice no hay fuerza sin unidad un antiguo dicho dice no hay fuerza sin unidad muy bien continuamos con la próxima palabra más de una emoción pero es igual irritado irritado annoyed or irritated what can you put on him to make him less irritated qué le puedes poner para calmar lo que tiene irritado qué le puedes poner para calmar lo que tiene irritado o sea irritado puede ser la persona en general o simplemente tu dedo cuando te has estado rayando todo el día o rascando una piedra entonces tienes tu dedo irritado during the holidays in the jungle I was feeling annoyed by the mosquitoes durante las vacaciones en la selva me ponían irritado los mosquitos también se conoce esto como tocar los huevos durante las vacaciones en la selva me ponían irritado los mosquitos me tocaban mucho los huevos muy bien continuamos con la próxima palabra ansioso ansioso anxious ooh Teresa is very anxious to see Maria's wedding dress and shoes Teresa es una chica ansiosa Teresa está muy ansiosa por ver el vestido y los zapatos de novia de María sí sí Teresa está muy ansiosa por ver el vestido y los zapatos de novia de María y claro como siempre con todas las Teresas y Marías you gotta be careful bro that's why my team is ready and anxious to play its part mi equipo está preparado y ansioso por asumir su parte nuestra parte será callarnos supongo pero mi equipo está preparado y ansioso por asumir su parte I am anxious to see how this is handled in the vote estoy ansioso por ver su repercusión en la votación estoy muy ansioso ansioso normalito por ver su repercusión en la votación continuamos con apetitoso apetitoso appetizing the menu itself was good looking and all the dishes sounded appetizing el menú en sí era atractivo y todos los platos sonaban apetitosos el menú en sí era atractivo y todos los platos sonaban apetitosos after locking himself up in the kitchen for two hours uncle Manolo came out with two very appetizing paellas why two because two paellas is always better than just one o sea que esto después de encerrarse dos horas en la cocina salió el tío Manolo con dos paellas muy apetitosas o también se puede decir apetecibles muy bien chavales hang in there la próxima palabra aprehensivo 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 Mr. Pedro was apprehensive about what he described as an assault on our safety esto esto el señor pedro estaba aprehensivo por lo que describió como un asalto a nuestra seguridad el señor pedro estaba por eso muy aprehensivo como su hermano his brother is a smart apprehensive guy su hermano es un tipo inteligente y aprehensivo moving on with arrogante arrogante obviously arrogant she is far too arrogant to learn the error of her ways ella es demasiado arrogante para aprender el error de sus caminos es que es arrogante la tía tío es que es así ella es demasiado arrogante para aprender el error de sus caminos he he works harder than you and most important he is not as arrogant comprende don't él es más trabajador que tú y sobre todo no es tan arrogante podrías mirarle un poco y tomar un ejemplo de tu compañero chaval porque él es más trabajador que tú y sobre todo no es tan arrogante all right more of an emotion right here again we're gonna put it in here nonetheless ashamed ¡Avergonzado! ¡Avergonzado! ¡Ay, ay, ay! After spilling my drink on Teresa during dinner, I felt very ashamed. You know, like the shrimp in Finding Nemo, or was it? Le chef, la cravate, no, la crevette. ¡Ay, ay, ay! Mon français, je le perdi un petit peu, mais... ¡Cállate ya! Después de derramar mi bebida sobre Teresa durante la cena, me sentí muy avergonzado. Era un chico avergonzado. Ese tío está avergonzado. Después de derramar mi bebida sobre Teresa durante la cena y todo, tío. Plot twist. Dinner was me. Bueno, continuamos con avergonzado. ¡Ey! Vamos a ver, tío. You arrived twenty minutes late. You should be ashamed. Llegaste veinte minutos tarde. Deberías estar avergonzado. Deberías ser una persona avergonzada porque llegaste tarde veinte minutos. And then, oh, sir, over and above myself, I feel ashamed for our institution. Más allá de mi propia persona. Me siento avergonzado de nuestra institución. Me siento avergonzado. Muy bien. Enough of ashamed. Now we move to astonishing. Ooh. Asombroso. Astonishing. Asombroso. Your staggering success. As far as threat. Every expectation. Tu asombroso éxito ha superado con creces todas las expectativas. Your success was astonishing. Tu éxito fue asombroso. Bueno, nuestra habitación de hotel tiene unas vistas asombrosas sobre el valle. Vaya vistazas que tenemos nosotros en nuestro hotel. Nuestra habitación tiene unas vistas asombrosas sobre el valle. Internet ha facilitado la distribución de música y ha liberado una cantidad asombrosa de material nuevo. Hay música por todos lados, tío. Hay una cantidad asombrosa. Y ahora uno también muy fácil. Easy Cognite, coming up. Attractive. ¿Pero qué vendes tu champú o qué? Attractive. ¿Vale, tío? Attractive. Attractive. Atractivo. Atractivo. Mira qué guay. With a nice haircut and a clean shade, you will look more attractive. Con un buen corte de pelo y un afeitado limpio se te verá más atractivo. Limpiate leches. Con un buen corte de pelo y un afeitado limpio se te verá más atractivo. ¿Por qué no somos un destino atractivo? ¿Por qué no? ¿Por qué no somos un destino atractivo? Vamos a ver. ¿Tenéis paella? No. Pues mira, respuesta dada. Sin paella no puede ser un destino atractivo. Una frase más. Considerar esto con países como España supone un atractivo reto. Claro, hombre. Todo con España es atractivo. ¿Qué te has creído tú? Si no, hombre. Camina, eh. Cuidado, eh. Muy bien. Nada. Acabamos con el último adjetivillo del día que será, bueno, horrible. Awful. Uh. Oh. Horrible. No me gusta nada. This is horrible, man. Are you going to tell everyone those awful stories about my brother? ¿Vas a contarles a todos esas horribles historias sobre mi hermano? ¿Vas a contar tú por ahí esas horribles historias? Por favor, no lo hagas. Yesterday was an awful day. It rained. And it was very windy. Ayer fue un día horrible. Llovió. E hizo mucho viento. Fue un día horrible. And then we have Suave Manolo talking to Carolina. Eh. No, no, no. Eh. Eh. Perdón. Guapa. You look awful when you cry. Manolo said with a smile. Te ves horrible cuando lloras, dijo Manolo con una sonrisa. We're going to talk about school and studying stuff. So, here are some basic phrases, nouns, and of course, some verbs. Vamos, chavales, al colegio. So, let's start with, today we are going to learn. Hoy vamos a aprender. Es tiempo de aprender. Hoy vamos a aprender. Getting into class. Can I come in? Puedo entrar. Has llegado un poco tarde, Pedrito, como cada mañanita. ¿Puedo entrar, por favor? Let's ask some questions to our teacher. Can you explain this to me, please? ¿Puede explicarme esto, por favor? ¿Puede explicarme esto, por favor? No lo entiendo. ¿Puedo ir al baño, por favor? ¿Puedo ir al baño, por favor? What does this word mean? ¿Qué significa esta palabra? ¿Qué significa esta palabra? ¿Puedo hablar más despacio, por favor? Va usted muy rápido, caballero o profesor. ¿Podría hablar más despacio? ¿Puedo repetir eso, por favor? ¿Lo podría repetir? ¿Cómo? Ay, esto es el primer en inglés. Upsie. How do you pronounce the word in Spanish? How do you pronounce this in Spanish? ¿Cómo se pronuncia esta palabra en español? ¿Cómo se pronuncia esta palabra en español? And since we're here, here are a few. Paella, chorizo, gazpacho, jalapeño, Barcelona, Ibiza, churro y hasta luego. Things you might hear in the classroom. Raise your hand. Levanta la mano. Antes de hacer la pregunta, debes levantar la mano. Por eso, levántala. Levanta la mano. Pay attention. Presta atención. Presta. You use the verbo prestar. No pagar. Cuidado. Pay attention. Presta atención. Y ahora, chavales, cuidado. Hay que prestar atención. Porque it's time for some nouns. Like my friend Snoop would say. Ui. O sea, que nada, chavales. Sustantivos. School. Una escuela. O un colegio. Escuela o colegio. Aunque nosotros siempre decimos colegio. Escuela es cuando los pequeñitos pasan por ahí. Y oficialmente depende de la institución y un todo un bla bla. Que no importa. Lo que importa es que nosotros decimos el colegio. Los chicos están en el colegio. OLE. An academy. Like the Popos. Una academia. Police academy. La academia de policía. A university. La universidad. Estudio derecho. Voy a la universidad. Facultad. A faculty. Una facultad. Faculty of law. La facultad de derecho. A student. Muy fácil. Un o una estudiante. Yo estudio de todo, tío. Yo soy estudiante. A teacher. Or somebody that gives a lecture. Un profesor. O un maestro. O una profesora. O una maestra. El profesor. O el maestro. A pupil. Un alumno. O una alumna. Yes, in latin it's more for a graduate or a former student. Pero en español, it's somebody that's officially being taught by somebody else. A pupil. Un alumno. O una alumna. A schoolboy. O a schoolgirl. Un chico. O una chica. Escolar. O simplemente. Un escolar. The headmaster. The principal. The skinner guy. El director. Te has portado muy mal, chaval. Tienes que ir al despacho. Del director. Hmm, I remember my first contract. I got it in school. It was stating the terms to stay. But it's a contract nonetheless. Felt like a supermodel. Man, yeah. Bueno, el director. The classroom. La clase. O la aula. La clase also means the lesson and so on. And when it's fancy, you're at university, you will call it la aula. Tengo que ir a estudiar español en el YouTube con Pablo. Voy a irme a la aula de mi casita. Muy bien, chavales. A desk. Uy, la policía trae, tío. So, a desk. You know, these little things made out of wood that would manufacture to you wouldn't fall asleep, which still managed. Un pupitre. Un pupitre. Durante la clase puedes escribir tus notas sobre el pupitre. A escribir, chavalete. A chalkboard. Una pizarra. Where they used to write all this stuff. I don't know if these days it's 5D holographic stuff. But back in the days. A chalkboard. Una pizarra. Hay que escribir las notitas sobre la pizarra para los alumnos. Aquí tenéis mi pizarra digital, digamos, ¿no? Aquí en YouTube, ¿no, chavales? Muy bien. A lesson. Una lección. Una lección. You can also use clase, like I said. But, you know, clase is more the event itself or the lecture. And lección is more what you learned. Te voy a enseñar una buena lección. The school bell. La campana. O el timbre. You know, like this notification bell thing below the video. Just saying. La campana. O el timbre. Like Kelly Kapovsky. Ay, Tiffany, qué guapa que eres, tía. A classmate. Your class buddy. Like Kelly Kapovsky. Ay, Tiffany. Un compañero o una compañera de clase. Este es Manolo, este es un amigo mío, es mi compañero de clase. Te presento aquí a mi compañero de clase, Manolo. Ole. So it's time to check your writing. You're going to get a dictation. Uh. Es tiempo para un dictado. Todo el mundo su bolígrafo y todo el mundo a escribir lo que digo. Porque esto es un dictado. Muy bien. Now it's time for an exam. Uh. Un examen. Un examen. Un examen. A scholarship. You know, you get sponsored and stuff. Una beca. It's not una vaca. That's the cheese factory. Una beca. Soy muy bueno jugando a no sé qué. Me han dado una beca. A graduate. Un graduado. And a diploma, or I don't know how you say it in inglés. Es muy fácil. Un diploma. An academic degree. Un grado académico. Me lo he estudiado todo durante diez años, tío. Por fin tengo mi grado académico. Un lápiz. Un lápiz. Un lápiz. Un lápiz. He perdido el bolígrafo. Por eso voy a escribir con mi lápiz. Back to the chalkboard. Chalk itself is tiza. La tiza. Voy a escribir sobre la pizarra. Para eso necesito algo de tiza. A ball pen. Un bolígrafo. Supongo porque es escribir con una bolita. A ball pen. Un bolígrafo. A pen with ink, you know? Like the pelican things back in the day. Una pluma. Literally a feather. Because, yeah, obviously that's what used to be used. Una pluma. A notebook. Un cuaderno. Un cuaderno. Now, all of your millennial boys, back in the days. Bueno, I'm a dinosaur, man. I just watch Bad Boys 3, that's why. Pero bueno. Officer Mike. A notebook. Un cuaderno. An eraser. Una goma de borrar. Una goma de borrar. He escrito algo malo con mi lápiz. Es tiempo de borrarlo. Con mi goma de borrar. A backpack. O rucksack. Una mochila. Una mochila. Tengo una mochila muy grande. Ahí me caben todos mis libros. Ahí dentro de mi mochila. A ruler. Una regla. Una regla. Es clase de geometría, chaval. Ya puedes ir sacando la regla que vamos a dibujar. A sheet of paper. Una hoja de papel. Una hoja de papel. Chavales, tiempo para un control. Oh, Dios. Quieres una hoja de papel, tío, que no tengo nada. Una hoja de papel. A sheet sheet. Bueno, YouTube, esto es inglés guapo, eh. Cuidado. A thing, right? Una chuleta. Yes, it's the same as a chop. Pero bueno, una chuleta. Mira, chaval, esta fórmula, esta, tío, de física. Homework. Los deberes. Los deberes. Literally, the things that you should do. Los deberes de casa. Has hecho los deberes. No, hombre, yo mañana, entre las 7 de la mañana y las 8 de la mañana en el autobús, yo copio los deberes y todo estará listo. Y ya está a ti. An exercise. Un ejercicio. Un ejercicio. Chavales, a coger los libros. Es tiempo para hacer un ejercicio. A task. Una tarea. Un deber. Something you really should do. It's mandatory. It's una tarea. O un deber. And now, ladies and gentlemen, start your... Esto no es Daytona, tío. And now it's time for some verbs in the classroom. To teach. Enseñar. Yeah, it's also to show, but today, enseñar means to teach. Yo enseño español en el YouTube. ¡Ole! To learn. Aprender. Aprender. Has aprendido algo hoy? Have you learned anything today, boy? Or my lady. To study. Estudiar. Estudiar. Muy fácil. Now. In class. To be present. Estar presente. Estar presente. To be absent. Estar ausente. Nadar de alguna manera. A u, u, u. Estar ausente. Pedro ha llegado tarde. Otra mañana. Pedro está ausente. To be in school. Estar en la escuela. O estar en el colegio. To go to school. Ir a la escuela. O ir al colegio. To give a grade. Poner una nota. Te voy a poner una nota tras ver tu examen. Bueno, chavales, si habéis llegado a este punto del vídeo, os pongo un 10. O como dicen mis amigos americanos en A+. Poner una nota. A good grade. Una buena nota. A bad grade. Una mala nota. So grades in general is las notas. Boom. And then we have to learn by heart. Cuidado alert. Aprender de memoria. We will not say de corazón or something like that. Esto no es la telenovela con María, su hermana María, su madre María y su perro Mario. No, 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 no. To learn by heart en español, it's to learn by memory. Aprender de memoria. And to take an exam. Hacer un examen. Cuidado alert, the sequel. In Spanish, you make an exam. Let's say, you don't take it. It's not a Santa. It's from Finland, I think. Bueno, to take an exam, hacer un examen. Y bueno, 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 bueno. Chavales, vamos a empezar con expresiones en español. Con el verbo estar. Like the French would say, uh la la, sacre bleu. Vamos, chavales. Expression number one. Estar de buen ánimo. Estar de buen ánimo. Ánimo. To be in a good mood. I have to pay less taxes than expected. Therefore, I am in a good mood. Pasa un tren. No estoy en una buena mood, eh, tío. A ver, pausa con... Tengo que pagar menos impuestos de lo esperado. Por eso, estoy de buen humor. Estoy de buen humor. Porque tengo que pagar menos impuestos de lo esperado. Alright, to be in a good mood. Estar de buen ánimo. You can also say, estar de buen humor. Tengo un match en el Tinder. Estoy de buen humor. Expresión número dos. Estar de más. Estar de más. To be excessive. It's too much, man. For example, it is excessive to order fifteen pizzas for roundabout three persons. A ver, Manolito, pedir quince pizzas para unas tres personas está de más. ¿Te enteras? Está de más. Pedir quince pizzas para unas tres personas. So, to be excessive, estar de más. Expresión número tres. Estar a gusto. To be comfortable. To chill out. Estar a gusto. Estoy a gusto en mi trabajo. En mi trabajo yo estoy a gusto. Me gusta. Ajá. Este es un buen sofá. Estoy a gusto sentado aquí. Sentado en este buen sofá, yo estoy muy a gusto. It is very hot. I am chilling at the pool. Hace mucho calor. Estoy a gusto en la piscina. Bueno, o sea que, to be comfortable, estar a gusto. No estar a gusto es estar al límite. To be at your limit. You don't have any more patience. You're fed up. Estar al límite. I am at my limit right now. So I'm going to get outside for a few minutes. En estos momentos estoy al límite y voy a salir unos minutos afuera. Sí, Pepe, yo voy a salir afuera porque personalmente estoy al límite. Vale. Next. Estar al caer. To be on the verge. To be about to arrive. It's going to get down. Okay. It's about to fall. Literally. Estar al caer. For example, the new Zelda game is about to arrive. I wonder if I will have a fancy sword. El nuevo Zelda está al caer. Me pregunto si tendré una espada chula. Y como para variar pasa a otro coche, lo vuelvo a decir. El nuevo juego del Zelda está al caer. Hmm. Me pregunto si tendré una espada chula. Sí, y me pregunto si nos va a costar 90 euros. Porque esto de Nintendo, tío, la verdad, que se creen que somos todos Rockefeller. ¿O qué pasa? Bueno, 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 bueno. Next expression with estar. Estar al loro. Cuidado alert. This must be a very old school one when, you know, pirates were around. Because un loro is a parrot. Yes. Estar al loro. I guess the loro always told you what was going on. So, to be on top of things. To be completely informed. To know everything about a subject. Is estar al loro. I can talk to you about this topic. I am on top of things. I am informed about the latest news or developments. Yo, Perico, yo puedo hablarte de este tema. Estoy al loro de las últimas noticias. No te preocupes que yo estoy al loro. Another cuidado alert. You can also use al loro separately. And then it means watch it. Be careful. Warning. For example, al loro. Que no estamos tan mal. Literally, to the parrot. Because it's not that bad, man. O sea que al loro. Bueno, después del loro, it's time to have some pain. Estar mal de algo. Estar mal de. To have a bad body part. Estoy mal de la cabeza. I have a headache. I have pain in my head. ¿Ok? Por ejemplo, otra cosa. Me he caído de la bicicleta, haciendo el tonto. Y ahora, estoy mal de la espalda. Necesito tumbarme. Ay, 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 ay. Necesito tumbarme. Me he caído de la bicicleta, haciendo el tonto. Y ahora, estoy mal de la espalda. Ay, la espalda. So, after estar mal de, we are moving on to estar a oscuras. To be ignorant. Or, literally, to be in the dark. Estar a oscuras. I forgot to pay the electricity invoice. Now, I'm going to be in the dark for a week. Me he olvidado de pagar la factura de la luz. Y ahora, estoy a oscuras hasta la semana que viene. You know, like the Dothraki, in their charge, they didn't pay for their bills, but the light went off. Cuidado Dothraki, hay que pagar o te comen. Bueno. So, it also means to be ignorant. ¿Ok? To not know about something. For example, the boss has not yet been informed about his wife visiting this afternoon. He is in the dark. No han informado al jefe sobre su mujer que va a visitar esta tarde. Está a oscuras. As you can see, you have está with an accent, which is the third person of estar. Él está. And then you have está without an accent. Cuidado alert number three. And that is just to say this in the female. Bueno. A ver. Continuamos con la próxima expresión, que es estar a punto de. Estar a punto de means to be about to do something. To be on the verge of doing something. I was just about to call you. Estaba a punto de llamarte. Mira que me pillas que estaba a punto de llamarte. Estoy a punto de meter el pollo en la paella. A ver, Juaní, ayuda con la paella, que estoy a punto de meter el pollo. Esto me sale un poco argentino, pero bueno, no, es igual. Estar a punto. I am about to leave my home to go to work. Estoy a punto de irme de mi casa e ir al trabajo. O sea que estamos a punto. Next expression. Estar al corriente. It's a friend of estar al loro, because it means to be up to date, to be current with the developments. I am not up to date with my payments. No estoy al corriente de mis pagos. So, you're not up to date, okay, with the payment, but it also means with knowledge. No estoy al corriente de las últimas noticias. Okay, I don't know about the latest news. Estar al corriente. And a friend of estar al corriente is estar al día. To be informed, you know, with the news up to the latest day. Estar al día. I want to be informed. Therefore, I read the papers. Well, the BBC, because there's not much left. I want to be informed. Therefore, I read the papers. Quiero estar al día. Por eso leo los periódicos. Porque yo quiero estar al día. Okay, we're almost there. But, la próxima expresión es estar por ver. To remain, to be seen. Estar por ver. The answer of the girl on Tinder remains to be seen. Está por ver la respuesta de la chica del Tinder. La respuesta de la chica del Tinder está por ver. Blocked. Blocked. Bueno. To be obvious. To be obvious. Estar visto. You have seen it. It's obvious. Alright. It was obvious that that cheap car was not a good option. Uy. Estaba visto que ese coche barato no era una buena opción. A ver, tío. Ese coche barato no era una buena opción. Eso estaba visto. Y ahora, otra expresión por aquí. Llegar a estar. It's also to become. Llegar, to arrive, a estar. To be. You arrive to be, you become. Bueno. How did you become thin so quickly? ¿Cómo llegaste a estar delgado tan rápido? ¿Cómo llegaste a estar delgado tan rápido, hermano? Guau. Bueno. Y para acabar, la expresión más famosa del español coloquial. Como Dios manda, estar hasta los huevos. Literally, it means to be until the X. Bueno. También se puede decir estar hasta las pelotas. I don't know what the ladies say. ¿Estoy hasta los ovarios? Bueno. Estar hasta los huevos means to be fed up. To be tired of something. ¿Ok? Estoy hasta los huevos. For example, the client has not paid the invoice yet. I am fed up. Ligero. Light. Ligero. As in, not heavy. My luggage is kind of light. Mi equipaje está bastante ligero. Ligero. Limited es muy fácil. Simplemente se dice limitado. Limitado. Esto es una zona con acceso limitado o restringido. Tranquilo. Limitado. Cute. Or pretty. Lindo. O linda en femenino. Lindo. Vaya parque. Más lindo, tío. Liquid. Líquido. Muy fácil. Pero cuidado que tiene un acento en la primera. I. Líquido. Ready. Listo. Listo. Are you ready? Estás listo? Y sí. Cuidado. Listo. Can also mean smart. It depends on which of the verbs to be you're using. And as you can see in other videos, estar is for, let's say, a temporary state. So, I am ready. Estoy listo. And ser is for, like, more general characteristic. O sea, si dices, soy listo. I am smart. Estoy listo. I am ready. Y continuamos con lleno. Full. Lleno. O femenino. Llena. The pool is full of water. La piscina está llena de agua. Crazy. Loco. Este tío está loco. Logical. Muy fácil, también. Lógico. Y veis que tiene un acento en la primera o. Esto me parece normal. Es más, me parece muy lógico. Si te gusta este vídeo, por ejemplo, lo lógico sería que, no sé, a lo mejor dejas un like por aquí, no sé. Bueno, continuamos con el próximo, que es fancy. As inexpensive. Fancy. Lujoso. Luxury, right? Lu-jo-so. You can also say de lujo. Luxury shoes. Zapatos. De lujo. And in colloquial Spanish, we will say pijo. Esto es muy pijo, tío. Bueno, el próximo adjetivo es maduro. Ripe. Ripe. Maduro. La naranja se ha caído del árbol. Está madura. The orange fell from the tree. Because it's ripe. Ripe tomatoes. Tomates maduros. Bad. Malo. Malo. Muy malo. A bad dog. Un perro malo. Stained. Manchado. Manchado. I messed up the ketchup on my shirt. It's stained all over the place. Me he dado con el cachup este en toda la camisa, tío. Está manchada. Manchado y manchada. So if you know a guy whose name is Juan Manchado, he's just stained John. Bueno, continuamos con el próximo adjetivo y ese será que no lo veo. Ah, wonderful. Maravilloso. Maravilloso. I think it's wonderful, man. Esto me parece maravilloso. Dizzy. Mareado. Mareado. I've been on a boat for two days, man. I'm quite dizzy by now. He estado dando vueltas en un barco durante un par de días, tío. Digamos que estoy bastante mareado. Brown. Like the color. Marrón. So, double R. And the accent on the O. Marrón. ¿Esto es de color verde en el parque? ¿Está verde el parque? No. Ya estamos en otoño. Ahora las hojas tienen el color marrón. Venga. Masculine. Masculino. O male. Masculino. And female. Femenino. Pero esto lo sabe todo el mundo que estudia un poco de español porque es lo primero que se enteráis, ¿no? O sea que continuamos con... Mejor. 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 I think that's a better idea, man. Eso me parece una idea mejor. The opposite, worse, is peor. Eso me parece una idea bastante peor. O sea, mejor y peor. Moving on with fearful. Miedoso. You know, like a kitty in front of 20 lions. Miedoso. El gatito tiene mucho miedo. Está bastante miedoso. Modismos. So let's start with to be daydreaming. Like, I don't know what's going on. To be daydreaming. Andar en la luna. Andar en la luna. So, en español, we are on the moon. Andar en la luna. Este tío no se entera de lo que está pasando. Ese chaval anda en la luna. O por la luna. Muy bien. Next expression is... Out of sight. Out of mind. Ojos que no ven. Corazón que no siente. Ojos que no ven. Corazón que no siente. So it basically means... Eyes that do not see. Means the heart is not going to feel. Ojos que no ven. Corazón que no siente. So, by the way, I just said in the beginning I had a cold recently. So, that's why the voice is a little bit... Bueno, continuamos con... Darse por vencido. To throw in the towel. Darse por vencido. Estoy sin fuerza. No puedo más. Me doy por vencido. To have an eagle eye. Tener vista de lince. Ese chaval ve muy bien. Tiene una vista de lince. Basically the same as in English, but with another animal. A lince, I think it is. Tener vista de lince. Lo que no cuesta dinero siempre es bueno. Lo que no cuesta dinero siempre es bueno. Esto no es cosa de juego. Cuidado, esto es muy serio, tío. Ojo, esto no es cosa de juego. Más vale tarde que nunca. Al fin y al cabo, la chica esa del Tinder me llamó tras 57 semanas, pero me llamó non-de-less. Por lo que yo diría, más vale tarde que nunca. It was a missed call, but a call none-less. Bueno, más vale tarde que nunca. Next. To be broke. To have no money. Estar sin blanca. Estar sin blanca. Mira, tío, yo no tengo dinero, no tengo pasta. Estoy sin blanca. And blanca refers to a fancy coin from the opus days, I don't know. So, it refers to a coin from back in the days, not to a color. Estar sin blanca. So, let's say you scored, you found yourself a wife or a husband or whatever, and then you found your other half. Your significant oda. Encontrar tu media naranja. Cuidado. So, in Spain, if you scored, you found half an orange. Buena, muy bien. Encontrar su o tú media naranja. Buah, tío, me voy a casar. Me gusta mucho esta chica. Creo que he encontrado mi media naranja. Ahí la voz hoy, tío, Dios. Bueno, que es la próxima por aquí. A respirar también. Uf. Uy. Bueno, muy bien. Mmm. This does not ring a bell. It doesn't ring a bell, man. I don't know what you're talking about. No me suena. From the verb sonar. Ding dong. No. Pues no, la verdad, tío. No me suena nada. ¿Conoces a ese tío? No. No me suena. We all make mistakes. Mmm. We all make mistakes. El que tiene boca se equivoca. Y como hablamos todos, pues mira, todos nos equivocamos. We all make mistakes. El que tiene boca se equivoca. It is the early bird that catches or gets the worm. Aquí en madruga, Dios le ayuda. It's a different expression in Spanish with basically just saying he or she who gets up in the morning early gets helped from God. Okay. I guess there were many people around on the beach in the morning, so it's your turn easily. It's the early bird that gets the worm. Aquí en madruga, Dios le ayuda. To get the royal treatment. The royal treatment. Trato a cuerpo de rey. Treatment to king's body. Trato a cuerpo de rey. Mira, chavales, tengo aquí la tarjeta. Me han dado la paga. Vamos a comer en el mejor restaurante de fast food, pero el mejor. Y vamos a tener un trato a cuerpo de rey. Ole. Bueno, la próxima. If you buy cheaply, you pay dearly. If you buy something cheap, at the end of the day, it's gonna cost you money, man. You know, bears getting another one. Complaints from the chica. Ay, 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 ay. Por eso, lo barato sale caro. Lo barato sale caro. No compres la chapuza más barata que encuentres como servicio o de producto en la tienda. Porque al final del día, amigo, lo barato sale caro. Alright. Not a chance. Or fat chance. Or forget about it. Ni lo sueñes. Ni lo sueñes, tío. Literally, it means don't even dream. A ver, chaval, que yo vaya a hacer esto, la verdad es que no. La verdad es que no va a pasar nunca. O sea que ni lo sueñes. Ni lo sueñes. Alright. You reap what you sow. Things you do have consequences, amigo. Se cosecha lo que se siembra. Se cosecha lo que se siembra, amigo. Y la última del día que me tengo que ir por ahí a ver. Uy, 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 uy. To be hard-pressed. To be in a difficult situation. To be in trouble. Estar en un aprieto. From apretar, which means to squeeze. Alright, so you're being squeezed, man. Eh, eh, eh. ¿Qué pasa por aquí? ¿Qué pasa por allá? Chaval, estoy muy mal. No sé qué hacer. Ayúdame. Porque estoy en un aprieto. Oh, expressions with the verb TENER. The present of TENER goes like this. Yo TENGO. Tú Tienes. Él, ella o usted Tiene. Nosotros TENEMOS. Vosotros TENéis. Y ellos o ellas Tienen. Alright, expressions with TENER. To be lucky. To get lucky. Tener suerte. Jamie is lucky to be alive after encountering a dragon. El Jaime tiene suerte de estar vivo. Después de encontrarse con un dragón, El Jaime tiene suerte de estar vivo. To plan. To expect. Tener previsto. Tener previsto. You have it pre-visualized. You expect something. I expect to be going home at ten o'clock in the evening. Tengo previsto irme a mi casa a las diez de la noche. A las diez de la noche tengo yo previsto irme a mi casa. To keep in mind. To bear. Tener en cuenta. Tener en cuenta. Literally, it means to have it on your bill, your tab. You're going to have to pay for it. So you better keep that in mind. Tener en cuenta. You should keep in mind. Everything is closed tomorrow. Tienes que tener en cuenta que mañana todo está cerrado. Oye, Manuel, oye, mañana está todo cerrado. Ten eso en cuenta. No te olvides. To be in a hurry. To be rushed. Tener prisa. Tener prisa. Michelle was in a hurry to go to the store. Michelle tenía prisa para ir a la tienda. Mucha prisa tenía Michelle. To have a connection with something. To have something to something. Tener que ver con. Tener que ver con. We had nothing to do with this accident. No teníamos nada que ver con este accidente. Con este accidente nosotros no teníamos nada que ver. Esto no tiene nada que ver con algo. Tener razón. To be right. To be correct. Tener razón. Tener razón. You are right. Tienes razón. Our flight is canceled. I just checked this. Oh yeah, you're right. Nuestro vuelo está cancelado. Acabo de chequear esto. De mirarlo. Pues sí. Tienes razón. To make sense. Tener sentido. Tener sentido. This does not make any sense, man. Esto no tiene sentido. So in English, you make a sense. In Spanish, you have a sense. Tener sentido, tío. Or you're expressing your age. You will not say I am 25 years old. You will say I have 25 years. So for your age, tener tantos años. I am 25 years old. Tengo veinticinco años. Tengo veinticinco. By the way, I'm 30 something. Bueno. To understand something. To realize something. To have a clear... Well, you understand something, alright? Tener claro que... It's clear. Tener claro. He won the race. It's clearly he realizes he's going to be the champion. Ganó la carrera. Él tiene claro que es el campeón. The thief got caught. He understands he will go to jail. Pillaron al ladrón. El ladrón tiene claro que irá a prisión. So next is to be careful. Watch it, man. Tener cuidado. Be careful with what you wish for. Ten cuidado con lo que deseas. Ten mucho cuidado. It's slippery down there. Be careful. Por ahí está resbaladizo. Ten cuidado. So another instance where you will swap the verb to be in English with tener in Spanish is when you want to express how wide, how long, how tall something is. Measurements, alright? For example, I am six feet one. Yo tengo un metro ochenta y cinco. Este camión tiene dos metros de anchura. This truck is two meters wide. To consider someone, to take someone to be something like, you know, crazy. Tener a alguien o algo por. Tener por. They think I am crazy. Me tienen por loco. Por loco me tienen, tío. To want to do something. If you want to have something or do something. Tener ganas de algo. Tener ganas de algo. You will not learn Spanish if you don't really want to. No aprenderás español si de verdad no tienes ganas. Debes tener ganas para de aprender español. I want some cookies. Tengo ganas de unas galletas. Okay? So, tener ganas de algo. To be sure of something. To take something as certain. Tener por seguro. Tener por seguro. By the way, seguro is also insurance, but that's something else. So, tener seguro. Rest assured the bus will be on time. Because I'm driving it. Puedes tener por seguro que el autobús llegará a tiempo. Tener por seguro. And when you have children, you will say, Tener hijos. She had a baby girl. Ella tuvo una hija. Next one is when something is completely unacceptable. No tener nombre. Which literally means it doesn't have a name. This doesn't exist. This is unacceptable. I'm not even going to call it something. No tener nombre. What you just told me, what you just said to me, is completely unacceptable. Lo que me acabas de decir no tiene nombre. Esto es inaceptable. Esto no tiene nombre. And another one for tener is when something takes place. Tener lugar. It has a place. It takes place. Tener lugar. La fiesta de Año Nuevo tendrá lugar en mi casa. New Year's party is going to take place at my home. La fiesta tendrá lugar en mi casa. Con nuestras emociones en español. Let's say how we are feeling in Spanish with some phrases. Vamos, chavales. Y nuestra primera emoción del día será estupendo. Great. Marvelous. Estupendo. Mira qué bien. I feel great after a swim in the pool. Me siento estupendo. Después de nadar en la piscina. Yo, tío, tras nadar en la piscina me siento estupendo. So, obviously, you can use the emotion as an adjective. Alright? Great. It seems to be a great plan to me. Me pareció un plan estupendo. Muy buen trabajo, chavales. Esto me pareció un plan estupendo. Hey, bro. You are doing a great job. Tú estás haciendo un trabajo estupendo. Buen trabajo, amigo. Un trabajo estupendo. Moving on to the next, which is less estupendo. Está tan enfermo que ya no puede andar. El pobre está muy enfermo. Estoy enfermo. Necesito regresar al hotel porque estoy enfermo. Bueno, bueno, nos vamos recuperando, pero aún no, porque ahora estamos exhaustos. Alright. Very easy cognate. Never pronounce the age. Muy fácil. Exhausted. Exhausto. Exhausto. I am exhausted after running for half an hour. Estoy exhausto o agotado después de correr durante media hora. Chaval, estoy exhausto, tío, después de correr durante media hora. Ahora tengo que irme a descansar un poquito por aquí, ¿no? Cuidado. After working two shifts in a row, Pedro was exhausted. Después de trabajar dos turnos seguidos, Pedro estaba agotado o exhausto. Así estaba Pedro tras trabajar dos turnos seguidos. Esto era exhausto. Alright, let's get things better with feliz. Ole, happy, feliz. That's why happy birthday, my dear, is feliz cumpleaños. Querido, querido, te deseo un feliz cumpleaños. Que vaya todo muy bien hoy, chaval. Bueno, el regalo me hace o me pone feliz. Esto me hace muy feliz. Y en este caso es el regalo. Hmm. Maybe she wasn't happy with the results. Quizás ella no estaba contenta con los resultados. Y si tiene que estar muy contenta, va a tener que ser feliz, ¿no? Muy contenta. Quizás ella no estaba feliz con los resultados. All right, let's talk about my brother's cat. Furious. You know, like those movies with a lot of cars, but not a lot of script. Furioso. Huh? Fu-ri-o-so. Ah. I very rarely get furious. Yo, yo raramente me pongo furioso. Yo soy un chaval muy, muy tranquilo. Hasta que me toques los huevos. Yo raramente me pongo furioso. Soy muy chill. Muy bien. Pero cuidado con Teresa, tío. Porque, uh, uh, Teresa was furious when Juan mentioned María. Como siempre, una María, una Teresa, explota todo. Dios, tío, con las tías estas. Pero esto. Teresa was furious when Juan mentioned María. Teresa se enfureció. O se puso furiosa cuando Juan mencionó a María. No le gustó nada. Se puso furiosa. Then comes the cat. Me? The furious cat. Attacked a couple of salmones. El gato furioso atacó a un par de salmones. Esos salmones no lo contaron más. Porque el gato furioso los atacó. And then you might get hungry. A comer. Hambriento. Hambriento. Never pronounce the H. It's silent, as always, in Spanish. Hambriento. I am hungry. Estoy hambriento. You can also say, I have something. Tengo hambre. So, you want to say you're hungry. Estoy hambriento. O tengo hambre. After a long hike, I felt hungry and ate a big tortilla. Después de una larga caminata, me sentí hambriento y me comí una tortilla grande. Vaya tortillaza de patatas española como Dios manda para ganar la copa del mundo, la copa de todo. O sea que esto, después de una larga caminata, me sentí hambriento y me comí una tortilla grande. Como dicen, al hambriento le resulta difícil comprender al que ha comido bien. Tú calla que yo estoy hambriento, ¿vale? Fuera de aquí. Muy bien. Continuamos con herido. Hurt. E-ri-do. You can also use it as wounded. So, it would be for emotional pain. Uh-huh. Also, physical pain. When you've been, you know, shot in the face. E-ri-do. I, nobody, is seriously hurt. Nadie está seriamente herido. Aquí no pasa nada. No te preocupes porque nadie está seriamente herido. Kind of sounds like some Asian language, by the way. Herido. What? Um, well, I was feeling hurt after reading my taxes. Oh, yeah. Me sentía herido después de leer mis impuestos. Me afectó mucho. Uh, estaba muy herido. Bueno, fuera de los impuestos, como siempre. Y continuamos con una palabrita muy fácil. Easy cognate. Coming up. Interesado. Interested. Interesado. En su apartamento en el centro. En el centro de la ciudad. Hola. Buenos días. Estoy interesado en su apartamento en el centro. Hola. Well, check this information leaflet. I don't know if you pronounce it this way. The paper thing. Check it with you. And call me if you're interested. Hola. Llévese este folleto informativo. Y llámeme si está interesado. Aquí tiene usted un papel con toda la información necesaria. Lo mira. Lo lee. Y después, si está interesado, me llama. ¿Estás tan interesado en la fotografía como nosotros? ¿Te interesa mucho a ti esto? ¿Estás tan interesado en la fotografía como nosotros? Pues muy bien, hombre. Bueno. Continuamos con la palabra inquieto. Inquieto. So, quieto means still. So, inquieto is the opposite. Restless. Worried. Agitated. Hmm. I used to be restless. Yo era inquieto. She is restless at night. And has no appetite. Ella está inquieta por la noche o durante la noche. Y no tiene apetito. Pobre mujer. Está tan, tan inquieta que no tiene apetito. She soon became too restless to sit still. Pronto se puso demasiado inquieta para quedarse, pues eso, quieta. Pronto se puso demasiado inquieta. All right. Moving on with something that you should know. Loco. Woohoo. Loco. Crazy. Mad. It is a mad regime. And it must be brought down. Es un régimen loco. Es preciso derribarlo. Hay que derribar el régimen loco. Esa idea es tan loca como el resto de este negocio. No digas cosas tontas, tío, que esa idea es demasiado loca. And the last one for today is going to be mal, mal, bad. Dragons have very bad breath due to their obsession with spitting fire. Ay, diagón, dragón, pero ¿qué haces esta vez, otra vez, tío? Ay, los dragones tienen muy mal aliento debido a su obsesión por escupir fuego. Venga otro dragón por aquí tocando los huevos con su fuego. Pero mira lo que pasa, dragoncito. Los dragones tienen muy, muy mal aliento. So, little weather report here. The weather was very bad and it was raining. Hacía muy mal tiempo y llovía. ¿Qué tiempo hace hoy, tío? Pues mira, hace muy mal tiempo. Like my man John would say, you give love a bad name. Tú le das al amor un mal nombre. Yeah. Yeah, 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 no. Un mal nombre. All right, John, I expect your call for the Spanish tour. Muy bien, chavales, esto eran las emociones del día. Antónimos, words that have the opposite meaning to each other. Vamos, chavales. Vamos a empezar con encontrar. El verbo encontrar. To find. Encontrar. To look for something. Buscar. Buscar. Busco las llaves. Ahora las he encontrado. An enemy. Un enemigo. Enemigo. A friend. Un amigo. No seamos enemigos. Quiero ser tu amigo. To cool down. Enfriar. Enfriar. Está fría. To warm up. Calentar. Calentar. Calienta el agua, por favor, que tengo frío. Y luego se va a enfriar. Written. Escrito. Del verbo escribir. Está escrito. Oral. 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 Tenemos un acuerdo. Oral. Vale. Muy bien. Pero yo lo quiero por escrito. Así que ese acuerdo, escrito, por favor. Muchas gracias. Narrow. Estrecho. Como Resident Evil, tío. Qué miedo que me da este juego. Lo estoy jugando. Ay, Dios. Bueno, estrecho. Narrow. Wide. Ancho. Ancho. La calle es estrecha en el Resident Evil. La calle es ancha en el Mario Kart, digamos. Bueno, estrecho y ancho. Exaggerated. Exagerado. Exagerado. No exageres, tío. Todo esto está muy exagerado. Moderate. Moderado. Moderado. Hay que conducir a velocidad moderada. Nunca a velocidad exagerada. Foreigner. From out of the country. Extranjero. Extranjero. Me voy de viaje al extranjero. O este producto no es de este país. Este producto es. Extranjero. A countryman. A fellow country dude. Or dudette. Un compatriota. Compatriota. Or like a Russian would say, compatriota. My name is Vladimir Vladimov. Bueno, para acá. Compatriota. Easy. Fácil. Fácil. Esto es muy fácil. Difficult. Difícil. Difícil. Esto ya no es tan fácil. La cosa se está poniendo poco a poco más difícil. Difícil. To get wrong. Fallar. Fallar. To get wrong. Fallar. To get right. Acertar. Acertar. Piensa en cierto. Y todo esto, ¿no? Acertar. Wrong. Falso. Como mi ex. Falso. Right. Verdadero. Verdadero. Es de verdad. So it's right. To be missing. Faltar. Faltar. Me falta algo. Something is missing. To be excessive. Sobrar. Sobrar. Me sobran problemas. Bueno. Algo falta o algo sobra. Como el tren que está pasando. Tú sí que sobras, tío. Vamos a pausar esto ya. Bueno. Y ahora que ha pasado nuestro amigo el tren. Continuamos con feo. Ugly. Feo. Like the ugly duckling. El patito feo. Beautiful. Hermoso. Y sí, hay sinónimos como guapo y bello y todo esto. Pero ahora digo yo. Hermoso. A nice looking chicken. Un pollo. Hermoso. By the way, if somebody needs a chicken, voiceover, I'm your man. Check this out. Bueno. Como veis, muy profesional. Y después de hablar de feo y hermoso, continuamos con... El principio de la película no me gustó, pero después, tras ver el final, resulta que la película estaba muy bien. Tenía un mal principio. Tenía un mal principio, pero acabó muy bien con ese final. Y ahora nada. Y ahora nada. A medir cosas. Thin. Fino. Estos son espaguetis muy finos. Yes, it also means fine. Thick. Grueso. Grueso. A thick bone. Un hueso. Muy grueso. Vale. Rapero me voy a hacer, tío. Bueno. Thin. Fino. Thick. Grueso. A failure. Un fracaso. Fracaso. Ha fracasado toda su vida. Es un fracaso. Success. Éxito. Sí, sí. Éxito. It has nothing to do with some exit or whatever. Success. Éxito. Tengo un montonazo de suscriptores en el YouTube. Esto es un éxito. Pero faltan aún más, ¿eh? Que quiero ver el playbuton ese. O sea que nada. Setenta y... No. Sesenta y cinco mil por ir. Y estamos ahí, chavales. A un especial. Bailando la macarena. A lo mejor. Cuidado. Bueno. Continuamos con nuestro próximo. ¿Qué será? Mira, también como mi ex. Cold. Frío. And hot. Caluroso. Cold weather. Tiempo frío. Hot weather. Tiempo caluroso. Outside. Fuera. Fuera. ¿Dónde está el gatito? El gatito está fuera. Y continuamos con... Weak. Débil. Débil. No ha comido mucho. Está muy débil. Strong. Fuerte. Fuerte. Como Popeye, tras comerse las espinacas, siempre estaba muy fuerte. Futuro. 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 Pasado. Pasado. Está todo en el pasado. Y tendremos un bonito. Futuro. To spend. To spend. Gastar. Gastar. I spend all my money. Me he gastado todo mi dinero. To save money. Ahorrar. Ahorrar. Cuidado. Ahorrar. Para poder gastar más dinero más tarde, primero uno tiene que ahorrar. To beat. To beat. Golpear. Golpear. To caress. Acariciar. Acariciar. To find. Again. We had encontrar. But you can also say hallar. Hallar. That's why when you found something, you will say, Hey, tengo un hallango. Bueno, tío. He encontrado todo. Lo he hallado. To lose. Perder. Lo he perdido todo. Perder. An outgoing journey. You know, like a flight. That's not a plane, man. Pero bueno, que te vas, tío. An outgoing journey. Una ida. Ida. Te vas. Del verbo ir. Es la ida. La ida para un sitio. Y luego tienes que return. La vuelta. Volver. Vamos a volver. Tenemos nuestra vuelta. Vuelta also means when you loop something. That's where the guys and bicycles come in. Right. Pero bueno. To ignore. Ignorar. Un cognate muy facilito. Ignorar. To notice or to pay attention to something or somebody. Atender. Atender. Muy fácil también de, can you attend me? Bueno. Let's say how we're doing in Spanish with our emotions. Hoy tenemos palabritas como contento, culpable, decepcionado, dolido, dormido, emocionado, enamorado, enfadado y mucho más chavares. Muy bien. Empezamos con nuestras emociones. Y la primera de hoy es contento. Happy. Pleased. Contento. Are you happy with your grades? Tú. ¿Estás contento con tus notas? ¿Te parece bien? ¿Te parecen guay? ¿Estás contento con tus notas? I am pleased with the results. Good work. Estoy contento de los resultados. Buen trabajo. Estoy muy contento. I think that you're going to be happy if you win the lottery. Yo creo que tú te vas a poner contento si ganas la lotería. Mira, amigo, yo estoy seguro que si ganas la lotería, tú te vas a poner muy contento. All right. Next emotion feeling. Culpable. Guilty. Cul-pa-ble. The jury found her guilty. El jurado la declaró culpable. Señora, usted es culpable. El jurado la declaró culpable. Cul-pa-ble. Perhaps I should plead guilty, sir. Quizás deba declararme culpable. Señor, he visto lo que he hecho. Me he portado muy mal. Quizás deba declararme culpable. Perdí el juguete del niño. Me siento muy culpable. Ahora, ¿dónde he puesto el Pau Patrol este, el Sky o el Rocketeer o cómo se llama el no sé qué huevos del perro? Perdí el juguete del niño. Me siento muy culpable. Ahora, ¿cómo se llama el Pau Patrol este, Ranger, Seeker, el Marshall? Dios, bueno, no pasa nada. Continuamos con nuestra próxima emoción. Decepcionado. Decepcionado. Disappointed. That is why I am very disappointed. Por eso estoy decepcionado. Esto está muy mal, tío. Esto que has hecho no me gusta nada. Por eso estoy decepcionado. Eso es la razón. I am disappointed with the answer to my question. Estoy decepcionado por la respuesta a mi pregunta. No me ha gustado nada lo que me has dicho. Estoy decepcionado por la respuesta a mi pregunta. I am disappointed in you. Estoy decepcionado de ti. Pues mira esto, tío. Estoy decepcionado. Muy bien, chavales. Continuamos con la próxima emoción. Continuamos con la próxima que es dormido. Asleep. Sleepy. Pedro fell asleep on the couch. Pedro se quedó dormido en el sofá. Ok, it's not really an emotion. It's a state of things. But whatever. Pedro se quedó dormido en el sofá. Pobre Pedro que estaba muy cansadito. Y por eso se quedó dormido. Estaba dormilón. El niño ya no estaba dormido, sino que estaba lleno de energía. Y emoción. Ok, sounds like I'm recording a telenovela, traitor. But anyways. El niño ya no estaba dormido, sino que estaba lleno de energía. Y emoción. My sleepy greeting was met by a shout. Mi saludo dormido o soñoliento fue recibido por un grito. Mi saludo dormido o soñoliento fue recibido por un grito. Bueno, la próxima emoción estarán emocionado. Excited. Emocionado. Estaría emocionado si fuese verdad ese comentario. Entonces estaría muy emocionado. Como el comentario, oye, ¿qué tal esta noche? Vamos a hacer algo por ahí, guapito. Estaría emocionado. Ayer me sentí emocionado cuando escuché tu discurso en la entrega del premio. Y algo más rapidito. Bueno, ayer me sentí emocionado cuando escuché tu discurso en la entrega del premio. Me sentí muy emocionado. Mira, I'm too excited to remember. Estoy demasiado emocionado para recordar. Ay, qué emociones por todo mi cuerpo. Estoy demasiado emocionado para recordar. That's why I say to the taxes guys. It's impuestos. Dudes. Estoy demasiado emocionado. Bueno, continuamos con la próxima. Uuuh, emoción. Enamorado. 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 Guido. Have you ever been in love? ¿Alguna vez has estado enamorado? Claro, hombre. Cada semana, tío. ¿Alguna vez has estado enamorado? Estoy enamorado de mi amiga americana. Viva las americanas, tío. Estoy enamorado de mi amiga americana. Yija. And now, back to our taxes with enfadado or enojado. Enfadado o enojado. Angry. To be angry with someone. Estar enfadado con una persona. Estoy muy enfadado con... Alguien. Enfadado. They were angry because their plans have been discovered. Estaban enfadados porque habían descubierto sus planes. Los habían descubierto. Y por eso estaban enfadados. Dos. She gave a friend an angry glance. Ella le dio a su amiga una mirada enfadada. Enfadada estaba la chica, tío. Pobrecita. Y nada, chavales, esto eran las emociones del día pronto más. El tiempo. Here are expressions using time. El tiempo. Let's start with... How much time is it going to take? ¿Cuánto tiempo va a costar? El tiempo que va a costar. ¿Cuánto tiempo va a costar? En español, we say cost. How much time is it going to take? ¿Cuánto tiempo va a costar? El tiempo que va a costar. Another way to ask how long something is going to take is to ask, ¿cuánto tiempo tarda? ¿Cuánto tiempo va a tardar? How long is it going to take? ¿Cuánto tiempo va a tardar? How long is it going to take to change my will? ¿Cuánto tiempo va a tardar? Cambiar mi rueda. The next expression is to waste time. And in Spanish, we use the verb to lose time. Perder el tiempo. I'm not going to waste time. I have many things to do. No voy a perder el tiempo. Yo tengo muchas cosas por hacer, por lo que no voy a perder el tiempo. To waste time, perder el tiempo. Time will tell. El tiempo lo dirá. El tiempo lo dirá. I don't know the results of the game. Time will tell. No sé qué resultados tendrá el partido. El tiempo lo dirá. Next expression is, it's been ages. We use centuries. Centuries. Hace siglos. What's going on with your life, man? It's been ages since I've seen you. ¿Qué es de tu vida, tío? Hace siglos. Hace siglos que no te veo. It's been ages. Hace siglos. Remember, we use centuries. Time is of the essence. Time is urgent. El tiempo urge. Hurry up, because time is of the essence. Date prisa, porque el tiempo urge. El tiempo urge. Time is of the essence. To be on time. Llegar a tiempo. Literally, to arrive on time. So we say, llegar a tiempo. We didn't arrive late. We arrived on time. No, llegamos tarde. Llegamos a tiempo. Llegamos a tiempo. At the right time. A su debido tiempo. You need to do things at the right time. Tienes que hacer las cosas a su debido tiempo. At the right time. A su debido tiempo. There is still time left. There is time left. Todavía hay tiempo. O todavía queda tiempo. Relax. There is plenty of time. There is still time left. Tranquilo. Todavía hay tiempo. Todavía queda tiempo. Now pay attention here. If you want to say, it's time, as in, it's time to go, it's time for something, we don't really use tiempo. We use hour, hora. It is time to go. So, you could say, es tiempo de irse, but in slang or in common talk, we will say, es hora de irme. Like, right now, ya es hora de irme. It's time for me to go. Porque ya es hora. So, when you express a time that's going on right now, you will say, it's the hour. Es la hora. Next one is, el tiempo necesario. The time that is needed. The time that you need. El tiempo necesario. Take the time that you need. Tómate el tiempo necesario. Time is money. It's time is gold. We use gold. Oro. El tiempo es oro. Time is money. El tiempo es oro. Tener tiempo de sobra. Tener tiempo de sobra. We have plenty of time. Tenemos tiempo de sobra. I am counting the days. Contar el tiempo. In English, you use days. In Spanish, we use time. I am counting the days. Estoy contando el tiempo. Contar el tiempo. The old times. Los viejos tiempos. I remember the old times. Me acuerdo de los viejos tiempos. Qué bien me lo pasaba yo en el bosque. En los viejos tiempos. Next is, time heals everything. El tiempo todo lo borra. Literally, it means, time erases everything. So the expression for time heals everything. El tiempo todo lo borra. No te preocupes, Manuel, que el tiempo todo lo borra. Not so long ago. Hace muy poco. Hace muy poco. You can use also hace muy poco tiempo. But the expression hace muy poco is enough for not so long ago. Hace muy poco, o hace poco, el Barça casi jugaba la final de la Champions, pero vaya partido de los huevos. Y continuamos with estar al día, literally, to be up to the day, to be updated, to know the latest information, estar al día. You need to be informed of everything, because a lot is happening. Tienes que estar al día, porque pasan muchas cosas, por lo que debemos y debes tú estar al día. Y then, to be out of fashion, out of this time, like free of clothing, estar pasado de moda, literally, to be behind the fashion. Estar pasado de moda. Jeans will never be out of fashion. Los vaqueros nunca estarán pasados de moda. So keep your clown things, man. Nothing like blue jeans and a white t-shirt. Bueno, chavales, esto eran las expresiones con el tiempo para hoy. Let's talk about feelings, emotions. So if somebody asks you, ¿cómo estás? Then you have a few answers to go with. Alright, vamos, chavales, empezamos. And let us start with the contrary of my channel, of course. Aburrido. Bored. Or boring. Aburrido. I am bored. Estoy aburrido, tío. He has yawned twenty times. He must be bored. Él ha bostezado veinte veces. Debe estar aburrido. So to yawn es bostezar. Él ha bostezado veinte veces. Debe estar aburrido. Yo no creo que sea aburrido en absoluto. Es muy interesante. Yo no creo que sea aburrido en absoluto. El principio de la película era aburrido. El principio de la película era aburrido. Nuestro próximo sentimiento es agradecido. Thankful. Agradecido. Thanks a lot. I am very grateful for your help. Muchas gracias. Estoy muy agradecido por su ayuda. Lo agradezco mucho. Estoy muy agradecido por su ayuda. I am very grateful to him for that. Le estoy muy agradecido por eso. Le estoy muy agradecido. And thank you for your attention. Les quedo muy agradecido por su atención. Les quedo muy agradecido. Muy bien. Continuamos con alegre. Cheerful. Alegre. Y lo mejor de todo es que su actitud ha sido siempre alegre y abierta. Su actitud ha sido siempre alegre y abierta. ¿Por qué está usted o estás tú tan alegre hoy? ¿Qué pasa chaval? ¿Por qué estás tan alegre hoy? Son gente muy alegre. Ahí siempre hay la gran fiesta. La gente que siempre está contenta, tío. Ahí los vecinos son gente muy alegre. Y continuamos con aliviado. Relieved. Aliviado. I felt very relieved when I got to know the results. Me sentí muy aliviado al saber los resultados. Al saber los resultados, me sentí muy aliviado. 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 I found a train and didn't arrive late. Woof. I felt relieved. Encontré el tren y no llegué tarde. Estuve aliviado. Menos mal. Estuve aliviado. Pedro appeared relieved, but then frowned. Mira este. Pedro pareció aliviado. Y luego frunció el ceño. Yes, to frown es fruncir el ceño. Continuamos con ansioso, ansioso, anxious. My brother is ready and anxious to play his part. Mi hermano está preparado y está ansioso por asumir su parte. Ansioso, anxious, mean all, also means eager. All right? Ooh, I'm eager. I'm eager to meet your friends. Estoy ansioso de conocer a sus amigos o a tus amigos. Estoy ansioso de conocer a tus amigos. I look forward to hearing his response. I'm anxious to hear his response. Espero, ansioso, su respuesta. ¿Hay que pagar impuestos? Pues no lo sé, tío. Espero, ansioso, su respuesta. Moving on with agitado, agitated. A-gi-ta-do. From agitar to shake to tunk-tunk-tunk. My package is already three hours late. I am very agitated. A-gi-ta-do. A-ver tío, ¿dónde está el Mario Kart que no llega al Papa Noel ni leches? Tío, mi paquete ya tiene tres horas de retraso. Estoy muy agitado. So, agitado also means like rough, right? Like on a boat. The water is pretty rough today. El agua está hoy muy agitada. Cuidado con el barco cuando te vas a pescar, porque hoy el agua está muy agitada. Paco entró en la habitación con rostro agitado. El Paco tío, cuando entró, tenía la cara muy agitada. Continuamos con asustado. Scared. Frightened. Asustado. People have got cold feet. People had gone scared. It all seems to be too difficult for this mission, sir. La gente se ha asustado. Está asustada. Parece demasiado difícil. A car approached me really fast, and I was very scared. Un coche se me acercó muy rápido, y estaba muy asustado, tío. Un coche se me acercó muy rápido, y estaba muy asustado. When Red Riding Hood saw the wolf, she was not scared. Cuando Caperucita Roja vio al lobo, no estaba asustada. Caperucita tenía un par de huevos, tío. O sea que, cuando Caperucita Roja vio al lobo, no estaba asustada. Muy bien, chavales. Continuamos con avergonzado. A-ver-gon-za-do. 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 I spilled my drink on Teresa, and felt really ashamed. Derramé mi bebida, upsie, sobre Teresa, y me sentí muy avergonzado. What a shame. ¿Qué o vaya vergüenza? Derramé mi bebida sobre Teresa, y me sentí muy avergonzado. She said, you ought to be ashamed of yourself. Deberías estar avergonzado de ti mismo. Era un mojito, Pablo, ¿qué has hecho? Deberías estar avergonzado de ti mismo. All right. Well, Teresa, you have no reason to feel ashamed of desire for me. Esto es Bayern para Tinder, ¿no? Ole. No tienes ninguna razón para sentirte avergonzada de desearme. Otra vez. No tienes ninguna razón para sentirte avergonzada de desearme. And now Teresa is going to bed because she's very cansada. Estoy cansado, 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 tired. I was tired after running for a few miles. Estaba cansado después de correr unos kilómetros. O unas millas por nuestros amigos americanos. Estaba cansado después de correr. Cansado que estaba, tío. The plumber seemed tired and in a hurry. El fontanero parecía cansado y con prisa. Tenía pinta de cansado. El fontanero parecía cansado. Last night I could not go to the movies. I was tired. Anoche no pude ir al cine. Estaba cansado. Por lo que no pude ir al cine. Y continuamos con jealous. Celoso. Ce. Lo. So. Cariño. Cariño. Don't be jealous, honey. She's just a friend. No seas celosa, Cari. Es solo una amiga. Ninguna razón en el mundo para estar celosa. Ale. She doesn't have any reason to be jealous of me. Ella no tiene ninguna razón para estar celosa de mí. Aquí todas amigas. Ella no tiene ninguna razón para estar celosa de mí. I felt suddenly jealous, wishing I could taste what smelled so wonderful. This can only be two things, paella or teresa. Mmm. De repente me sentí celoso, deseando poder probar lo que olía tan maravilloso. De repente me sentí celoso, deseando poder probar lo que olía tan maravilloso. Esa paellita que huele bien, 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 bien. Y el último de hoy será Confused. ¿Hmm? Confundido. Confundido. Por un momento pareció confundido y luego se alejó. Oye, Pablo, estás un poco confundido, que no eres en inglés. Tonto lava. Ay, sí. For a moment he looked confused and then turned away. Por un momento, por un momento, pareció confundido y luego se alejó. Sí, dijo ella, confundida por su estado de ánimo intermitente. Flippy floppy. Sí, dijo ella, confundida por su estado de ánimo intermitente. Hey, man, true story. I got off the bus too early and I was confused at the wrong supermarket. You never know when that happens, right? Me bajé del autobús demasiado temprano, tío. Y estaba confundido en el supermercado equivocado. Hola, chavales. Muy buenos días a todos. Y empezamos con... Muy bien, continuamos con la próxima palabra bien larga, que es inconstitucional. Sí, hoy va a haber constitución, hoy ya veréis. O sea, Nosotros no podemos aceptar este documento inconstitucional y antidemocrático es inconstitucional. La próxima palabra se usa mucho es un electrodoméstico. Electrodoméstico. A home appliance. A device that helps you out in household functions, such as cooking, cleaning, food preservation, and so on. So like a TV, your fridge, etc. Me voy a mudar al extranjero y tendré que comprar electrodomésticos nuevos, como una lavadora y una televisión. Electrodoméstico. Continuamos con nuestra próxima palabra interculturalidad. 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 La interculturalidad. So, interculturality. Con el latín inter, que es entre, between. Ajá. Me alegro de haber viajado mucho cuando era más joven. Eso realmente ayudó a mi interculturalidad. Me alegro de haber viajado mucho cuando era más joven. Eso realmente ayudó a mi interculturalidad. Pero antes vuelve la constitución con la palabra anticonstitucional. Anticonstitucional. Esta propuesta de impuesto es anticonstitucional. No tendrá nada de apoyo en el Congreso o donde se monten la fiesta a los plastrones, porque esta propuesta de impuesto es anticonstitucional. Bueno, ahora empiezan las gorditas, ¿eh? Muy bien, chavales. La próxima palabra. Electrocardiografía. Claro. Electrocardiografía. Es muy fácil. Electro de electricidad. Cardio del corazón. Y grafía del griego grafén, que quiere decir escribir. Everything with graphy comes from the Greek thing to write. So, obviously, electrocardiography is the measurement of electrical activity in the heart and the recording of such activity as a visual trace, using electrodes placed on the skin of the limbs and chest. La electrocardiografía es la medición de la actividad eléctrica en el corazón y el registro de dicha actividad como un trazo visual, utilizando eléctrodos colocados en la piel de las extremidades y el pecho. Bueno, esa era una fía, ahora viene una jía. Cuidado con esta, chavales. La próxima palabra. Otorrinolaringología. Ot-to-ri-no-la-ri-n-go-lo-gía. La otorrinolaringología. Y la otorrinolaringología es la especialidad médico-quirúrgica que se encarga del estudio de las enfermedades del oído, tanto auditivas como del equilibrio, de las vías respiratorias superiores y parte de las inferiores, nariz, senos paranasales, laringue y taringue, y faringue, yo qué sé. También se encarga de la cirugía relacionada con la glándula tiroides. Eso era la otorrinolaringología. ¡Otorrinolaringología! Bueno, continuamos. Moving up to the longest scale. La próxima palabra es electroencefalograma. ¡Un electroencefalograma! Por supuesto. Un registro de la actividad eléctrica del cerebro, como las ondas cerebrales, realizado por un electroencefalograma. ¡Mira qué fácil! Un electroencefalograma. Muy bien. La próxima palabra del día a mí me parece bastante fácil. Bueno, hay muchas CCCs por aquí, ¿eh? Una vez más. Internacionalización. La mayoría de los asistentes apoyan la internacionalización del canal. Ellos apoyan la internacionalización. Otorrinolaringológico. ¡Ole! El otorrinolaringológico. ¿A qué dedicas, tío? Yo, tío, yo me dedico, por supuesto, a la otorrinolaringología. Yo soy otorrinolaringológico. Otorrinolaringológico. Y nada, antes hemos hablado del electroencefalograma, que es el resultado del arte de la electroencefalografía. Electroencefalografía. The measurement and recording of electrical activity in the brain for diagnostic purposes. La medición y registro de la actividad eléctrica en el cerebro con fines de diagnóstico. Y eso es la electroencefalografía. Y ahora, la palabra casi más larga, aunque yo la considero la más larga, porque luego viene una profesión que ya hemos tenido. La palabra más chula del día. El esternocleidomastoideo. Sí, sí. Esternocleidomastoideo. Es un músculo. El esternocleidomastoideo. El músculo esternocleidomastoideo es uno de los músculos cervicales más grandes y superficiales. Las principales acciones del músculo son la rotación de la cabeza hacia el lado opuesto y la flexión del cuello. Eso es el músculo esternocleidomastoideo. Muy bien. Y chavales, lo que en teoría es la palabra más larga del idioma español es el tío o la dama que hace los electroencefalogramas, que se dedica a la electroencefalografía. Y esa persona es el, hola, electroencefalografísta. El electroencefalografísta. Oye, Pedrito, tú de mayor, ¿a qué te quieres dedicar? ¿Qué quieres ser de mayor? Ah, papi. Yo, por supuesto, quiero ser electroencefalografísta. Ahora, una vez más despacito, electroencefalografísta. Hola, chavales. Muy buenos días a todos. Let's talk about phrasal verbs. ¿Y esto qué son? Pues mira, un verbo preposicional, llamado también phrasal verb, es, en inglés, un verbo compuesto, formado por la combinación de un verbo y una partícula gramatical, es decir, un adverbio o una preposición, o incluso por un verbo seguido por un adverbio y una preposición. And let us start with to take off. To take off. Despegar. So like an airplane, right? Despegar. It was my first flight. I was nervous as the plane took off. Fue mi primer vuelo. Estaba nervioso cuando el avión despegó. Fue mi primer vuelo. Y por eso, estaba nervioso cuando despegó. To drive off. In a vehicle. Marcharse. De algún lugar o de algún sitio. To drive off. Marcharse. A woman got into the car and drove off. Una mujer se subió al coche y se marchó. Se subió al coche y se marchó. To run out. To run out of something. Acabarse algo. O quedarse sin algo. Importante. Se ha acabado. We ran out of petrol on the motorway. Nos quedamos sin gasolina en la autovía. Run out of something. Quedarse sin algo. Nos quedamos sin gasolina en la autovía. To get by. Apañárselas. Si el cuidado este es un poco raro y es también más coloquial, también puedes decir arreglárselas. Pero en España decimos apañárselas. My French is not very good, but it's enough to get by. Mi francés no es muy bueno, pero es suficiente para apañármelas. Me las voy a apañar, porque aunque no sea muy bueno, mi francés es suficiente. To look up. As in watching something carefully. To look at something. Fijarse en algo. Hay que fijarse bien. We looked up at the plane as it flew above us. Nos fijamos en el avión cuando volaba sobre nosotros. Mira, bebe, un avión. Fíjate bien. O sea que, to look up, to look at something, pay attention to something visually. Fijarse en algo. Recortar algo de algo, ¿no? Recortar. There was a beautiful picture in a magazine, so I cut it out. Había una bonita imagen en la revista, así que la recorté. To cut out with your scissors. Recortar. To cut it out, as in stop it. You can just use parar. Para de tocar los huevos. Alright. Muy bien. Continuamos con to put out. Like a fire or a light. To put out a fire. Reminds me of the telemobile I'm writing the desire of fire. Bueno. To put out. Extinguir. Extinguir. Logramos apagar el fuego. Put out the lights. Apaga las luces. Next is to join in. To join in. Unirse. O tomar parte en algún tipo de actividad que se está llevando a cabo. O sea, unirse a algo. Hey, man. We're playing a game. Why don't you join in? Hey, tío. Estamos jugando. ¿Por qué no te unes? Únete a nosotros. Join us. El próximo verbo es to walk out. All of the sudden, you know, when your lady is getting not so happy. To walk out. Irse de algún lugar. Irse de algún lugar de repente. Soud of me. Or again, marcharse. En español coloquial también se dice pirarse. Mira, tío. Esta fiesta no me gusta nada. Yo me piro. Hay que pirarse de aquí. Pero como esto es coloquial, hay una frase con irse de algún lugar. He just stood up and walked out. Él, ahí, tan solo, se levantó y se marchó. Se fue de repente. Muy bien. To sort something out. To figure something out. To find a solution. A solu... ¿Qué dices, Pablo? A solution. To sort... Pablo, Dios. Sorry, guys. Clitch in the matrix. To sort something out. Encontrar una solución. Solucionar algo. Solucionar algo. O poner algo en orden. There are a few problems we need to sort out. Aquí hay algunos problemas que debemos solucionar. Tenemos que poner en orden estos problemas. Porque la verdad, hay algunos. Por lo que debemos encontrar una solución. To stand up. To stand up. Levantarse. Levantarse. Muy fácil. Simplemente la versión reflexiva de levantar. Levantarse. To stand up. Manolo stood up and walked out. Manolo se levantó y se marchó. Porque esto. Stand up. Levantarse. Stand up, man. Levantate, hombre. Levantate. Muy bien. To turn something down. As in the music volume, for example. To reduce something. To turn something down. Bajar algo. O reducir. The oven is too hot. Turn it down to 150 degrees. El horno está demasiado caliente, tío. Bájalo a 150 grados, porque el horno está demasiado caliente. To slow down. To slow down. Reducir la velocidad. O ir más despacio. Literally, to reduce the velocity or to walk slower. So, slow down, reducir la velocidad o ir más despacio. You are driving too fast, man. You are driving too fast, man. Slow down. Vas demasiado rápido. Ve más despacio. Este hombre, hombre, reduce la velocidad. Tienes que ir más despacio. Que vas a tener un accidente, chaval. Muy bien. To plug in. To plug something in. Like, you know, your charger. Conectar algo a. A otra cosa. Por ejemplo, conectar a la electricidad. The fridge is not working. You know why? Because you haven't plugged it in. La nevera no está funcionando, porque no la has conectado. Si quieres que funcione, la tendrás que conectar a la electricidad. So, to plug in. Conectar a. To go on. Continuar. Continuar. Mira qué fácil. The show must go on. El show debe continuar. Y ahora uno un poco más difícil. To let somebody down. Defraudar a alguien. De-fra-u-dar a alguien. You see fraud in there, right? Shouldn't have done it. Defraudar. To let somebody down. Something we catch you never do. You can always rely on Pete. He will never let you down. Siempre puedes confiar en Pete. Nunca te defraudará. El Pete es buen tío. Tú tranquilo, que es mi colega del barrio. Y el Pete nunca te defraudará. No te preocupes. O sea que, chavales, a portarse bien y nadie a defraudar a nadie. Por favor. And let's start with, what are you doing now? ¿Qué estás haciendo ahora? ¿Ahora qué haces? ¿Qué estás haciendo ahora? I'm not doing anything. No estoy haciendo nada. I'm not doing a thing. No estoy haciendo nada. Mr. Paco is not home today. El señor Paco no está en casa hoy. Hoy, el señor Paco no está en casa. I have always done my duty. Siempre he cumplido con mi deber. Yo siempre he cumplido con mi deber. Yeah, you could also say, he hecho mi deber and so on. Pero cumplir is fancier. But she can barely speak. She's almost not able to speak. Ella apenas puede hablar. Está demasiado emocionada. Y por eso ella ahora apenas puede hablar. I have two handkerchiefs in my pocket. Tengo dos pañuelos en el bolsillo. Tengo dos pañuelos. Pañuelos en el bolsillo. Where were the children yesterday? ¿Dónde estuvieron los niños ayer? ¿Dónde estuvieron los niños? They were in the cinema. They were at movies. Estuvieron en el cine. Fueron a ver una película. Estuvieron en el cine. He gave me a couple of euros for the job. Me dio un par de euros por el trabajo. Por el trabajo me dio un par de euros. The girl is playing with the doll in the classroom. La niña está jugando con la muñeca en el salón. Y a la normal, la niña está jugando con la muñeca en el salón. Be careful with those knives. Ten o tened cuidado, si es plural, con esos cuchillos. You guys be careful. Vosotros, tened cuidado con esos cuchillos. Be careful with those forks. Tened cuidado con esos tenedores. And let's also be careful with those spoons. Cuidado con esas cucharas. Bueno, continuamos con... He is delighted with the result. Él está encantado con el resultado. Está encantado con el resultado. Muy bien. My name is not on the list. Ups. Mi nombre no está en la lista. Mi nombre no está en la lista, tío. ¿Qué pasa? How many tomatoes are in the fridge? ¿Cuántos tomates hay en el frigorífico? O la nevera, que es lo que solemos decir. ¿Cuántos tomates hay en el frigorífico? O la nevera. ¿Cómo many oranges? ¿Cuántas naranjas? ¿Cómo many potatoes? ¿Cuántas patatas? ¡Ole! Wash the glasses, please. They are dirty. Lava los vasos, por favor. Están sucios. Wash the glasses. Lava los vasos. If you want to say, do the dishes, in general, you will say, Lava los platos. Pero ahora son los vasos, por lo que... Lava los vasos, por favor. Que están sucios. I like to do things early in the morning. Me gusta hacer las cosas temprano por la mañana. Me gusta hacer las cosas temprano por la mañana. How wide is this street? ¿Cuánto mide esta calle de ancho? ¿Cuánto mide? ¿De ancho esta calle? ¿Cuánto mide? That's for how wide. If you want to know how long. ¿Cuánto mide de largo en vez de ancho? ¿Cuánto mide de largo? Y ya está. We will meet at the station. Nos encontraremos en la estación. Ahí nos encontraremos, amigo. Nosotros nos encontraremos en la estación. They were late for the meeting. They arrived late at the meeting. Llegaron tarde a la reunión. Por causas que no me interesan, llegaron tarde a la reunión. Some people talk too much. Algunas personas hablan demasiado. Algunas personas hablan demasiado. Tienes que pagar al contado. ¿Acepta la tarjeta? ¿Acepta la tarjeta? Pues no. Tienes que pagar al contado. La policía está buscando al ladrón. ¿Dónde está el ladrón? No lo sé, pero... La policía está buscando al ladrón. En este país llueve mucho en primavera. O durante la primavera. En este país llueve mucho en primavera. La veré el domingo que viene. El domingo que viene veré a Carolina, que es chica más guapa. La veré el domingo que viene. En mis sueños, pero la veré en Andalés. Había muchos viajeros en el tren. Bueno, a eso ha sonado como te has tragado una aceituna, tío. Otra vez. Había muchos viajeros en el tren. El tren estaba lleno, tío. Había muchos viajeros en el tren. Y luego, all of a sudden, there is a stain on the table. Hay una mancha en la mesa. The table is dirty. La mesa está sucia porque hay una mancha en la mesa. Él estaba aburrido al final de sus vacaciones. Al final de sus vacaciones, él estaba aburrido. Now let's tell somebody to keep it up. Keep it up, bro. Sigue así. Literally continue like this. Sigue así. Keep it up, man. They lived in Australia for many years. Ellos vivieron en Australia durante muchos años. Durante muchos años, ellos vivieron en Australia. These cliffs are very famous. Estos acantilados son muy famosos. Yeah. Quite a word, huh? Acantilado. Estos acantilados son muy famosos. Hey, how long? Without seeing you, I'm the best acting ever, bro. Woohoo! Well, hey man, how long? ¿Cuánto tiempo? ¿Cuánto tiempo sin verte? It's been a while. ¿Cuánto tiempo? What brings you here? ¿Qué te trae? Por aquí. ¿Cuánto tiempo, tío? A ver, ¿qué te trae por aquí? Well, there are a very few cars in this parking lot, you know. Hay muy pocos coches en este aparcamiento. En este aparcamiento, o el parking, en este aparcamiento, hay muy pocos coches. Esa niña tiene dientes muy grandes. Esa niña tiene dientes muy grandes. ¿Dónde está tu oficina, chaval? Bueno, pues, mi oficina está en el primer piso. No puedo dormir de noche, o durante la noche, o por la noche. Manolito va a ir al dentista el martes. El martes, Manolito va a ir al dentista. There were many planes in the sky. ¿Qué pasa en la calle de Leches? There were many planes in the sky. Había muchos aviones en el cielo. Temporada alta. Porque había muchos aviones en el cielo. Tela, 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 tela este vídeo. Pero bueno, continuamos. La próxima frase. Oh, yeah. We will go on Thursday morning. Yeah, sounds good. We will go on Thursday morning. Iremos el jueves por la mañana. Iremos, we will go, el jueves por la mañana. Generalmente voy a trabajar en coche. O generalmente voy al trabajo en coche. El tren no me fío, la verdad. Y del autobús, pues nada. O sea que generalmente voy a trabajar en coche. On one hand and on the other hand. Or on the one hand and on the other hand. Por un cuidado. No, no, no por un cuidado, pero por un lado. We say a side, not the hand. Por un lado y por otro lado. Por un lado, lo sé. Y por otro lado, no lo sé. Vete tú a saber. No he comido nada desde el desayuno. Todas las ventanas están abiertas. Cuidado con tu casa, chavalote, porque todas las ventanas están abiertas. Ella vive en el campo. Ella vive en el campo. At night, you can see the stars. At night, you can see the stars. De noche, puedes ver las estrellas. Hay un cielo muy despejado. Hay un cielo muy despejado. Hay un cielo muy despejado. Y por eso, de noche, puedes ver las estrellas. La mesa roja del jardín está rota. La mesa roja del jardín está rota. Su hermano está estudiando en los Estados Unidos. El final está a la vista. El final está a la vista. A menudo hablo con ella por teléfono. Hablo con ella por teléfono a menudo. So often, a menudo. A menudo hablo con ella por teléfono. I travel to France. France. La France, les baguettes, on Monday. Viajo a Francia el lunes. El lunes me voy a Francia, tío, a comprar un par de baguettes. Viajo a Francia el lunes. We eat fish once a week. Comemos pescado una vez a la semana. Una vez a la semana comemos pescado. Hay ese pescadito frito que bueno que puede estar. El hombre llevaba puesto un sombrero. So you can say llevaba un sombrero o llevaba puesto. He had it on. Un sombrero. Ese hombre. Bueno, el hombre llevaba puesto un sombrero. Oímos las noticias en la radio. ¿Qué pasó? Lo sé todo, tío. Porque, bueno, Pepe y yo, nosotros, oímos las noticias en la radio. Muy guapa. En este país, los trenes siempre llegan a la hora o a tiempo. Este país, utopia. En este país, los trenes siempre llegan a tiempo o a la hora. Hay hombres trabajando en la carretera. Hay hombres trabajando en la carretera. Nos vamos a casar muy pronto. Porque Carolina y yo, no es verdad, pero bueno. Nos vamos a casar muy pronto. So, therefore, this year, we are not going on vacation. Este año no vamos de vacaciones. O, no, nos vamos de vacaciones. Pues va a ser que no, tío. Este año no vamos de vacaciones. Pero, next year, we will go on vacation to Greece. El año que viene, iremos de vacaciones a Grecia. Me parece muy chula Grecia. Por lo que, el año que viene, iremos de vacaciones a Grecia. And, by the way, as one ever knows, do you play chess tomorrow? Are you playing chess tomorrow? ¿Juegas al ajedrez mañana? ¿Vas a jugar al ajedrez mañana? ¿Juegas al ajedrez mañana? El señor Pérez está trabajando en el banco en estos momentos. El banco del parque, pero el banco. El señor Pérez está trabajando en el banco en estos momentos. It was very difficult to do that in the past. Era muy difícil hacer eso en el pasado. Era muy difícil hacer eso en el pasado. You know what? I'll drink the coffee if it's not too hot. Beberé el café si no está demasiado caliente. Mmm, tiene buena pinta. Beberé el café si no está demasiado caliente. Great news. I'm going to meet Carolina at the restaurant. Voy a encontrarme con Carolina en el restaurante. Ponesse la camisa, chavales, el traje. ¿Qué pasa por aquí? Porque voy a encontrarme con Carolina en el restaurante. ¡Ole! Bueno, tras la esto, there are many floors in the building. There are many floors in this building. Hay muchos pisos en este edificio. Pedro y Pepe juegan a las cartas todos los sábados. Todos los sábados, es que cada sábado, tío. Todos los sábados, Pedro y Pepe juegan a las cartas. No abras la boca cuando estés comiendo. Hola, chavales. Muy buenos días a todos. En este vídeo vamos a ver un montón de frases con las preposiciones para y por. If you're not too familiar with these guys, there's a separate video explaining the differences between para and por. But as a reminder, here are the general uses of these two guys before we dive in into the phrases. Para is used for destinations. For example, voy para casa. I'm going to my home. Voy para casa. Para is also used for purpose. Necesito estos zapatos para correr. I need these shoes in order to run. Para is also used for deadlines. I need these results by Friday. Necesito los resultados para el viernes. Para is also used for contrast. Para un niño, lee muy bien. For just being a child, he reads quite good. And para is also used for an action that's going to be completed soon. And then we have por. Por is used for gratitude or for an apology. Gracias por su ayuda. Thanks for your help. It's also used for velocity or frequency. Voy a la biblioteca cinco veces por semana. Five times a week, I go to the library. Por is also used when you want to say through, along or in the area of somewhere. Andamos por el parque. We are walking through the park. Por is also used for a specific duration of time. Estudié por dos horas. I studied for two hours. Por is also used for a general, undetermined time. Veo las estrellas por la noche. I watch the stars at night. Veo las estrellas por la noche. Por is also used for means of communication or transportation. I'm going to travel by train. Voy a viajar por tren. And por is also used to describe a cause. No pudieron andar o ir a pasear por la lluvia. Because of the rain, we couldn't take a walk. Now we know again what para and por means. And again, there's a separate video for these two guys. It's over 15 minutes. Watch it in the description below. Alright? And now, vamos a las frases mixtas, de todo un poco, con por y para. So, let's have some phrases with these two guys shuffled around. He is running down the street. Va corriendo por la calle. Por la calle va corriendo. He is running down the street. You have to study in order to pass. Tienes que estudiar para aprobar. Para aprobar tienes que estudiar. He is afraid at night. Él tiene miedo por la noche. Por la noche no puede dormir porque él tiene miedo. That's why I love you so much. That's the reason why. Por eso te quiero tanto. Cariño, eres tan amable. Por eso te quiero tanto. O tanto te quiero. Cuidado que éste tiene los dos. I get ready in the morning to go to work. Me arreglo por la mañana para ir a trabajar. ¿Cuándo? Por la mañana. ¿Para qué? Para ir a trabajar. Me arreglo por la mañana para ir a trabajar. You have to practice in order to learn. Tienes que practicar para aprender. ¿Quieres aprender? Pues practica. Tienes que practicar para aprender. Tienes que practicar para aprender. This right here. This is for you. Esto es para ti. Este regalo. Pues es tuyo. Esto es para ti. I go to the cinema to see a film. To see a movie, I go to the cinema. Voy al cine para ver una película. ¿A dónde vas? Pues voy al cine. ¿Ay, para qué? ¿Qué vas a hacer? Pues voy al cine para ver una película. What do you want to eat? Well, I want fish. I want fish to eat today. Quiero pescado para comer. Para comer hoy me gustaría un poco de pescado. Quiero pescado para comer. Cuento ovejas para dormir. Para dormir cuento ovejas. He practises sports during the day. Él hace deporte por el día o durante el día. Él hace deporte por el día. Nunca por la noche. I entered through the door. Yo entré por la puerta. Por la puerta de la habitación entre yo. Entré por la puerta. I have money to buy the tickets. Yo llevo dinero para comprar los billetes. El dinero sirve para comprarse los billetes. Por lo que yo llevo el dinero para comprar los billetes. Si me dejas un like en mi vídeo. Yo te doy las gracias por eso. Ana va a comprar por la tarde. Por la tarde, Ana va a comprar sus cositas. Lo hace por la tarde. Quiere aceite de oliva para cocinar. Se va a hacer un buen pan boli y por eso necesita aceite de oliva. Quiere aceite de oliva para cocinar. Esos tomates son para nosotros. Cuidado, amigo. Mucho cuidado. Porque esos tomates son para nosotros. Ella tiró la pelota por la ventana. Se cabreó, cogió la pelota y la tiró por la ventana. Vaya chica más mala. Voy al cine por la noche. Otra vez escribiendo el tiempo. Por la noche voy al cine. Que hay menos gente. Se ve todo mucho mejor. No hay ningún ruido de palomitas ni leches. Yo voy al cine por la noche. Escucho música para dormir. Así me relajo. Por lo que después del cine este yo escucho música para dormir. El gato está por el suelo. Por el suelo está el gato. Estamos listos para dormir. salir. Todo el mundo preparado. Todo el mundo listo. Estamos listos para salir. He is tired from the effort. Está cansado por el esfuerzo. No está acostumbrado a hacer estas cosas el Manolo. Por lo que ahora, tras la jornada en la obra, él está cansado por el esfuerzo. Para aprender, hay que estudiar. Mira nene, si tú quieres aprender, tú tienes que estudiar. Para aprender. Para aprender, hay que estudiar. He was arrested for stealing money. Bad boys, bad boys. He was arrested for stealing money. Fue detenido. Fue detenido. Por robar dinero. Por robar dinero, fue detenido. No bro. Has me the documents to photocopy them. Pásame los documentos para fotocopiarlos. Necesito fotocopias. Por favor, pásame los documentos para que pueda hacer las fotocopias. He knows how to climb trees. Sabe trepar por los árboles. El gatito se ha levantado del suelo, ahora está dándose vueltas y como ves, el gato sabe trepar por los árboles. Now that cream is for the face. Esa crema es para la cara. Esta crema, la mejor del mundo amiga. Esa crema es para la cara. I want the money in advance. Quiero el dinero por adelantado. No me fío de nadie, por lo que yo quiero el dinero por adelantado. Por favor, eh. I am going to Europe next year. Voy para Europa el año que viene. Me voy de viaje unas vacaciones. Me voy para Europa el año que viene. They work to earn money. Ellos o ellas trabajan para ganar dinero. Hay que hacer ese trabajito para ganar dinero. Back on battlefield, they communicated by radio. Se comunicaron por radio. No había cobertura para el móvil. Nada de WhatsApp por ahí. Se comunicaron por radio. We will leave for Barcelona in 30 minutes. Saldremos para Barcelona en 30 minutos. Nos vamos de aquí. Nos vamos de aquí. Saldremos para Barcelona en 30 minutos. El gato entró por la ventana. Por ahí entró el gatito. El gato entró por la ventana. My trip to London is scheduled for June. Mi viaje a Londres está previsto para junio. Mi viaje a Londres está previsto para junio. Tengo mucha curiosidad por saber la verdad. A ver, chavalín, ¿qué me estás contando tú por aquí? Porque yo la verdad. Yo tengo mucha curiosidad por saber la verdad. ¿Cuánto cuesta esto? ¿Por cuánto me lo vendes? Esta carta fue escrita por Paco. Paco lo ha escrito. O sea que esta carta fue escrita por Paco. Se pone crema para protegerse del sol. Hace mucho calor. Hay que tener mucho cuidado. Y por eso él o ella se pone crema para protegerse del sol. ¿Cómo llegaron los coches a la isla? Pues mira, los transportaron por barco. ¿Cómo llegaron los coches a la isla? Pues mira, los transportaron por barco. ¿Para ir al cine? ¿Aún hay tiempo? ¿O es ya muy tarde para ir al cine? He has been chosen for his talent. Ha sido elegido por su talento. Por su talento ha sido elegido. Bring a coat, man, in case it's cold. Lleva un abrigo por si hace frío. Por si hace frío, tráete un abriguito que nunca se sabe. ¿Vale? Muy bien. Do you know what that is for? ¿Sabes para qué es eso? ¿Sabes para qué sirve? ¿Sabes tú para qué es eso? ¿No? Is that why you get mad? Is that the reason why you're mad? ¿Por eso te enfadas? No hay para tanto, hombre. No te enfades. ¿Por eso te enfadas? Y acabamos con el coche. The car was traveling at 100 km per hour. Hola, chavales. Muy buenos días a todos. Let's talk today about irregular verbs. Stem changing verbs. Today's list is about the verbs where the O will change into U, E. For example, absolver. Yo absuelvo. Okay? Let's get it on. To absolve. Absolver. Yo absuelvo. Tú absuelves. Él absuelve. To agree on, or to remember, acordarse de. I remember, yo me acuerdo. So the O becomes U, E. To have lunch, almorzar. Almorzar. Yo almuerzo. Now, the O becomes U, E in all persons in the present except nosotros, we, and vosotros. You guys in the plural. So, yo almuerzo. Nosotros almorzamos. Vosotros almorzáis. Alright? Remember, nosotros and vosotros, they do not change. Next. To approve. Aprobar. 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 Yo apruebo esto. Nosotros aprobamos esto. To boil. To bake. Cocer. Cocer. Yo cuedo. Yo cuedo. Colgar means to hang or to hang up the phone. Colgar. Yo cuelgo. Tú cuelgas. Él cuelga. Nosotros colgamos. To move. Conmover. Conmover. Contar. 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 Yo cuento. Tú cuentas. Él cuenta. Nosotros contamos. Vosotros contáis. Ellos cuentan. To cost. Costar. How much does it cost? Cuanto cuesta. Cuanto cuesta. Cuanto cuesta. yo cuesto mucho. Demoler, to demolish, to trash, demoler. To prove, to show, to demonstrate, to return, devolver, yo devuelvo. I'm giving it back, man. Te lo devuelvo. Devolver. To dissolve, disolver, disolver, yo disuelvo. To hurt, doler, doler. It hurts, me duele, duele mucho. To sleep, dormir. I sleep now. Yo duermo. Dormir. To find, encontrar. Encontrar. Yo encuentro, tú encuentras, él encuentra. Nosotros a encontramos. To wrap, envolver. Envolver. To rain, llover. It is raining, llueve. Llueve. To bite, morder. Morder. Muerde. Esto. Bite on this. Muerde. To grind, moler. Moler. That's why your teeth in the back are called muelas. To die, morir. Morir. To show, like demostrar, without a de. Mostrar. To move. Como conmover. Conmover is more for an emotional level. Mover is like one piece moving from a place to another. Yo muevo. Mover. To be able to. Poder. I am able to do something. Yo puedo hacer algo. To taste. To try. To prove. Probar. Probar. Yo pruebo. Tú pruebas. Él prueba. Nosotros probamos. To promote. Promover. 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 To remember again. Recordar. 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 I remember. Yo recuerdo. 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 To remove. Remover. Remover. Remove this. Remueve esto. To resolve a problem. Resolver. 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 Él resuelve el problema. To twist. Retorcer. 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 To mix. To shake. Revolver. Revuelve esto. Yo revuelvo. Revolver. Yeah, like a gun. Revolver. To beg. Rogar. Rogar. Te ruego que me escuches. I beg you. Listen to me. Te ruego. Te ruego. To be accustomed to something. Soler. Soler. I am accustomed to have eggs for breakfast. Suelo tener huevos para el desayuno. Suelo tener huevos. Suelo tener huevos. To sound. Sonar. 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 To sound. Me suenan. Yo sueño. Soñar. To dream. Soñar. The N with the haircut. Soñar. I am dreaming. Estoy soñando. I dream. Yo sueño. Sueño de ti. Toda la noche, cariño. To twist. To twist. To twist. Is also torcer. Without the R-E. Torcer. To thunder. Tronar. Truena el trueno. That's why Captain Thingy is called el Capitán Trueno. And then finally to fly. Volar. 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 Yo vuelo. El avión vuela. Nosotros volamos. So, there you go. These are the verbs where the stem changes from O into U-E in the present for yo, tú, él, ellos, ellas y usted. Let's recap the list one time. Absolver. To absolve. Acordarse de. Almorzar. Aprobar. Cocer. Colgar. Conmover. Contar. Costar. Demoler. Demostrar. Devolver. Disolver. Doler. Dormir. Encontrar. Envolver. Llover. Morder. Moler. Moler. Morir. Morir. Mostrar. Mover. Poder. Probar. Promover. Recordar. Remover. Resolver. Retorcer. 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 Revolver. Y rogar. Soler. Sonar. Soñar. Torcer. Tronar. Y volar. Hola chavales. Buenos días a todos. Espero que tengáis un muy buen fin de semana. Es tiempo de hablar de Cocknates. Yes, we are going to talk about Cocknates. It's not a toothpaste. It's words that are identical or very similar to each other in different languages. So you are about to multiply your Spanish vocabulary. Porque aquí vamos a hablar de I. Bueno, empezamos con palabras que son idénticas o lo mismo en español y inglés. An accident. Un accidente. Accidente. He tenido un accidente con el coche, pero estoy bien. Activities. Actividades. Actividades. Tengo el día libre. Voy a hacer un montón de actividades. Sí, sí. Actividades haciendo YouTube este chaval es. Adult. Un adulto. You're a big boy. You're an adult now, baby. Ahora eres un adulto. Un chico mayor. An agent. Un agente. Un agente. FBI, open up. I'm an agent. FBI, abre la puerta. Soy un agente. Air. Aire. Me gusta estar en el aire libre. Alarm. Alarm. Like when Beyonce is out of the window. Alarma. Alarma. Animal. Animal. Un animal en el bosque. So, as you can see, many words are the same. It's more about the pronunciation, right? Animal. Alarma. Area. Area. Accent in the house. Area 51. An artist. Un artista. Artista. Atmosphere. Atmosfera. Accent in the house. Atmosfera. Tengo un Tesla en la atmósfera, tío. Attention. Atención. Pay attention. Presta atención. In English, you pay for attention. In Spanish, you borrow. Presta atención. Banana. Banana. O plátano. A blouse. Una blusa. Carolina, esa blusa te queda maravillosa. Muy bonita esa blusa. Cabin. Cabina. Cabina. A cable. Un cable. Mira qué fácil. Un cable. Cafeteria. I don't know how you say it in... La cafetería. Vamos a tomar un café en la cafetería del tío Manolo. A camera. Cámara. Again with an accent there. Cámara. La cámara de fotos tiene que estar siempre muy limpia, ¿eh? Con el sensor y el polvito, cuidadito. Luego alguien te viene encima y te dice... Oye, cuidado. A ver. Canal. Como el de la televisión. Canal. Un canal. Capital. Capital. Madrid. Capital de España. Center. El centro. El centro. El centro de la ciudad. Está muy bonito. En Barcelona. Cereal. 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 Voy a desayunar con cereal. It's super cereal. Es super cereal. Clash. Clase. Carolina tiene mucha clase. No me gusta la clase de matemáticas. Me gusta mucho la clase de arte. Bueno. Coast. Costa. La costa brava. La costa dorada. La costa de España. Perdón. La costa. West Coast. La costa de... ¿Es este o este? Es que siempre me equivoco con estos dos. Color. Color. Red is my favorite color. Mi color favorito es el rojo. Company. Compañía. Compañía. Pay attention. It's with the N. With the haircut. La ñ. Company. Compañía. Easy company. La compañía easy. A concert. Concierto. El concierto. Tengo un DVD con el concierto de Bon Jovi, tío, y está super guay. Un concierto. Concierto. Construcción. 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 Yes, if you see two seats next to each other, it's like c-c-c. Construcción. Voy a hacerme una casa. Vamos a hacer una construcción. Sí, será de Lego, pero bueno. A continent. Un continente. Continente. Continente es como Europa, América y todos estos, ¿no? A debate. Un debate. Quiero hablar. Necesitamos tener un pequeño debate, chavalito. Tú y yo hablamos. Directions. Direcciones. Direcciones. It also means addresses. A director. Un director. Director. Disaster. Disaster. Desastre. A ver. Eres un desastre. Bueno. Distance. Distancia. Distancia. What's the distance, bro? ¿Cuál es la distancia, hermano? A dragon. Un dragón. Accent. On the O. Un dragón. Pronto veremos más capítulos del Game of Thrones con el dragón. La pelea que se van a montar, ¿eh? El dragón azul y el dragón ahí. A ver, a ver. An elephant. Elefante. Un elefante. Dumbo. El elefante. ¿Qué pasa, Dumbo? ¿Todo bien? An error. Error. Un error. Yeah, it's the R party. Just put your tongue. Just practice on it. Un error. An explosion. Una explosión. Y sí. También con acento. Una explosión. A factor. Un factor. ¿Ya pasa auto-tren? Pausa. Yeah, I live in a place where a lot of trains pass by. Makes me feel like Brad Pitt in Seven without Gwyneth. Hmm. O sea que, un factor. Family. Familia. Familia. Mira qué fácil, chavales. Familia. Festival. Un festival. Me voy de fiesta, chicos. Yo me voy a un festival. Pero un festival de verdad. Con músicos. No un festival de punky, punky, tunky, punky. No. Con guitarras, con canciones, con voz. Un festival como Dios manda. Bueno, perdón. Fruit. Fruta. Fruta. Uy, que doy muy fuerte al micro, tío. Fruta. Hay que comer fruta. Es bueno para tu cuerpo. Funeral. Un funeral. Funeral. Galaxy. Galaxia. La galaxia. Sounds like a goddess, man. Oh, hola, galaxia. O sea que el Tesla del Musk está en la galaxia. A group. Un grupo. Un grupo. A helicopter. Get to the chopper. Un helicóptero. Cuidado con el acento de. Helicóptero. And as always, the H is never, ever pronounced. A helicopter. Un helicóptero. A. Oh. Hipopótamos. Uh, me ha salido, tío. Un hipopótamo. Un hipopótamo. Sí, sí. Sounds like Japanese. Un hipopótamo haduken. Kamehame. Cuidado. Un hipopótamo también tiene un acento, eh. Cuidado. History. Historia. Con la H que no se pronuncia. Historia. A hospital. Un hospital. Estoy muy enfermo. Tengo que ir al hospital. A hotel. Un hotel. Mira qué fácil, chavales. An hour. Una hora. Hora. Human. Humano. Idea. Idea. Identification. Identificación. Con un acento. If the word ends in I-O-N, there's a big chance there's an accent in there. Uy, otro tren, Dios, ya. Otro Brad Pitt aquí. Bueno, esto, ¿ya cuánto tiempo llevamos ya? ¿Un poquito más o acabamos? Bueno, un poquito más. Independence. Independencia. Independence Day. El día de la independencia. El 4 de julio. Información. Información. Información, por favor. ¿Dónde está? Yo qué sé. Infórmeme, por favor, señorita. Insects. Insectos. Insectos. Inspection. Inspección. Vengo a inspeccionarlo todo. Soy de inspección. A ver. Intelligence. Inteligencia. Inteligencia. Invitation. Invitación. Es que esto está muy fácil. A lemon. Un limón. Quiero limonada hecha de limones. Mi limonero. A leopard. Or, how do you say it? A leo. A leo. A fast animal in... Un leopardo. El leopardo. And a lesson. Una lección. Then we have line, which is una línea. Mientras tanto, otro tren. Dios. And list. Lista. Lista. Bueno, chavales, es que hay mucho tráfico. Esto es todo para hoy. Let's start asking. Are you going out this evening? Are you doing something this evening? ¿Vas a salir esta noche? Oye, tú, esta noche, ¿vas a salir? Pues sí. Esta noche voy a jugar a bolos. Tonight I'm going to play some bowling. Voy a jugar a bolos. Porque sí, voy a salir esta noche. So, are you going out this evening? ¿Vas a salir esta noche? La próxima preguntita. Hey, are you having a good time? ¿Te lo estás pasando bien por aquí? Sí, hombre, me gusta mucho esta fiesta. Me lo estoy pasando muy bien. Are you having a good time? ¿Te lo estás pasando bien? Muy bien. La próxima pregunta que podríamos hacer a alguien es, por ejemplo, Are you still working for some company? ¿Sigue usted trabajando para esa empresa o en esa empresa? ¿Sigue o sigues usted o tú? ¿Sigues tú trabajando para esa empresa? Sí, sí, yo aún trabajo en la PSST. La PSST, sí, tío. Pablo Spanish Studios, tío. Muy bien. So, are you still working for that company? ¿Sigues trabajando para esa empresa? ¿O aún trabajas ahí? Muy bien. La próxima frase. Did you catch the news today? ¿Has visto las noticias de hoy? ¿O has oído las noticias de hoy? Did you catch the news today? ¿Has visto las noticias de hoy? Spanish conversation questions. Alright. Vamos, chavales. And let's start with, do you do any sport in your free time? ¿Hace usted deporte en su tiempo libre? O más informal, ¿haces tú deporte en tu tiempo libre? Yeah, sure. I play soccer every week. Claro, hombre. Yo juego a fútbol cada semana. Yo juego a fútbol cada semana. So, do you do any sport in your free time? ¿Hace deporte usted en su tiempo libre? Next question we can ask. La próxima preguntita que podemos hacer. ¿Tiene usted alguna afición o tienes tú alguna a-fi-ción? ¿Tienes tú alguna afición? Sí, a mí me gustan los videojuegos. But don't buy Battlefield. It's only 42 frames per second. Vaya chorrada de juego que han sacado. Sí, yo tengo una afición. Me gustan los videojuegos. Muy bien. So, do you have any hobbies? ¿Tiene usted alguna afición? Muy bien. La próxima pregunta que hacemos es. Do you know many people here? ¿Conoces a mucha gente aquí? ¿O conoce usted a mucha gente aquí? No. I do not know anybody over here. No, chaval. Yo aquí no conozco a nadie. No. Yo aquí no conozco a nadie. So, do you know many people here? ¿Conoces a mucha gente aquí? Y continuamos con una pregunta muy, muy clásica. Do you know what time it is? Please. What time is it? ¿Sabe usted qué hora es? Por favor. Por favor. ¿O sabes tú qué hora es? Por favor. ¿Sabe usted qué hora es? Do you know what time it is? Pues sí. Son las dos y media. Yeah. It's half. It's two. Half. ¿Cómo se dice en inglés esto? Half past two. Son las dos y media. La próxima pregunta que vamos a hacer es. ¿Has estado aquí antes? ¿Has estado aquí antes? ¿Tú? ¿Has estado aquí antes? ¿O ha estado usted antes aquí? No. I've never been here. No. Yo nunca he estado por aquí. No conozco nada. No sé dónde estamos. Hmm. Have you been here before? ¿Has estado aquí antes? So, suddenly we are in the club. And the best question we can ask over there, of course, is. Have you read any good books recently? Hmm. ¿Has leído algún libro bueno últimamente? ¿O has leído algún buen libro últimamente? ¿Has leído algún buen libro últimamente? Well, not really. I usually read the newspaper. Pues, la verdad es que no. La verdad es que no. Yo suelo leer el periódico. So, have you read any good books today? Or, no, recently. Oopsie. ¿Has leído algún buen libro últimamente? So, after the day in the club, we got to get back to the deck, like Arnold would say. And then we ask Manuel, Hey, Manuel, ¿qué tal, tío? Una pregunta aquí sobre el trabajo. Hmm. Have you worked here? Long. Have you been here a long time doing this job? ¿Llevas mucho tiempo trabajando aquí? Manuel, por favor, me pregunto, ¿Llevas tú mucho tiempo trabajando aquí? Yeah, bro, I've been working here for 10 years. Sí, llevo aquí trabajando unos 10 años. Yo trabajo aquí ya 10 añitos. So, have you worked here long? ¿Llevas mucho tiempo trabajando aquí? Sí, me pregunto. And now let's ask a few polite questions. Well, let's introduce ourselves first. Hi, I'm Pablo. I wanted to introduce myself. Hola, soy Pablo. Quería presentarme. And then we can say, hi, I'm Pablo. What brings you here? Hola, soy Pablo. ¿Qué te trae por aquí? Yeah, I was in the U.S. a few times. And all I heard was Pablo, Paco, Pablocito. Ay. Bueno, continuamos con la próxima frase antes de que diga tonterías. Y esa, la próxima pregunta o frase es. Hmm. How did you become a lawyer? How did you become that profession? ¿Cómo se convirtió usted en abogado? ¿Cómo se convirtió usted en la profesión que tiene esa persona? Well, by studying and working. D. Pues mira, muy fácil. Estudiando y trabajando. Y algunos A. Ah, en la empresa del papi, con el dinero del papi, no sé qué, da, 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 da. Pero yo, no. Yo estudiando y trabajando. How did you become a something? ¿Cómo se convirtió en? So, next phrase. Last week I was on the phone with Britney Spears, and all of a sudden my friend Pedro asked me, Hey, Pablo, how do you know her? ¿Cómo la conoces? Y como es Britney Spears, decimos la. Si sería un tío, diríamos le. ¿Vale? Muy bien. O sea, how do you know her? Hombre, es que Britney yo mucho tiempo la conozco, pues, por internet. So, next phrase is when la tía María comes with las amigas, and there's a baby around. Hola. Muy bien. And so, obvious question to ask to one of the girlfriends is, how old is your baby? Hey. ¿Qué edad tiene tu bebé? ¿Qué edad tiene tu bebé, amiga de María? O, ¿cuántos años tiene tu bebé? So, we can ask, what age does the baby have, or how many years does the baby have? In Spanish, we've got two questions for the age. ¿Cuántos años tiene tu bebé, o qué edad tiene tu bebé? And then we have a Coffee Corner Classic. Oh, yeah. How was the traffic this morning? How was traffic this morning, man? ¿Cómo estaba el tráfico esta mañana? ¿Cómo estaba el tráfico esta mañana? I don't know. I took the train. No lo sé. He pillado el tren. Muy buenos días a todo el mundo. Espero que vaya todo muy bien. Let's apologize in Spanish. Let's realize we did something wrong and offer our apologies. Muy bien, chavales. A disculparnos. Vamos. Vamos. Alright, the easiest phrase in the book is Excuse me. Excuse me. Disculpe. Dis-cul-pe. Disculpe, caballero. Excuse me, sir. Now, how stupid, how careless, how thoughtless of me. Esto fue una estupidez. O yo fui descuidado. Fue una estupidez. Yo fui descuidado. How stupid of me. I am so sorry. Or I am so sorry for something. Lo siento mucho. Lo siento mucho. I am so sorry for being late. Lo siento mucho por llegar tarde. I am so sorry for being late. I am so sorry for being late. Lo siento mucho. Now, the fancy one, I beg you pardon, you can just say, por favor, discúlpeme. Por favor, discúlpeme. Muy bien. Pero también puede ser que la otra persona haya hecho algo malo. Y entonces vas a decir, I demand an apology. Exijo una disculpa. He visto lo que ha pasado. Por eso yo exijo una disculpa. Now, I do not want to impose. Put myself in the middle of things I'm not supposed to. I do want to impose. No quiero entrometerme. En-tro-me-ter-me. Tengo que hablar, aunque la verdad es que no quiero entrometerme, pero, ahí está. I no want to impose. No quiero entrometerme. Piensa en meterse dentro. Le quitas la D y entonces tenemos entrometerse. ¡Ole! Bueno, continuamos con... I do not want to interrupt. No quiero interrumpir. O, a ti, yo no quiero interrumpirte. Cuidado con la doble R ahí. Interrumpirte. I also, I do not want to keep you waiting. No quisiera hacerle esperar a usted, caballero. No, 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 no. No quisiera hacerle esperar. ¿Vale? If you want to... You don't want to do something, no quiero. You would not like to do something. No quisiera. Ahí estamos. So, I want to want to keep you waiting. No quisiera hacerle esperar. O, no quiero hacerle esperar. Vale. I do not want to take up your time. No quisiera quitarle tiempo. Eso es ya, digamos, muy buen idioma. Si no diríamos, a ver, Tete, no quiero hacerte perder el tiempo. Pero ahí, no quisiera quitarle tiempo. O su tiempo. O el tiempo. Muy bien. Same thing you're going to say when you do not want to waste someone's time. No quisiera hacerle perder el tiempo. I made a stupid mistake. Cometí un estúpido error. ¡Ay, Dios! Cometí un estúpido error. That's why all the phone numbers of my ex-girlfriends are gone. That way, I will not cometer un estúpido error. ¡Ay, Dios! All right. I must apologize for. Le debo una disculpa por lo que he hecho. Te debo o le debo una disculpa por haber hecho algo malo. Por eso yo le debo una disculpa. I was only trying to do something. Solo intentaba hacer algo. I was only trying to. Solo intentaba. I wouldn't like to bother you. No quiero molestarte. O molestarle a usted. O molestarte a ti. I would not like to bother you. I do not want to bother you. No quiero molestarle. O no quisiera molestarle. So, yeah. I am really sorry. Lo siento mucho. Lo siento mucho. Vamos a continuar con nuestras preguntas y respuestas que podemos utilizar en una conversación. Moving on with our questions and answers in Spanish. Vamos, chavales. Let's ask. How is business? How is business going? How was the weather in Barcelona when you left? ¿Qué tiempo hacía en Barcelona cuando te fuiste? ¿O cómo estaba el tiempo en Barcelona cuando te fuiste? How was the weather? ¿Qué tiempo hacía o cómo estaba el tiempo? I love the coffee here. Have you tried it before? Me encanta el café aquí. Oye, ¿tú ya lo has probado? Está buenísimo. Me encanta el café aquí o de aquí. ¿Ya lo has probado? And then we have las amigas. And one amiga asks to the other amiga. Hola, I love your dress. Can I ask where you got it? Where did you buy it? Me encanta tu vestido. ¿Puedo preguntarte dónde lo has conseguido? ¿Puedo preguntar dónde lo has comprado? Can I ask you where you got it? ¿Puedo preguntar dónde lo has encontrado o conseguido? Is this your first visit here? ¿Es su primera visita aquí, caballero? ¿Es esta su primera visita aquí? Is this your first time over here? Yes, it's the first time. Sí, es la primera vez. ¿Andas con ganas de que llegue el fin de semana? Menuda semanita llevamos ya encima. Yo la verdad es que sí. ¿Y tú? ¿Andas con ganas de que llegue el fin de semana? ¿Qué consejos puede darme o qué me puede usted aconsejar? ¿Qué consejos puede darme? ¿Qué consejos puede darme? ¿Qué te hace feliz? Te veo feliz hoy, te veo de buena leche. A ver, ¿qué te hace feliz hoy? ¿Qué te está poniendo feliz? Y al revés tenemos... ¿Qué te preocupa? ¿Qué te preocupa? Oye, que te veo un poco rarito hoy. Una cuchara. Muy bien. La primera frase es... ¡Ay! Despega el pastel del molde con una cuchara de palo. Tranquilos, que primero lo digo en español rapidillo, luego en inglés y luego en español más despacito. Despega el pastel del molde con una cuchara de palo. ¿Veis aquí que también podemos decir cuchara de madera o cuchara de palo? Despega el pastel del molde con una cuchara de madera o de palo. Y acabamos con la cuchara, con una frase muy fácil. A ver... ¡Ah! The spoon is clean. Esta cuchara o la cuchara está limpia. La cuchara, esta cuchara por aquí, esta cuchara está limpia. Venga. Cu-cha-ra. Suena como un baile. La cuchara. Muy bien, chavales. Otra cosa en la cocina que tenemos por aquí es a fork. Ajá. Un tenedor. Un te-ne-dor. Hmm. Podría darme otro tenedor. Se me ha caído al suelo, señor. Por favor. Could you give me another fork? Podría darme otro tenedor, por favor. Ah. Otra frase por aquí. Usamos un tenedor para comer la comida. ¡Wow! Sherlock in a house. We use a fork to eat food. Usamos un tenedor para comer la comida. ¿Vale? O sea, to eat, comer. Food, pues comida. O los alimentos para alimentarse. Ajá. Ah. La cuchara estaba limpia. Pero, ¿qué pasa con nuestro amigo el tenedor? Uy. El tenedor está sucio. El tenedor está sucio. O sea, ¿me has visto? Clean, limpio. Dirty, sucio. El Sánchez sucio. Yo qué sé. All right, all right, all right. Moving on with more stuff in the kitchen. En la cocina. The oven. Ajá. El horno. El horno, donde nacen las pizzas, los Super Marios. El horno. Cuidado que lleva la H, que no se pronuncia en español, ¿eh? Ajá. El horno. Ajá. El cocinero no apagó el horno. Big mistake. The cook did not turn off the oven. El cocinero o la cocinera no apagó el horno. To turn off, apagar. Por ejemplo, apaga la luz. Turn off the light. Pues esto, el cocinero con el horno. El cocinero no apagó el horno. Muy mal. Continuamos con A. Ahora, ¿qué es lo que estás cocinando en el horno? What are you cooking in the oven? ¿Qué es lo que tú estás cocinando en el horno? Pues una pizza a cuatro estaciones, tío. ¿Qué te parece? Ah, pues muy bien. Me parece muy, muy bien. ¿Qué es lo que estás cocinando en el horno? Ah, y claro, cuando la pizza está lista, pues cuidado, mucho cuidado. El horno está muy caliente. Be careful. El horno está muy caliente. So, hot, caliente, cold, frío. My ex, even work, me callo. Moving on with a pan. More like a frying pan, where you would put your meat on it with aceite de oliva o mantequilla o como tú te hagas tu carne, lo que quieras. O sea, no es tan profunda como una cacerola, pero es una sartén. La sartén, tío. Y cuidado que lleva acento en la e, la sartén. Hay que poner aceite en la sartén. Como en español, cocina con aceite de oliva como Dios manda. It's necessary to put oil in the frying pan. Hay que poner o es necesario poner aceite en la sartén. Claro, hombre, si no te va a quemar toda la comida, chavalín. Por eso hay que poner aceite en la sartén. Bueno, bueno con Katie, Katie, Katie. Katie se puso de pie y llevó la sartén de patatas al fregadero. Buen trabajo, Katie. So, Katie stood up and carried the pan of potatoes to the sink. Katie se puso de pie y llevó la sartén de patatas al fregadero. Muy bien, Katie. Y la última frase con la sartén esta. Pusimos la sartén al fuego. Claro, si no, no vamos a comer bien. Pusimos la sartén al fuego. Eso viene del verbo poner. Y esto, amigos, eran las frases de la cocina de hoy pronto más. O sea que suscríbete a mi canal. Si aún estás suscrito, déjame un like, por favor, to come. Y vamos a verlo en el presente y en el pasado. ¿Vale? Empezamos con la conjugación y luego lo ponemos en frases. Venga, empezamos con el indicativo presente de venir. I come, yo vengo. You come, tú vienes. Él, ella o usted viene. Nosotros venimos. Vosotros venís. Y ahora con frases. Yo vengo de la montaña. I come from the mountain. Vengo de la montaña. ¿A qué hora vienes? What time do you come? ¿A qué hora vienes? Juan viene de compras con nosotros. Juan comes shopping with us. Juan viene de compras con nosotros. Nosotros venimos a la fiesta. We come to the party. Nosotros venimos a la fiesta. ¿De dónde venís? Where do you guys all come from? ¿De dónde venís vosotros? Vienen con nosotros. ¿Vienen con nosotros? They come with us. Ellos vienen con nosotros. Y esto era el indicativo presente. Moving on with the simple past of venir. Conocido como el pretérito perfecto simple. I came, yo vine. You came, tú viniste. Él, ella o usted vino. Nosotros vinimos. Vosotros vinisteis. Y ellos, ella o sea, ustedes, vinieron. Otra vez, I came, yo vine. Tú viniste. Él vino. Nosotros vinimos. Vosotros vinisteis. Y ellos vinieron. Y ahora lo ponemos en unas frases. Ayer, yo vine a la clase temprano. Yesterday, I came to the class early. Ayer, yo vine a la clase temprano. ¿Por qué viniste tú? ¿Por qué viniste tú? ¿Por qué viniste tú? Ningún amigo vino al partido. No friend came to the game. Ningún amigo vino al partido. Nosotros vinimos a la clase temprano. Ayer. We came to the class early yesterday. Nosotros vinimos a la clase temprano. Ayer. Qué pena. ¿Por qué no vinisteis vosotros anoche? What a pity. Why didn't you guys come last night? Esos son los niños cuyos padres no vinieron. Esos son los niños cuyos padres no vinieron. Muy bien, chavales. Y ahora lo vemos en el pretérito perfecto compuesto con el verbo venir. The present perfecto compuesto con el verbo venir. Los niños cuyos padres no vinieron a la clase temprano. You have come. Tú has venido. Él, ella o usted ha venido. Nosotros hemos venido. Vosotros habéis venido. Y ellos, ellas o ustedes han venido. Otra vez, yo he venido. Tú has venido. Él ha venido. Nosotros hemos venido. Vosotros habéis venido. Y ellos, ellas o ustedes han venido. Y ahora con un par de frases por aquí. Yo he venido varias veces a defenderla aquí. I have come here several times to defend her. Yo he venido aquí varias veces a defenderla. Tú has venido porque quieres estar aquí. You have come because you want to be here. Has venido porque quieres estar aquí. Nosotros esperábamos a Tony, pero él no ha venido. We were waiting for Tony, but he hasn't come. Esperábamos a Tony, pero no ha venido. Nosotros no hemos venido aquí a perder nuestro tiempo. We have not come here to waste our time. No hemos venido aquí a perder nuestro tiempo. Habéis venido al sitio equivocado si estáis buscando información. You guys have come to the wrong place if you are looking for information. Vosotros habéis venido al sitio equivocado si estáis buscando información. O para buscar información. Lo han venido haciendo durante años. Esto es más la expresión. Lo han venido haciendo durante años. Podemos ponemos to have en el presente y en el pasado con algunas frases. Vale, chavales. Y empezamos a conjugarlo en el indicativo presente. I have, yo tengo. You have, tú tienes. Él, ella o usted tiene. Nosotros tenemos. Vosotros tenéis. Y ellos, ellas o ustedes tienen. Una vez más, yo tengo. Tú tienes. Él, ella o usted tiene. Nosotros tenemos. Vosotros tenéis. Y ellos, ellas o ustedes tienen. Y ahora ponemos un par de frases con esto. Por ejemplo, tengo dolor en el hombro. I have pain in my shoulder. Tengo dolor en el hombro. ¿Tienes tú un fichero en tu oficina? Do you have a filing cabinet in your office? ¿Tienes un fichero en tu oficina? Este cuarto no tiene luz. This room does not have a light. Este cuarto no tiene luz. Nosotros tenemos que hacer deporte. Nosotros tenemos que hacer deporte. You guys have to clean. Vosotros tenéis que limpiar. Vosotros tenéis que limpiar. Y los gatitos tienen que dormir. The kittens have to sleep. Los gatitos tienen que dormir. Y esto era tener en el indicativo presente. Moving on to the simple past of to have. El pretérito perfecto simple de tener. I had. Yo tuve. Tú tuviste. Él, ella o usted tuvo. Nosotros tuvimos. Vosotros tuvisteis. Y ellos, ellas o ustedes tuvieron. Una vez más, yo tuve. Tú tuviste. Él tuvo. Nosotros tuvimos. Vosotros tuvisteis. Y ellos, ellas o ustedes tuvieron. Y ahora el pasado con un par de frases por aquí. Vamos, chavales. Por ejemplo. Me puse enfermo por la noche. Y tuve que llamar al médico de guardia. Oye, tú, tú tuviste la oportunidad de visitar la Plaza Mayor. Es muy bonita. Did you have the opportunity to visit Plaza Mayor? It's very pretty. ¿Tuviste la oportunidad de visitar la Plaza Mayor? Es muy bonita. Gloria tuvo que salir temprano del partido. Gloria had to leave the game early. Gloria tuvo que salir temprano del partido. Nosotros tuvimos que acortar las vacaciones debido a la tormenta. Nosotros tuvimos que acortar las vacaciones debido a la tormenta. Seguro que muchos de vosotros tuvisteis oportunidades. I am sure a lot of you guys had opportunities. Seguro, estoy seguro, que muchos de vosotros tuvisteis oportunidades. Los equipos no tuvieron un buen mundial. Los equipos no tuvieron un buen mundial. Y esto eran las frases con el pretérito perfecto simple del verbo tener. Y continuamos con el pretérito perfecto compuesto. The present perfect I have had. Yo he tenido. You have had. Tú has tenido. Él, ella o usted ha tenido. Tenido. Nosotros hemos tenido. Tenido. Vosotros habéis tenido. Y ellos, ellas o ustedes han tenido. Yo he tenido. Tú has tenido. Él ha tenido. Nosotros hemos tenido. Nosotros hemos tenido. Vosotros habéis tenido. Y ellos han tenido. Y ahora un par de frases con el indicativo pretérito perfecto compuesto. Yo siempre he tenido confianza. I have always had confidence in this. Siempre he tenido confianza en esto. Tú. Nunca has tenido que compensar nada. You have never had to compensate for anything. Tú nunca has tenido que compensar nada. Tampoco eso ha tenido echo. This has not had any reflection either. This hasn't been echoed either. Tampoco eso ha tenido echo. Nosotros hemos tenido muchas intervenciones. We have taken the floor on many occasions. We have had a lot of interventions. Nosotros hemos tenido muchas intervenciones. Vosotros, you guys, me habéis tenido esperando dos años. You guys have had me waiting for two years. Me habéis tenido esperando dos años. Y nuestros argumentos, estos, ellos, no han tenido éxito. Nuestros argumentos no han tenido éxito. Y esto eran las frases con el pretérito perfecto compuesto de tener. Volver. Volver. En el presente y en el pasado. Volver means to return, to come back. Y si decimos volver a, that means to do something again. Bien. Vamos, chavales, y empezamos con el indicativo presente de volver. I return. Yo vuelvo. You come back. Tú vuelves. Él, ella o usted vuelve. Nosotros volvemos. Nosotros volvemos. Vosotros volvéis. Y ellos o ellas o ustedes vuelven. Una vez más, antes de las frases. Yo vuelvo. Tú vuelves. Él, ella o usted vuelve. Nosotros volvemos. Vosotros volvemos. Y ellos, ellas o ustedes vuelven. Y ahora unas frases con el indicativo presente. Yo vuelvo a donde empecé. I return to where I began. Vuelvo a donde empecé. ¿Cuándo vuelves tú a casa? When are you returning home? When are you coming back home? Cuando vuelves tú a casa. Él o ella vuelve a casa por la tarde. He or she returns home in the afternoon. Vuelve a casa por la tarde. Chavales, volvemos nosotros al inicio. Shall we go back to the beginning? Volvemos al inicio. Y ahora algo de drama. Igual tenéis vosotros suerte y vosotros no volvéis a verme. You guys might get lucky and never see me again. Igual tenéis suerte y no volvéis vosotros a verme. Ellos vuelven temprano del cine. They come back early from the movies. Ellos o ellas vuelven temprano del cine. Muy bien, esto era el indicativo presente. Continuamos con the simple past. El indicativo pretérito perfecto simple. I came back. I returned. So, I came back. Yo volví. You returned. Tú volviste. Él, ella o usted volvió. Nosotros volvimos. Vosotros volvisteis. Y ellos o ellas o ustedes volvieron. Una vez más, antes de las frases. Yo volví. Tú volvisteis. Tú volvisteis. Él volvió. Nosotros volvimos. Vosotros volvisteis. Y ellos o ellas o ustedes volvieron. And now, some phrases in the simple past with volver. ver. Yo salí de la reunión y volví a casa. I left the meeting and I returned home. Yo salí de la reunión y volví a casa. Hey, tú dijiste que volviste a nuestra casa. You said that you went back to our place. Tú dijiste que volviste a nuestra casa. Ella volvió a las siete de la noche. She returned at 7 p.m. Ella volvió a las siete de la noche. Al día siguiente, nosotros volvimos a casa. On the next day, we came back home. We returned home. Al día siguiente, nosotros volvimos a casa. Y debería haberoslo contado a vosotros, cuando volvisteis. And I should have told you guys the moment you got back, the moment you returned. Y debería haberoslo contado cuando vosotros volvisteis. ¿Conan con gatitos? las gatas hembras se volvieron agresivas, mientras que los gatos se volvieron más dóciles. Esto se volvieron más dóciles. Ahí la versión reflexiva de volver. Volver can also mean to become. I become crazy. Me vuelvo loco. Vale, chavales, esto era el indicativo pretérito simple. Continuamos con el indicativo pretérito perfecto compuesto. Also known as the present perfect. I have returned. I have come back. Yo he vuelto. You have returned. Tú has vuelto. vuelto. Él, ella o usted ha vuelto. ¿Ves? Es muy fácil. Nosotros hemos vuelto. Vosotros habéis vuelto. Y ellos, ellas o ustedes han vuelto. Venga, una vez más, antes de las frases. Yo he vuelto. Tú has vuelto. Tú has vuelto. Ella o usted ha vuelto. Nosotros hemos vuelto. Vosotros habéis vuelto. Y ellos, ellas o ustedes han vuelto. No. Muy bien. Ahora con frases, chavales, vamos. Yo he vuelto. Cuatro años después. Yo he vuelto. Yo he vuelto. Cuatro años después. Oye tú, Carlos. Por fin. Has vuelto con nosotros. Carlos. Yo, Carlos. You have come back to us. At last. Carlos. Por fin. Has vuelto tú. Con nosotros. Él o ella ha vuelto a demostrarlo. He or she has proved this once again. Ha vuelto a demostrarlo. Y ahora una frase con nosotros. Qué bueno que hemos vuelto a lo básico. It's a good thing we have returned to basics. Qué bueno que hemos vuelto a lo básico. Eso cambiará. Eso cambiará. Ahora que vosotros habéis vuelto. Eso cambiará. Ahora que vosotros habéis vuelto. Millones de personas que estuvieron presas han vuelto a sus hogares. Millones de personas que estuvieron presas han vuelto a sus hogares. Millones de personas que estuvieron presas han vuelto a su hogares. Para crecer. 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 My kids are growing very fast. Mis hijos están creciendo muy rápido. Crecer. To pick up. Recoger. Please, pick this up. Por favor, recoge esto. To stay. To remain. Permanecer. Permanecer. Everything will remain the same. Todo va a ser lo mismo. Todo va a permanecer así. Dale con otro tren. Te-re-te. 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 To protect. Proteger. Pro-te-ger. Mi perro me protege. My dog protects me. To serve and protect. Servir. Y proteger. To deserve. To merit. Merecer. Me-re-cer. Here you have a Super Nintendo. You deserve it. Aquí tienes una Super Nintendo. Te la mereces. To attend to. Atender. 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 Por favor. Me-re-te. Atender. Atender. Por favor. to return as in giving something back not coming or going back to give something back devolver de vol ver I need to return some videotapes tengo que devolver unas películas bueno chavales muy bien aquí estaban 50 verbos que se acaban en er voy a repetirlos un poquito más rapidito for a little recap ok and vamos para allá to absorb absorber to learn aprender to drink beber to commit cometer to understand comprender to put put poner to believe to believe creer to depend depender to exceed exceder to see ver ver to proceed to proceed proceder to break romper to weave tejer to cough to cough to apprehend aprender to sweep barrer to eat comer to compel compel compeler to concede to concede conceder to run correr to run deber to hide esconder to read leer to possess esconder 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 to read poseer to promise prometer to surprise sorprender to fear temer to love querer to lose perder to understand entender again to return volver to maintain mantener to be born nacer to suppose suponer to recognize reconocer to know on a personal level or in your head conocer yeah knowing something is quite sometimes in your head cállate y sigue to belong pertenecer to break romper to break to disappear desaparecer to learn aprender to respond responder to move mover to eat comer to run correr to know more more about information specific information little detail stuff saber 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 to believe creer to seem parecer to fall caer to grow crecer to pick up recoger to remain permanecer to protect proteger to deserve merecer to attend to atender and to give something back to return devolver hablar sobre to talk about is also hablar sobre talk to me about what you did at your job today háblame sobre lo que has hecho hoy en el trabajo venga pepe háblame sobre eso and then and then and then we have helarse de algo to freeze from something we use this in expressions such as when it's very cold me estoy helando de frío tío estoy en dinamarca no sé qué pasa menos que me estoy helando de frío i am freezing from the cold no no me digas no se le da el calor me estoy helando de frío to influence influir en algo influir en his speech had an influence on the team su discurso ha influido en el equipo el discurso del entrenador ha influido en el equipo informar de informar informar de they just informed me about the new pizza arrivals me acaban de informar de las llegadas de las últimas pizzas me han informado de la llegada de las pizzas now you also have informar sobre inform me of the plans infórmame sobre los planes ingresar en algún sitio ingresar en un sitio los estudiantes ingresaron en el edificio los estudiantes ingresaron en el edificio to insist on something to insist easy insistir en algo insistir I must insist on you staying debo insistir en que que quedes yo insisto en que te quedes insistir en to play jugar a algo jugar a algo I'm going to play football voy a jugar a fútbol voy a jugar a un videojuego lo que sea to look through through something mirar por mirar por un lado mirar por la ventana mirar por arriba so in a specific direction or through something mirar por mira por donde andas look where you are walking mira por donde andas to forget olvidarse de olvidarse de algo don't forget to pick up the kid no te olvides de recoger al crío don't forget to call me tonight no te olvides de llamarme esta noche olvidarse de algo to participate in something participar en algo participar no es patricia es participa participar en algo we are going to participate in a tv show vamos a participar en algún show de televisión somos participantes porque vamos a participar en eso to think about something pensar en algo or somebody en alguien pensar en think about what he told you piensa en lo que te ha dicho think of your girlfriend piensa en tu novia pensar en algo o pensar en alguien to prefer to preferir a preferir algo to worry about something preocuparse de preocuparse de algo don't worry about anything no te preocupes de nada to trust confiar en confiar en algo o alguien I trust you you are my friend confio en ti eres mi amigo when you make it reflexive it becomes fiarse de yo me fio de ti voy a confiar en ti to be satisfied with something or somebody conformarse con conformarse con I'm satisfied with five tomatoes yo me conformo con cinco tomates con cinco tomates yo me conformo gracias to confuse with confundir con confundir con algo I'm confused with what you are saying estoy confundido con lo que me estás diciendo yo estoy muy confundido con esto tío to count on contar con I'm counting on you cuento contigo to convince of convencer de convencer de algo I'm going to convince you of something te voy a convencer de algo Manolo escúchame muy bien to turn into convertir en convertir I got a red mushroom I turned into Super Mario me tocó el champiñón rojo me he convertido en Super Mario to believe in creer en creer en algo I believe what you are saying to me creo en lo que me estás diciendo te creo creo en tus palabras to look after cuidar de cuidar de algo o cuidar de alguien can you look after my dog the common weekend puedes cuidar de mi perro el próximo fin de semana sí claro y también puedo cuidar de tu play station chavalote cuidar de to dedicate to yukai dedicarse a algo dedicarse yo voy a dedicarme a la fotografía I'm going to dedicate myself to photography voy a dedicarme to depend on depender de depender are you going to be on time well that depends on the traffic vas a llegar a tiempo eso depende del tráfico no pepe no depende del tráfico tú sales a tiempo y llegas a tiempo vale muy bien muy bien to distrust of desconfiar de desconfiar to trust confiar to distrust desconfiar to give up to quit to stop desistir de desistir de algo a ver Pamela Anderson tienes que desistir de llamarme al mediodía por favor Pamela llámame a las tres desistir de to say goodbye to somebody despedirse de despedirse me voy a despedir de Carolina porque me voy de viaje pero volveré muy pronto no te preocupes no te a ver qué romántico que te has hecho me voy a despedir de Carolina porque me voy de viaje pero no te preocupes cariño porque volveré muy pronto estaba mejor esto vale muy bien oh by the way despedirse de means to say goodbye to but despedir means to fire like a Trumpy you are fired estás despedido it's well it's also say goodbye to hmm okay to dispose of desposeer de my car is very old I'm going to dispose of my car mi coche está muy viejo tío me voy a desposeer de mi coche de mi coche me voy a desposeer to not worry about something to not worry about something despreocuparse de algo des pre o cu par se ocupar say to be busy with something pre occupied des don't do it do not worry about something no te preocupes de eso des preocúpate de eso ese problema se va a solucionar Manolo des preocupate de eso vale voy a verbo la verdad to resign from something dimitir de dimitir de algo I'm going to resign from my job voy a dimitir de mi trabajo ya no puedo hacer esto voy a dimitir to go to dirigirse a reflexive verb dirigirse a think of direction I'm going to study I'm going to the bar voy a estudiar me voy a dirigir al bar me dirijo a un bar porque está mi amigo para estudiar faltaría más y juega al barça ole to enjoy disfrutar de disfrutar de think of fruit well melon can be very nice you can enjoy melon puedes disfrutar de un melón en el verano cuando hace calor yo disfruto mucho de melón y una piscina y las vacaciones que hace cuatro años que no he tenido pero bueno to fall in love with uh la la to fall in love with enamorarse de alguien enamorarse de alguien estoy enamorado de alguien to handle encargarse de algo encargarse carga is a load so when you need to handle something you need to encargar yourself man encargarse de algo I'm going to handle this situation yo voy a encargar de esta situación that's also why a manager is sometimes called un encargado or manager el encargado va a encargarse to dance bailar 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 carolina yes christina is out carolina quieres bailar conmigo por favor estás muy guapa esta noche baila conmigo carolina to dance bailar to dance all night bailar toda la noche to go down to lower something to go lower than where you are now okay we're going down bajar bajar is it going up está subiendo no it's going down no está bajando bajar baja low baja baja california it's the lower cali you could surf right there bro i just don't have a green card so i'm not there bueno oh if you have a green card somewhere just email it please would be nice to have one donde estamos después de bailar vamos a bajar y luego vamos a uy to balance uy 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 to balance balancear que estás haciendo un vídeo para youtube tonto tienes razón seguimos perdón chavales perdón to balance balance balancear balancear we need to balance the situation johnny we really need to balance this tenemos que balancear la situación johnny to bathe bathe like in a bath top bañer bañer i'm going to bathe i'm going to take a bath me me voy a bañar voy a tomar un baño we also use it for when you go out swimming literally you would say nadar but in spain we say bañar most of the time and if you want to take a shower it's duchar so bañar for the base bañar for the beach and duchar for the shower for the shower y el cubo de agua si no hay pasta y después de bañar vamos a base a basar to base basar basar my office is based in the kitchen mi oficina está basada en la cocina to benefit beneficiar bene bene perdón beneficiar to benefit beneficiar this really benefits the company johnny great work esto realmente beneficia a la compañía buen trabajo johnny buen trabajo and then one for carolina ok to kiss to kiss besitos to kiss besar like the song besame tatita taruta titi tarita besar to kiss besar kiss me besame kisses besos little kisses besitos besitos advertir de to warn of something advertir de te advierto de tener mucho cuidado I'm warning you be very careful be very careful te advierto ten cuidado to abuse to abuse abusar de abusar de de algo maria abusa de agua maria abusa del agua o de chocolate o de chocolate abusar de algo to remember acordarse de acordarse de algo do you remember that day te acuerdas de ese día Pepe te acuerdas tú de ese día to get used to acostumbrarse a acostumbrarse a acostumbrarse I'm getting used to getting up at 8am me estoy acostumbrando a levantarme a las 8 de la mañana me estoy acostumbrando a esto to go to acudir a acudir a come to my help acude a acude a mi ayuda to accuse of something acusar de algo are you accusing me of something me estás acusando de algo tú de qué me acusas tío what are you accusing me of to own to get into possession adueñarse de algo adueñarse lo voy a comprar no I'm going to become the owner of this house voy a adueñarme de esta casa yo voy a ser el dueño de mi castillo to be happy for something to find joy from something alegrarse de algo alegrarse I'm happy to see you me alegro de verte cuánto tiempo Manolo cuánto tiempo yo me alegro mucho de verte hasta luego to alternate with alternar con alternar con alternar con algo I should alternate between taking my bicycle and taking the bus hey tendría que alternar con la bicicleta y el autobús hay que alternar con los medios de transporte venga to regret something arrepentirse de algo arrepentirse a new art party arrepentirse me arrepiento del tren que ya pasa adiós a ver pausita so arrepentirse to regret I regret coming late me arrepiento de llegar tarde lo siento mucho me arrepiento de llegar tarde to alarm to ring the alarm bell like the notification bell you have down below here to alarm 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 hay una emergencia hay que alarmar a todo el mundo a todo el mundo there is an emergency we should alarm alert everybody alarmar to feed to provide food for to give food to something or somebody or to yourself alimentar alimentar los alimentos los alimentos me alimentan to relieve to relieve aliviar 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 if you got sunburn put yogurt on your skin it will relieve you si te has quemado con el sol ponte yogurt por la piel eso te va a aliviar aliviar to store to put your stuff you know like in a basement or in a storage facility to store things almacenar almacenar i have a lot of stuff i should store it tengo un montón de cosas debería almacenarlas vamos a almacenar the storage room is el almacén ajá to lodge to provide shelter for to be in a hotel or a hostel alohar 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 when i was on the street my friends lodged me thanks guys cuando estaba en la calle mis amigos me han alohado me van a alohar alohar to rent something alquilar al al qui lar we are going to rent a car in barcelona vamos a alquilar un coche en barcelona su love amar 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 i love cristina yo amo a cristina amar you also have querer this is the ar list part 2 of more than 2 to annul to cancel anular easy one right anular your flight has been cancelled whoop-dee-doo su vuelo se ha anulado or cancelado so you have anular and cancelar and then we are going to announce 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 anunciar 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 i announce i don't really know yo anuncio no se que anunciar to separate to separate or to get out of the way to part to move something out of somewhere to put it apart apart apartar apartar please move out of the way por favor apartate cocinar to cook cocinar his wife cooks very well su mujer cocina muy bien next verb colaborar co-la-bo-rar to collaborate obviously but also to cooperate to contribute in order to solve this you must collaborate Tenemos que solucionar esto, tío. Y para solucionarlo, tienes que colaborar. El próximo verbo, compartir. To share. Compartir. They shared what they had. Compartieron lo que tenían. Son buenos amigos. Y en los momentos difíciles, ellos compartieron lo que tenían. I don't share his opinion. No comparto su opinión. No estoy de acuerdo, la verdad. No comparto su opinión. Próximo verbo, conducir. Which means a few things. Conducir. To lead. Where does this road lead to? ¿A dónde conduce este camino? Me pregunto, caballero, que estoy perdido por aquí, por el bosque. ¿A dónde conduce este camino? Conducir. Also means to take somebody with you and lead them to a spot. To take somebody with you, conducir. Conduzca a este señor a mi oficina. Take this gentleman to my office. Por favor, conduzca a este señor a mi oficina. And the most used meaning of conducir is to drive as a car. You are driving too fast. Usted conduce a demasiada velocidad o demasiado rápido. Cuidado, conduciendo demasiado rápido. No lo hagas. And when you make it reflexive, conducirse, it means to behave, to act. But she acts like a well-bred, educated person. Se conduce como una persona educada. Se conduce bien. Se conduce como una persona educada. Moving forward to the verb, comprometer. That also has a few meanings. Com-pro-me-ter. Meaning number one. To risk. Do not risk your fortune on that. No comprometan ustedes su fortuna en eso. Hagan el favor de no comprometerla. Mucho cuidado. No comprometan su fortuna. So, as an extension of that, comprometer also means to expose, to jeopardize, to endanger. Uy, cuidado. He is jeopardizing his political career. Está comprometiendo su carrera política. Si no anda con más cuidado, la estará comprometiendo aún más. Hmm. Reflexive time. Com-pro-me-ter-se means two things. Thing number one. To get involved. Don't get involved in that. No se comprometa usted en eso. And it also means cha-cha-cha, like the French would say, talking about danger and risk. Ha! To become engaged. Ta-da-da-da-da-da-da-da-da. Yes. To become engaged. Com-pro-me-ter-se. They became engaged yesterday. Se comprometieron ayer. Ayer le pidió si se quería casar con ella. Ella dijo que sí. Y así se comprometieron. Y ya basta de comprometer todo este río. Continuamos con el próximo verbo que será confiar. O-re. O-re. Confiar. Confiar. To entrust to. To put in charge of. Confiar. They put him in charge of their business. Le confiaron la administración o lo que sea de sus negocios. A él se lo confiaron. Confiar en means to rely on, to trust in, to count on. You can rely on him. Usted puede confiar en él. Es un buen tío de confianza. Ah. Por eso, usted puede confiar en él. Bueno, el próximo verbo, correr. Y es, run, run, co-rer. To run, for instance. We will have to run, to get there, on time. Tenemos que correr, para llegar a tiempo. Mira tío, si no corremos, llegamos tarde. Por eso, tenemos que correr, para llegar a tiempo. Correr also means to race. His horse is racing tomorrow. Su caballo correrá mañana. Mira esto. Correrá en la carrera. He will run at the race. He will race at, bueno que sí, que va a correr en la carrera el caballo. Pero cuidado, piso mojado. So yeah, cuidado, alert. Correr also means to flow, to flow. The river flows towards the south. El río corre hacia el sur. ¿El río corre para el norte? Bueno, no, es que eso sería montaña arriba, tío. El río corre hacia el sur. Bueno. Y correr also means to blow, like the wind. Ah, sí, a ver. A very cold wind is blowing. Corre un viento muy fresco. Después de estos días de calor de los huevos, tío. Yo estoy muy contento porque corre un viento muy fresco. And if that's not enough, correr also means to slide, to draw. Draw the curtain. Not on paper, you know. Grab it with your hand. Pull it towards you, all right? Draw the curtain, man. Corre la cortina. Hay este sol que hace mucho calor. Por favor, Manoro, hazme el favor de correr la cortina. Vale. Y continuamos, tío, porque correr also means to go over, to travel, over. Sí, señor. They have traveled all over the world. Bueno, en esta frase no. They have traveled over half the world. Han corrido medio mundo. Estos tíos han viajado mucho. Han corrido medio mundo. Y bueno, para acabar con el verbo este, correr, una expresión. A ver. To be rumored. There's a rumor around, ¿ok? Corre el rumor. Mira qué fácil. Corre el rumor de que se va a casar. It is rumored. Rumored, o algo así, tío. That he is going to get married. Y ahora correr a Dios. To demolish, to tear down, derribar. Si continuamos con las R's, derribar. Many old houses have been torn down. Han derribado muchas casas viejas. Estaban muy viejas, tío, y por eso las han derribado. It also means to throw down, to knock down. He knocked him down with one blow. De un golpe lo derribó al suelo. El tío se puso chulo, no le gustó nada al otro, y de un golpe lo derribó al suelo. Y con todo derribado, es tiempo de desarrollar. To develop. Desarrollar. Hoy es el día de las R's, por lo visto. They are developing, I don't know if it's the correct pronunciation in English. I always think of envelopes. Mais ça, c'est français, alors je me suis perdido un moment donné. They're developing a new industry. Están desarrollando una nueva industria. Con mucha pasta, están desarrollando una nueva industria. And you can use it reflexive. Desarrollarse. Means you're getting smart and stuff like that. The child has developed very quickly. El niño se ha desarrollado muy deprisa. Muy deprisa se ha desarrollado el niño. Bueno, to neglect, to not pay the needed attention to something, descuidar. Descuidar. He neglected his work. His work, I don't know, getting honoured. Descuidó mucho su trabajo. Descuidó mucho su trabajo. No te descuides y ten cuidado. It also means don't worry. Don't worry, man. I will take care of that. Descuidó, tío. Yo me encargo de eso. Let's say you have a gift. You need to unwrap it. To unwrap. Desenvolver. Gua. Desenvolver. Desenvolver. I'm going to unwrap the package. Voy a desenvolver el paquete. Doler. To hurt. The injection doesn't hurt a bit. Esta inyección no duele nada. You can also use it for your mental pain and feelings. What he said hurt their feelings. Les dolió mucho lo que dijo. Lo que dijo, caballero. Les dolió mucho. ¿Cuánto tiempo dura la película, por favor? ¿Cuántas horas dura la película? To choose, to select, elegir. Elegir. The chosen one, el elegido. He knows how to choose his friends. Sabe elegir sus amigos. You can also use it for elections. To elect. Who did they elect? President of the club. ¿A quién han elegido? Presidente del club. ¿A quién han elegido? ¿Lo sabes? To try to test more as in a practice. Ensayar. Ensayar. We are going to test the new material. Vamos a ensayar el nuevo material. Pero, like I said, it's more used with rehearsal stuff. So, ensayar. To rehearse. Ta-dam. They have not had time to rehearse the play. No han tenido tiempo de ensayar la comedia o el acto, lo que sea. No han tenido tiempo de ensayar. Gotear. La cañería es no. Esa cañería. Gotea. Bueno. To keep. Guardar. Guardar. That's why a kindergarten where they keep the boys and little girls is called una guardería. Porque te guardan los críos. Los van a guardar. Keep a copy of that document. Guarde usted copia de ese documento. Guárdela. Hay que guardarla. So, guardar. Yes, always pronounce the U. Do not say guardar. Okay. Guardar also means to guard. He was guarding the entrance. Él guardaba la entrada. La estaba guardando. Es el guarda. Bom. Bam. To avoid. Guardarse de. Me guardo de esto, tío. Avoid. Bad company. Guárdese usted. De las malas compañías. Mucho cuidado. Guárdese. De las malas compañías. To become accustomed. Used to something. Habituarse. Habituarse. Reflexive time. Paging Captain Obvious. There's the word habit in there. So you get used to it. Muy bien, hombre. Muy bien. Unos caros cuatro. Dos nobels. Buá. YouTube, que la Susan te llama todo, tío. Bueno. Se habituó a trabajar en la oficina. He became accustomed to working in the office. Se habituó a trabajar en la oficina. Moving on to hervir. And as you can see, again, the H is a fake character. It's never pronounced. It's just in the way. Hervir. To boil. The water began to boil. Guá. El agua empezó a hervir. Vaya poema, tío. Vaya poema. El precio nada. Bueno, perdón, perdón. El agua empezó a hervir. The water began to boil. To tire. Cansar. Cansar. It's a very tiring job. Es un trabajo que cansa mucho. Trabajo en la mina es un trabajo que cansa mucho. And then reflexive. Cansarse. To get tired. She gets tired quickly. Ella se cansa rapidito. Se cansa enseguida. And then I am very tired. Estoy muy cansado. Bueno. Continuamos con distraer. To distract. Distraer. I'm going to take a breathing pause. Bueno, a ver. O sea que distraer. That noise distracts me. Ese ruido me distrae. Me distrae ese ruido. Yo así no puedo estudiar. Pero cuidado. Distraer también puede ser algo positivo. To entertain. To divert. To divert. Or divert. I don't know. Bueno. I have enjoyed that novel very much. Me ha distraído mucho. Esa novela. I've enjoyed this novel a lot. Me ha distraído mucho. Esta novela. And then again, you can make it reflexive. Distraerse. To be distracted. Not to be able to concentrate really well. That child is easily distracted. Ese chico se distrae fácilmente. Tonto no será, pero ese chico se distrae fácilmente. Y continuamos con doblar. To fold. And of course, to double. Doblaron las apuestas. They doubled their bets. Pero doblar también quiere decir to fold. She is folding the tablecloth. Está doblando el mantel. El mantel está doblando porque muy prontito estaremos cenando. Olé. Bueno, y tras doblar continuamos con emocionarse. To be moved. To get emotional. Emocionarse. He is easily moved. Se emociona fácilmente. Carolina me envió un mensaje. Estoy muy emocionado. Me emocioné. Bueno. Encender. To light. To put on. To turn on like the lights. Please. Put on the light. Haga el favor de encender la luz. Haga. ¿Qué pasa? Haga el favor de encender la luz. To avoid. Evitar. Evitar. He avoided meeting him. Evitaba encontrarse con él. Él evitaba encontrarse con el otro. Lo evitaba. And besides to avoid, evitar also means to prevent. They succeeded in preventing the explosion. Lograron evitar la explosión. Lo lograron evitar. Lo lograron evitar. Evitar. To rub. Rub. Frotar. Frotar. She rubbed his bag with some soap. Le frotó la espalda con algo de jabón. Ella le frotó la espalda. So to rub. Frotar. Ganar. Ganar. Winning. To win. Ganar. Didn't you win the bet? No ganó usted. La apuesta. No ganó usted. And besides to win, it's also to gain. He gains nothing by telling me that. No ganó nada con decirme eso. I sound like I'm in trailer school here. Cuidado, la película del año. Ganar also means to earn. So we have to win, to gain, and then we have to earn. How much do you earn per week? ¿Cuánto gana usted a la semana? A la semana usted más o menos cuánto dinero gana. Y vamos al verbo guardar. To keep. Guardar. Please, keep a copy of that document. Guarde usted una copia de ese documento. Por favor, guarde usted una copia. Y guardar also means to guard. He was guarding the entrance. Guardaba la entrada. El jefe guardaba la entrada para estar seguro que estaba, pues esto, guardada. ¡Olé! And let's continue with to oppose. Oponerse a algo. O oponerse a alguien. O oponerse en general. Nadie se opuso a aquel proyecto. Nadie se opuso. O oponerse a alguien. Obedecer. O-be-de-cer. Me vas a obedecer. You will have to obey my orders. Tendrán ustedes que obedecer mis órdenes. to suffer padecer si también sufrir pero este es más más guay digamos no padecer I suffer from headaches padezco de jaquecas o dolores de cabeza pero de eso padezco to look as in to appear parecer parecer it looks as though it is raining today parece que va a llover hoy parece que va a llover and parecer also means to seem it seems all right to me me parece muy bien me parece esto muy bien so the first one is going to be to call llamar llamar please call a taxi haga usted el favor de llamar a un taxi me llama un taxi por favor llamar also means to knock like the song knock before entering llame usted antes de entrar and always be polite and knock three times like the song I had to do this in a bad way because of the youtube transformers the copy bots bueno llamar to ring to ring a bell open the door they are ringing the bell abra usted la puerta están llamando al timbre me abre la puerta por favor que están llamando tío y después de llenar vamos a a no después de llamar vamos a llenar oopsie to feel to feel up llenar he filled the glass with wine llenó la copa de vino la copa de vino está llena porque él ha llenado y tras llenar tenemos llevar to take to carry to have on you they took the patient to the hospital llevaron al enfermo al hospital se lo llevaron have you got the tickets with you lleva usted los boletos o los tickets los llevas encima los tienes and llevar llevar also means to wear I will wear a white dress llevaré un traje blanco eso es lo que voy a llevar and you can also use llevar to express time Hmm, I have been waiting for a long time. Llevo mucho tiempo esperando. Llevo mucho tiempo aquí ya. Hmm, how long have you been in the United States? ¿Cuánto tiempo lleva usted en los Estados Unidos? Mucho tiempo llevo ya. Ole, and the party never ends because llevar also means to lead. Where does this road lead to? ¿A dónde lleva este camino? ¿A dónde lleva? Hmm, y para acabar, llevar también means, también means, muy bien, tío. Also means to conduct. He conduct his business very well. Lleva muy bien sus negocios. Hay que llevarlos bien. Bien. To compete, competir. Com-pe-tir. Competition is competición. I'm going to compete for the cup. Voy a competir para la copa. Me voy al parque. Voy a jugar. Aprender. Aprender. A-pre-n-der. I'm going to learn me some Spanish. Voy a aprender español. Muy bien, chaval. To attach. A-t-hunt-ar. 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 I'm going to attach my scope to my rifle. Voy a adjuntar mi visor a mi rifle. To rescue. Rescatar. Res-ca-tar. Somebody fell off the boat. He needs to be rescued. Alguien se cayó del barco. Tiene que ser rescatado. Rescatar. A-t-hunt-ar. To camp. A-cam-par. A-cam-par. Not camp area. I'm going to Norway. I'm going to camp. Me voy a Noruega. Voy a acampar. In the woods. En el bosque. To thank. A-gradecer. A-gra-de-cer. I thank you for subscribing. Te agradezco por suscribirte. A-gradecer. To kick. You know, like a wild animal. Not playing soccer. To kick. Patear. Patear. The dog is kicking around. El perro está pateando por todos lados. To bruise. When you hit yourself quite hard. Magullar. Ma-gu-llar. I fell off my bicycle. I bruised myself. Me he caído de mi bicicleta. Me he ma-gu-llado. To supply. Suministrar. Su-mi-s-trar. I am out of ammo. I need to be supplied. No me queda munición. Debo ser suministrado. No te preocupes, Pepe. Yo te voy a suministrar. Yeah, I've been playing Battlefield V. Oopsie. To bounce. Rebotar. Re-bo-tar. The ball is bouncing on the wall. What a poem. La pelota está rebotando con la pared. La pelota está rebotando con la pared. Rebotar. To present. That's a very easy one, just to cognate. Presentar. I'm going to present you. Te voy a presentar. Hola, Emma Watson. Te presento a Manolo. To bathe. Bañarse. It's reflexive, as in mostly you're bathing yourself. If you want to bathe the dog, that would be bañar. But in general, bañarse. I am dirty. I'm going to bathe. Estoy sucio. Voy a bañarme. To collect. Recoger. You know, things on the ground, all things like that. I'm not talking about collecting money. Collecting things that have fallen down or are on a table. To collect. Recoger. Everything fell off the table. I must collect. Todo se ha caído de la mesa. Lo tengo que recoger. Voy a recogerlo todo. Y nuestro primer verbo de hoy será lanzar. To throw. To fling. To fling. Lanzar. He threw the ball. Lanzó la pelota. Lanzó la pelota. You make it reflexive. Lanzarse a. Lanzarse. To throw oneself. Or to rush somewhere to. He threw himself into the water. Se lanzó al agua. Va a nadar. Va a lanzarse a la piscina. Muy bien. Y nuestro próximo verbo es lastimar. To hurt. Lastimar. And yes, there are synonyms like doler o hacer daño, pero hoy le toca a lastimar. These shoes hurt me. Estos zapatos me lastiman. O estos zapatos me hacen daño. He told me something that hurt me. So, besides physical, it can also be psychological pain. Me dijo una cosa que me lastimó. Me dijo una cosa que me lastimó. Lastimar also means to injure. That blow didn't hurt him. Ese golpe no le lastimó. The blow didn't hurt him. El golpe no le lastimó. You can make it reflexive to hurt oneself. He hurt himself when he fell. Se lastimó al caer. Next one is to raise. Levantar. 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 If you want to speak, raise your hand. Si usted quiere hablar, levante la mano. Levante la mano, caballero, si quiere hablar. Paquito se está cabreando. Está empezando a levantar la voz. Levantar. Levantar also means to lift, like Chad, with his gains. I cannot lift this. It's too heavy. No puedo levantar esto. Pesa demasiado. You know, when Chad is injured. I cannot lift this. It's too heavy. No puedo levantar esto. Pesa demasiado. And of course, levantar also means to pick up. Pick up that paper there on the floor. Levanta ese papel del suelo. Aunque diremos más, coge el papel del suelo. No, pero bueno. It's a little lift. Levantar also means to rise up against something or somebody. The people rose against the invaders. El pueblo se levantó contra los invasores. El pueblo se levantó contra los invasores. And as you can see, the people is el pueblo o la gente, pero el pueblo is like, you know, the locals. Not just that too. It doesn't just mean a village. Bueno, y para acabar, porque dale, 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 dale con levantar. Levantar also means to build. They are building many new houses on that street. Están levantando muchas casas nuevas en esa calle. Están levantando o construyendo muchas casas nuevas en esa calle. Y ahora viene un tren tocando huevos. Pausa. Y ahora viene un verbo chulo. To tie. To bind together. Ligar. Sí, sí. Ligar. They tied his hands behind his back. Le ligaron las manos a la espalda. Se las han ligado. Ligar also means to join, to connect. They connected the two wires. Ligaron los dos alambres o cables. Ligarse reflexive, y ahora llegamos, means to join, to bend together. They joined together against the common danger. Se ligaron contra el peligro común. And this is also why ligar in colloquial is to hook up. When you're, you know, ta-da-dum, ta-dum. Or like the French would say, faire ooh-la-la. So, ligar con las chicas o con quieras, chaval. Muy bien. El próximo verbo es limitar. Limitar. Hmm, wonder what this one would say. Limitar. To limit, of course. To restrict. Hmm. They want to limit the number of tickets. Quieren limitar el número de boletos. No vamos a tener muchos tickets. Los van a limitar. Limitar con. To be bounded by. Francia limita en el norte o al norte con Bélgica. France is bounded on the north by Belgium. Bueno, la mayoría de Francia creo, ¿no? Por ahí, bueno, no sé si hay un alemán perdido, pero... Limitar con. To clean. Limpiar. Limpiar. ¿Cuánto cuesta limpiar un traje de lana? ¿Cuánto costaría limpiarlo, por favor? And then, when you're cleaning yourself, we just make it reflexive. Limpiar sé. I have to wash my hands and brush my teeth. Tengo que limpiarme las manos y los dientes. Me voy a limpiar. Tengo que limpiarme. La oveja está loca. Va a gemir. Toda la noche. Gemir. To knock. Golpear. When it's, you know, a little heart, ¿no? To knock. Golpear. You should knock on the door. Deberías golpear la puerta. When they're not responding, the easy way is tocar la puerta, to touch the door. And if they're not hearing you, you're going to golpear la puerta. Knock on the door. Well, to please, complacer. 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 I am going to please you with my show. Os voy a complacer con mi show. To spark. To shine. Brillar. Brillar. That is very shiny. Eso está brillando mucho. So, to shine. To spark. Brillar. Shiny. Brillante. To glue. Glue things together. Pegar. 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 Careful there. It also means to hit. But to glue. Is pegar. I'm going to glue these two pieces of paper together. Voy a pegar estos dos papeles. To grease. You know, like your bicycle. Engrasar. Engrasar. My bike is not going well. I need to grease it. Mi moto no va bien. La tengo que engrasar. Engrasar. To spell. Deletrear. Deletrear. Well, it just did, actually. Could you spell this for me? Me puede deletrear esto, por favor? To unfasten. Desabrochar. I've never been to the yukai, but. To unfasten. Desabrochar. Please, unfasten your seatbelts. Por favor, desabróchense los cinturones. Des-a-bro-char. Re-claim. Compursday. Reclamar. To claim. Re-clamar. I claim. Re-clamar. Re-cla-mar. Re-cla-mar. It also means to complain. Re-cla-mar. Re-cla-mar. To prevent, prevenir, pre-ve-nir, like to come before, it's better to prevent, es mejor prevenir. To signal, to point, señalar, se-ña-lar. Could you please point me, signal me the right direction? ¿Me puede usted, por favor, señalar la dirección? Se-ña-lar. And the noun a sign is una señal. Aventajar. To get ahead of something, to surpass. Aventajar. Aventaja a todos en el trabajo. He gets ahead of everybody, in his work. Aventaja a todos en el trabajo. Bajar is to go down, to descend. Let's go down the stairs slowly. Bajemos las escaleras o la escalera despacio. Bajemos despacio. It also means to fall, to drop. The temperature fell. Bajo. Bajo. Bajo la temperatura. And bajar also means to lower, to bring down. Bring the suitcase down from my room. Please. Por favor. Baje usted la maleta de mi cuarto. Baje usted la maleta, por favor. And when you make it reflexive, bajarse, it means to get down or to get off, something, somewhere. They saw us as they were getting off the train. Nos vieron al bajarse del tren. Al bajarse del tren nos vieron. Bueno, ya basta de bajarse. Continuamos con bromear. To joke, to be kidding. Bromear. He is always joking. Él está siempre bromeando. Bromeando anda el tío todo el día. O sea que, bromear. To drink to a person's health. To toast. Chin chin. Brindar. Brindar. Let's drink to your health. Brindemos a su salud. Brindemos a su salud. And a toast is un brindis. Y después de brindar, vamos a calentar. To heat, to warm, calentar. Please heat the water. Caliente el agua, por favor. Por favor, caballero, me calienta el agua. Calentarse, reflexive, to get warm, to warm yourself. They warmed themselves in the sun. Se calentaron al sol. Pepe y Manolo se fueron a venidor. Y ahí los dos se calentaron al sol. Cambiar. To change. Cambiar. He has not changed a bit since I saw him. No ha cambiado nada. Desde que le vi. Pepito ahí. Desde la última vez que lo vi. no ha cambiado nada. So, to change. Cambiar. Pensar. 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 I thought you were in New York. Yo pensaba que estabas en Nueva York. Pensaba eso, tío. Pensar. To think. But pensar also means to intend. To plan. Where do you intend to go tomorrow? ¿A dónde piensa usted ir mañana? ¿A dónde piensa usted? Y empezamos con nuestro amigo. Caminar. To walk. Caminar. Yo camino. He is very fond of walking. He likes to walk, alright. Es muy aficionado a caminar. Manolo es muy aficionado a caminar. If you want to tell somebody to walk away, you can also say to him, camina. 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 Fuera de aquí. Camina, hombre. Bueno. Verbo número dos. Cantar. Cantar. To sing. Cantar. The opera guy sang very well tonight. El tenor, o el tío de la ópera, ha cantado muy bien esta noche. Ha cantado muy bien. Cantar. Like, you know, our friend Alejandro Sanz. ¿Quién me va a dar los toblerones? ¿Quién me va a decir que tiene dos cartones? Algo así era. Verbo número tres. Si voy demasiado rápido me lo dejáis saber, ¿eh? Cargar. To load. Cargar. Cuidado que cargar dice de todo, ¿eh? Cargar como cargaron el camión. They loaded the truck. Cargaron el camión. Cargar also means to charge. When you're in battle, something like that. The cavalry charged the enemy. Cargaron el camión. La caballería cargó sobre el enemigo. It also means to charge like a battery. The battery has to be charged. Hay que cargar la batería. Y cargar also means to charge money or a certain amount to one's account. Cargo esta cantidad en su cuenta. O sea que cargar... Bueno, está todo cargado ya. Próximo verbo cepillar. Cepillar. To brush. Cepillar. I have to brush my head. Tengo que cepillar mi sombrero. You can also use it for your hair. Me cepillo el pelo. Or your dog. Voy a cepillar al perro. Cepillar. Y después de cepillar, viene clavar. To nail. To nail. You know with hammer and stuff. To nail. Clavar. I need a hammer to nail the boards. Uy, policía. Necesito un martillo para clavar las tablas. Necesito un martillo para clavar las tablas. And clavar also means to pin, to stick something. Be careful where you stick the pin. Tenga cuidado donde clava el alfiler. Cuidado clavando el alfiler. Próximo verbo. Cobrar. Y también quiere decir de todo. Cobrar means to collect, to receive. Did you collect the money they owed you? Cobró usted el dinero que le debían? Usted cobró ese dinero porque si no me encargo yo, eh? So obviously it's with money and cobrar also means to cash. You can cash your cheque at this window. En esta ventanilla puede cobrar usted su cheque. Usted puede cobrar su cheque en esa ventanilla. And as well as charging money. Cobrar dinero. They charge high prices at that store. Cobran muy caro en esa tienda. En esa tienda nada, nada barato porque ahí cobran muy caro o mucho dinero. O sea que hasta luego. Cobran牛. Coger. Is to catch. Coger. They caught the thief. Cogieron al ladrón. They caught him. Okay? Cogieron al ladrón. It also means to pick, to gather. Gather. Okay, vale. Coger. van a empezar a coger las naranjas. Hay naranjas por todos lados. Vamos a cogerlas. Muy bien. To give, to grant, conceder. You can also use dar in order to give something, but conceder is more when you have requested for it or something like this. Conceder. They have granted him a pension. Le han concedido una pensión. Después de haber pagado toda su vida, le devuelven una parte pequeñita y por eso le han concedido una pensión. Y hay que contar la pensión. To count, contar. Count your change, man. Porque cobran mucho, ¿te acuerdas? Count your change. Cuente usted el cambio. Y en the stem changes, yo cuento, tú cuentas, él cuenta. Nosotros contamos. Y esto, ¿no? Y contar also means to relate, to tell, story. They told the story very well. Contaron muy bien la historia. Esta historia, tío, la has contado muy bien. And with a preposition, contar con, it's to count on somebody, somebody. To depend upon. I am counting on your help. Cuento con su ayuda. You're not telling a story about the truth, you are counting. Bueno, esto, ¿no? Cuento con su ayuda. It's time to roll the R's. Con derramar. Derramar. To spill. He spilled water on the tablecloth. Derramó el agua en el mantel. Derramó. Derramar. Ahí está. Derramó el agua en el mantel. To swell. Hinchar. Hinchar. His leg swelled up. Se le hinchó la pierna. El Matías, jugando a fútbol, se dio una leche, tío, que no veas. Bam! Contra la portería. Y de repente, se le hinchó la pierna. Hinchar. Moving on to sink, like the Titanic. Hundirse. Un-dir-se. Hundirse. He sank in mud up to his knees. Se hundió en el barro hasta las rodillas. El Titanic no. El Titanic se hundió, bueno, hasta, hasta, adiós, tío. Bueno, pero él se hundió en el barro hasta las rodillas. Let's make it reflexive. Hundirse. To cave in. Let's say there's a storm over your house and the ceiling. Bueno, eso, ¿no? The house. Caved in. La casa se hundió. Se hundió la casa, tío. Vaya malao. Leche. Ahí. And you can also use it as an expression. To fall off. To diminish. His business began to fall off. Because he didn't take care of it. Su negocio empezó a hundirse. Por no atenderlo. No atendió su negocio. Y por eso empezó a hundirse. To thrill. To thrill. Ilusionar. Me da ilusión. Ilusionar. It's not like an illusion. Like, who? Esto es un fantasma. ¿Qué pasa? Ilusionar means you're thrilled. Yay. The idea of seeing my little doggie thrills me very much. Ya está el trin tío. La idea de ver a mi perrito me ilusiona mucho. Me ilusiona mucho la idea de ver a mi perrito. Now, if you're going to use a preposition, it's going to be con. Ilusionarse con. To get excited, thrilled over something. She gets excited over anything. Ella se ilusiona con cualquier cosa. Mi hermana está un poco loca, ¿eh? Ella se ilusiona con cualquier cosa. Y continuamos con el verbo impedir. To prevent. Impedir. Who can prevent it? ¿Quién lo puede impedir? No lo impidas. Bueno, impedir. Impedir el paso. To block the way. El paso. Impedir. Retírese de ahí. Está usted impidiendo el paso. Step aside. You're blocking the way. Do not block the way. No impida el paso. Imperar. To prevail. To reign. Paging Captain Obvious. Es que ahí viene la palabra emperador. Soy muy listo. Vale. Imperar. To prevail. To reign. To pull julios. Venga, tío. Disorder prevails. In the street. En la calle impera. El desorden. Hay que llamar al Capitán Obvious. Dios en la calle impera. El desorden. To involve. To implicate. Implicar. Do not involve me. In that matter. No me implique usted en ese asunto. Bueno, usted parece muy político ya, tío. Venga, no me implique usted en este asunto a raíz de nuestras conversaciones. Tengo un artículo 534 y mucho, bla, 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 bla. Por eso me pagan. Por eso, no me implique usted en ese asunto. Importar. Y cuidado alert, because obviously, importar means to import. Muy bien, muy bien. Importó cien mil toneladas de café. Este tío va a tener café para rato, ¿eh? Porque importó cien mil toneladas de café. Pero importarle a uno means to matter, to concern. Ah, hombre. Importarle a uno. That does not matter to me. Eso no me importa. No me importa nada. Uy, la botella que ha explotado. No me importa nada. O sea, que ya sabéis. Importar. Import. Importar to matter. To someone. Muy bien. To bend. To bow. Like Juan el tonto, also known as John Snow. Inclinar. He bowed his head. Inclinó la cabeza. Obviously, it comes from inclination. Una inclinación. A slope. You intend to go somewhere. Inclinar. Inclinarse. Inclinarse. Reflexive. To yield. To give in. To bow again. He had to yield in the face of truth. Of that truth. Hubo o él tuvo que inclinarse ante aquella verdad. And, obviously, to be inclined to. Inclinarse. Ah. I think he's inclined to do it. Me parece que se inclina a hacerlo. Moving on with inquietar. To worry. To trouble. Eh, Capitán Obbius. Hmm. Pues sí. La palabra quieto está ahí. Which means still. Inquieto. Not still. Worried. Troubled. Moving around. Uh, uh, uh. Inquietar. Gracias, Capitán. The lack of news. Worried him. La falta de noticias. Le inquietaba. Estaba muy inquieto porque la falta de noticias. Le inquietaba. Reflexive. Inquietarse. To become restless. You're worrying yourself. To become worried. He began to get restless. Because of that noise. Empezó a inquietarse con aquel ruido. Le estaba tocando los huevos. Empezó a inquietarse con aquel ruido. Bueno. To register. To enroll. Inscribir. Inscribir. They registered for voting. Se inscribieron en la lista de votantes. Se inscribieron. Están inscritos. Insistir. Súper fácil. To insist. Mira qué fácil. He insisted, but he didn't get anything. Insistió. Pero no consiguió nada. So, to insist on insistir en. He insisted on going out into the street. Popos everywhere, man. Insistió en salir a la calle. Insistió en salir a la calle. To join. To connect. Juntar. They connected. The two electric wires. Juntaron los dos cordones eléctricos. To join. Apoyar. Apoyar. To support. Apoyar. My brother supports me a lot. Mi hermano me apoya mucho. To appreciate. Apreciar. Apreciar. I appreciate a lot what you are doing for me. Yo aprecio mucho lo que estás haciendo para mí. Apreciar. Apreciar. To hurry. To be in a hurry. Things have to go fast. Apurar. Apurarse in the reflexive form. We need to get out of here fast, in a hurry. Tenemos que salir de aquí, pronto. Hay que apurarse. A apurarse, chavales, que nos vamos rápido. Apurarse, chavales, que nos vamos a discutir. No estoy de acuerdo. Apurarse. No estoy de acuerdo. Apurarse. Voy a argumentar el por qué. I'm going to tell you why. To arm. Not with the hands, but with the gun. To arm. Armar. Armar. He is armed. Está armado. Arreglar. To fix. To set in order. To arrange. Arreglar. Arreglar. You need to fix this, man. Hombre, tienes que arreglar esto. To arrest. Like the po-pos. To arrest. Arrestar. The police arrested me because I do-do-do-do-do-do-do. Well, the police arrested me. La policía me ha arrestado. To throw. Arrojar. Arrojar. You also have tirar, but you can tirar something in all directions. Arrojar is more, let's say, aimed towards a specific direction that you wanted to be thrown at. So, to throw. Arrojar. Throw me a towel, man. Arrójame una toalla, tío. Por favor, venga. Una toallita, eh. Venga. To articulate. Articular. Articular. When I try to articulate, I look like a clown. Cuando intento articular, me parezco un payaso. ¿Dónde estamos? Así por aquí. To assault. Asaltar. Well, it's the video of the friendly verbs here today. Arrest. Assault. Bueno, pues nada. To assault. Asaltar. It's an assault rifle. Es un rifle de asalto. Con este rifle puedes asaltar. I like the M416 in Battlefield 3, by the way, with the fork, ACOG, scope, kind of cool, and the bulldog in Battlefield 4. So, nerd things aside, next one would be, oh yeah, to assure. Asegurar. To assure. Asegurar. A-se-gu-rar. With the adjective seguro somewhere in there. Asegurar. I assure you. A-so. A-so-so. A-so-so. Lo que sea. Es una cosa muy mala, ¿vale? Venga, nada de Bitcoin. Bueno. To assassinate. Opla, another friendly verb of the day. To assassinate. To kill. You know, in the movies, we're all friendly and peas and unicorns with rainbows, alright? But in a movie, to assassinate. Asesinar. 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 And the guy that assassinates is el asesino. Assassin's Creed. La creed del asesino. To assign. Assign. Asignar. Asignar. It's an assigned space, Ari. Es un puesto asignado, Ari. To associate. To associate. Asociar. Asociar. He's my associate. We are associated. Es mi socio. Estamos asociados. Somebody's screaming on the street. I guess it doesn't happen at YouTube Space, right? Que sí, que te calles ya. ¿Dónde estamos? Que todo el mundo... Bueno. To breathe. To breathe. Aspirar. Well, it's to breathe in. Aspirar. Aspirar. Because the breathing general is respirar. So, take a breath. Aspira algo. Breathe. Respira. To scare. Asustar. Asustar. Boo! I didn't see you, man. You scared me. No te había visto, tío. Me has asustado. Asustar. To catch. Atrapar. Atrapar. Catch me, if you can. Atrápame, si puedes. I'm going to catch you. Te voy a atrapar. Here is our sponsor of the day. The train. Ay, vamos a la playa cuando no hay tren. Seguimos, chavales, con nuestros verbitos. Había atrapado algo. Sí. To increase. Increase. With a C, not a G. It's not John Travolta's move here. To increase. Aumentar. A-men-tar. Sales need to increase. Las ventas deben aumentar. To help. Ayudar. A-yu-dar. Help me, please. Ayúdame, por favor. Help in general. Ayuda. Vamos a ayudar. We're going to help. To fast. Not in the furious. To fast, as in I'm not eating for a period of time. Ayunar. A-yu-nar. I am not eating. I am not eating. No voy a comer. Estoy ayunando. That's why breakfast in the morning is called desayunar. El desayuno. No. The not fast any more. Tara-dum. Ayunar to fast. Desayunar to have breakfast. Absent. Ausente. Ausente. Don't call me at home. I will be absent all week. No me llames a casa. Estaré ausente toda la semana. No estaré ahí. O sea que, no me llames a casa. Estaré ausente toda la semana. Even if you talk to him, he remains absent and does not pay attention to anything around him. Aunque le hables, él permanece ausente y no atiende a nada de lo que le rodea. Aunque le hables, él permanece ausente y no atiende a nada de lo que le rodea. Most students were absent from school at least once. La mayoría de los estudiantes estaban ausentes de la escuela al menos una vez. Bueno, continuamos con absorbing. Absorbente. Una frase con este. My work grows more absorbing and interesting every day. Mi trabajo se vuelve más absorbente e interesante cada día. No sé cómo se dice muy bien en inglés. Lo siento. Absurdo. Esto es absurdo, tío. Vamos a ver. To me, this seems absolutely absurd. Esto me parece realmente absurdo. Vaya idea más absurda. I find this financial reasoning absurd. Este razonamiento financiero me parece absurdo. Me parece absurdo. Este razonamiento financiero. I'm curious and it's absurd. I'm not allowed to talk to anyone. Tengo curiosidad. Y es absurdo que no me permitan hablar con nadie. Yo tengo curiosidad. Y es absurdo que no me permitan hablar con nadie. Bueno, el próximo, this is a very easy cognate, but don't worry. I'll give you a fancy phrase with it. Accidental. 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 Dental with action. No, no. Accidental. Vamos a ver. The damage might have been accidental. El daño pudo haber sido accidental. Aquí ha habido un accidente, caballero. No hay nada de cosas raras. Yo creo que el daño pudo haber sido accidental. Let us fill that accidental gap with a clear mind. Completemos ese vacío accidental con una opinión clara. Vamos, chicos. Completemos ese vacío accidental con una opinión clara. Y mira esta frase, chaval. An accidental circumstance, however, occurred at this moment, which largely affected his future. Sin embargo, en ese momento ocurrió una circunstancia accidental que afectó en gran medida su futuro. Sin embargo, en ese momento ocurrió una circunstancia accidental que afectó en gran medida su futuro. Antonio es un jugador que puede realizar pases largos y precisos. Vaya pases que da el Antonio que son todos pre-ci-sos. Este retrato es una imagen precisa de mi abuelo. Vaya, vaya pinturita. Este retrato es una imagen precisa de mi abuelo. Y ahora, obtaining accurate and timely information continued to be our main goal. I'm going to put this on my Tinder. La obtención de información precisa y oportuna siguió siendo nuestro principal objetivo. No catfish, bruh. La obtención de información precisa y oportuna siguió siendo nuestro principal objetivo. Let's get a taste in here. Ace it. Acido. Cuidado que lleva acento, eh. Ojo, ojo. Acido. No tenía ni idea de que el caramelo tenía un sabor ácido. Vaya sorpresito que se ha dado la chica porque ella no tenía ni idea de que el caramelo tenía un sabor ácido. Lo digo así porque lleva un acento en la U. Cuidado. Acústico. Dogs have a much greater acústic range than humans. Los perros tienen un rango acústico mucho mayor que los humanos. Que oyen mucho más leches. Los perros tienen un rango acústico mucho mayor que los humanos. I like to play music with all-fashioned acoustic instruments. Me gusta tocar música con instrumentos acústicos pasados de moda o de los viejos tiempos. Así me gusta a mí tocar música con esos instrumentos acústicos. Las propiedades acústicas del teatro son extraordinariamente buenas. Vaya propiedades acústicas que tiene el teatro, tío. No son simplemente buenas. Son extraordinariamente buenas. Buenas. Pregúntale un vídeo con palabras bien largas, chavales. Let's continue. Are you ready? Active. Activo. Activo. Etna. Etna es el volcán más alto y activo de Europa. Mala leche tiene esa montañita. Etna es el volcán más alto y activo de Europa. Manolo is an active member of society. Manolo es un miembro activo de la sociedad. Manolo es un miembro activo. Bats are generally active at night. Y mira que lo que es el Batman este, un murciélago. Los murciélagos son generalmente activos durante la noche. Estos vampiritos, los murciélagos, son generalmente activos durante la noche. I really hope you will continue to be active in this team. Espero de verdad que siga usted activo en este equipo. Bueno, continuamos con adorable. Mmm, adorable. Very easy cognate again. Adorable. I have four adorable Siamese cats. Tengo cuatro gatos siameses. Adorables los gatitos. Tengo cuatro gatos siameses que también son adorables. She looked just adorable. Ella se veía simplemente adorable. Estaba tan, tan guapa. Ella se veía simplemente adorable. Y bueno, ok, let's write a love letter here. You are the epitome of adorable with your blue sparkling and warm eyes. ¿Qué has dicho? Eres el epitome de lo adorable con tus ojos azules brillantes y cálidos. Vaya frase más adorable. Bueno, let's move on with adventurous. Alright? Wild and like a pirate, right? Aventurero. Cuidado que la dehesa se pierde. A-ven-tu-herrero. My life couldn't be more adventurous. Mi vida no podría ser más aventurera. Venga, como en Indiana Jones. Crazy Luke is an adventurous traveler hiking for months. Luke el loco es un viajero aventurero que hace caminatas durante meses. Afraid, as in fearful, temeroso, temeroso o asustado, asustado o temeroso. Bond traders have remained fearful of inflation. Los operadores de bonos siguen temiendo a la inflación o siguen siendo temerosos. Vaya miedo que tienen. Están bastante temerosos. Just like the wild cat. The wild cat was very fearful after arriving in the city. El gato salvaje estaba muy asustado después de llegar a la ciudad. El gato salvaje estaba muy asustado o temeroso después de llegar a la ciudad. And then we have agitated. Agitado. Nervioso. There is no point getting agitated, man. No tiene sentido ponerse agitado. No te pongas nervioso que no tiene sentido ponerse nervioso o agitado. Cálmate. Paquita entered the room with an agitated face. Paquita entró a la habitación con rostro agitado. 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 The verb agitar means to shake, by the way. Okay, James. He was very agitated after arriving late for work. Estaba muy agitado después de llegar tarde al trabajo. Antiguo. Antiguo. For ancient or old. That was also part of the old agreement. Eso también formaba parte del acuerdo antiguo. They are all children of the former regime. Todos son hijos del antiguo régimen. ¿Ves a esas personas? Todas ellas, todos ellos, son hijos del antiguo régimen. As an old saying goes, there is no strength without unity. Un antiguo dicho dice, no hay fuerza sin unidad. Un antiguo dicho dice, no hay fuerza sin unidad. Muy bien. Continuamos con la próxima palabra. Más de una emoción, pero es igual. Irritado. Irritado. Do. Annoyed. Irritated. What can you put on him to make him less irritated? ¿Qué le puedes poner para calmar lo que tiene irritado? O sea, irritado puede ser la persona en general o simplemente tu dedo cuando te has estado, yo que sé, rayando todo el día o rascando una piedra. Entonces tienes tu dedo irritado. During the holidays in the jungle, I was feeling annoyed by the mosquitoes. También se conoce esto como tocar los huevos. Durante las vacaciones en la selva me ponían irritado los mosquitos. Me tocaban mucho los huevos. Muy bien. Continuamos con la próxima palabra. Ansioso. Ansioso. Anxious. Ooh. Teresa is very anxious to see Maria's wedding dress and shoes. Teresa es una chica ansiosa. Teresa está muy ansiosa por ver el vestido y los zapatos de novia de Maria. Sí, sí. Teresa está muy ansiosa por ver el vestido y los zapatos de novia de Maria. Y claro, como siempre, con todas las Teresas y Marías, you gotta be careful, bro. That's why my team is ready and anxious to play its part. Mi equipo está preparado y ansioso por asumir su parte. Nuestra parte será callarnos, supongo, pero mi equipo está preparado y ansioso por asumir su parte. I am anxious to see how this is handled in the vote. Estoy ansioso por ver su repercusión en la votación. Estoy muy ansioso, ansioso normalito, por ver su repercusión en la votación. Continuamos con apetitoso. Apetitoso. Appetizing. El menú en sí era atractivo y todos los platos sonaban apetitosos. El menú en sí era atractivo y todos los platos sonaban apetitosos. After locking himself up in the kitchen for two hours, Uncle Manolo came out with two very appetizing paellas. Why two? Because two paellas is always better than just one. Duh. O sea que esto. Después de encerrarse dos horas en la cocina, salió el tío Manolo con dos paellas muy apetitosas. O también se puede decir apetecibles. Ah. Muy bien, chavales. Hang in there. La próxima palabra. Aprensivo. 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 Mr. Pedro was apprehensive about what he described as an assault on our safety. Esto que le digo la sal de esto tío. Esto. El señor Pedro estaba aprensivo por lo que describió como un asalto a nuestra seguridad. El señor Pedro estaba por eso muy aprensivo. Como su hermano. Hmm. His brother is a smart, apprehensive guy. Su hermano es un tipo inteligente y aprensivo. So. Moving on with. Arrogante. 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 Obviously. Arrogante. Mmm. Ella es demasiado arrogante para aprender el error de sus caminos. Es que es arrogante la tía, tío. Es que es así. Ella es demasiado arrogante para aprender el error de sus caminos. Él es más trabajador que tú. Y sobre todo, no es tan arrogante. ¿Podrías mirarle un poco y tomar un ejemplo de tu compañero, chaval? Porque él es más trabajador que tú. Y sobre todo, no es tan arrogante. All right. More of an emotion right here again. We're going to put it in here nonetheless. Ashamed. Avergonzado. Avergonzado. Ay, ay, ay. After spilling my drink on Teresa during dinner, I felt very ashamed. You know, like the shrimp in Finding Nemo, or was it? Le chef, la cravate, no, la crevette. Ay, ay, ay. Mon français, je le perdi un petit peu, mais... Callate ya. Después de derramar mi bebida sobre Teresa durante la cena, me sentí muy avergonzado. Era un chico avergonzado. Ese tío está avergonzado. Después de derramar mi bebida sobre Teresa durante la cena y todo, tío. Plot twist. Dinner was me. Bueno, continuamos con avergonzado. Ey, vamos a ver, tío. You arrived twenty minutes late. You should be ashamed. Llegaste veinte minutos tarde. Deberías estar avergonzado. Deberías ser una persona avergonzada porque llegaste tarde veinte minutos. And then, oh, sir, over and above myself, I feel ashamed for our institution. Más allá de mi propia persona. Me siento avergonzado de nuestra institución. Me siento avergonzado. Muy bien. Enough of ashamed. Now we move to astonishing. Ooh, asombroso. Astonishing. Asombroso. Your staggering success has far astrayed every expectation. Tu asombroso éxito ha superado con creces todas las expectativas. Your success was astonishing. Tu éxito fue asombroso. Bueno, nuestra habitación de hotel tiene unas vistas asombrosas sobre el valle. Vaya vistazas que tenemos nosotros en nuestro hotel. Nuestra habitación tiene unas vistas asombrosas sobre el valle. Internet ha facilitado la distribución de música y ha liberado una cantidad asombrosa de material nuevo. Hay música por todos lados, tío. Hay una cantidad asombrosa. Y ahora uno también muy fácil. Easy Cognite, coming up. Attractive. ¿Pero qué vendes? ¿Tu champú o qué? Attractive. ¿Vale, tío? Attractive. Attractive. Atractivo. Atractivo. Mira qué guay. Con un buen corte de pelo y un afeitado limpio se te verá más atractivo. Límpiate, leches, con un buen corte de pelo y un afeitado limpio se te verá más atractivo. ¿Por qué no somos un destino atractivo? ¿Por qué no? Porque no somos un destino atractivo. Vamos a ver. ¿Tenéis paella? No. Pues mira, respuesta dada. Sin paella no puede ser un destino atractivo. Una frase más. It is an attractive challenge to consider this with countries such as Spain. Considerar esto con países como España supone un atractivo reto. Claro, hombre. Todo con España es atractivo. ¿Qué te has querido tú? Si no, hombre, camina, eh. Cuidado, eh. Muy bien. Nada, acabamos con el último adjetivillo del día que será, bueno, horrible. Awful. Uh, horrible. No me gusta nada. This is horrible, man. Are you going to tell everyone those awful stories about my brother? ¿Vas a contarles a todos esas horribles historias sobre mi hermano? ¿Vas a contar tú por ahí esas horribles historias? Por favor, no lo hagas. Yesterday was an awful day. It rained. And it was very windy. Ayer fue un día horrible. Llovió. E hizo mucho viento. Fue un día horrible. And then we have suave Manolo talking to Carolina. Eh. No, no, no. Eh. Eh, perdón, guapa. You look awful when you cry. Manolo said with a smile. Te ves horrible cuando lloras. Dijo Manolo con una sonrisa. Words that have the opposite meaning to each other. Vamos, chavales. Y vamos a empezar con encontrar. El verbo encontrar. To find. Encontrar. To look for something. Buscar. Buscar. Busco las llaves. Ahora las he encontrado. An enemy. Un enemigo. En-emigo. A friend. Un amigo. No seamos enemigos. Quiero ser tu amigo. To cool down. Enfriar. Enfriar. Está fría. To warm up. Calentar. Calentar. Calienta el agua, por favor, que tengo frío. Y luego se va a enfriar. Written. Escrito. Del verbo escribir. Está escrito. Oral. 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 Tenemos un acuerdo. Oral. Oral. Muy bien. Pero yo lo quiero por escrito. Así que es acuerdo escrito, por favor. Muchas gracias. Narrow. Estrecho. Como Resident Evil, tío. Qué miedo que me da este juego. Lo estoy jugando. Ay, Dios. Bueno, estrecho. Narrow. Wide. Ancho. Ancho. La calle es estrecha en el Resident Evil. La calle es ancha en el Mario Kart, digamos. Bueno, estrecho y ancho. Exagerated. Exagerado. Exagerado. No exageres, tío. Todo esto está muy exagerado. Moderate. Moderado. Moderado. Hay que conducir a velocidad moderada. Nunca a velocidad exagerada. Foreigner. From out of the country. Extranjero. Extranjero. Me voy de viaje al extranjero. O, este producto no es de este país. Este producto es extranjero. A countryman. A fellow. Country dude. Or dudette. Un compatriota. Compatriota. Or like a Russian would say, compatriota. My name Vladimir Vladimov. Bueno, para acá. Compatriota. Easy. Fácil. Esto es muy fácil. Difficult. Difficult. Difícil. Difícil. Esto ya no es tan fácil. La cosa se está poniendo poco a poco más difícil. Difícil. To get wrong. Fallar. Fallar. To get wrong. Fallar. To get right. Acertar. Acertar. Piensa en cierto. Y todo esto, ¿no? Acertar. Wrong. Falso. Falso. Como mi ex. Falso. Right. Verdadero. Verdadero. Es de verdad. So it's right. To be missing. Faltar. Faltar. Me falta algo. Something is missing. To be excessive. Sobrar. Sobrar. Me sobran problemas. Bueno. Algo falta. O algo sobra. Como el tren que está pasando. Tú sí que sobras, tío. No pasa esto ya. Bueno. Y ahora que ha pasado nuestro amigo el tren, continuamos con feo. Ugly. Feo. Like the ugly duckling. El patito feo. Beautiful. Hermoso. Y sí, hay sinónimos como guapo y bello y todo esto. Pero ahora digo yo. Hermoso. A nice looking chicken. Un pollo. Hermoso. By the way, if somebody needs a chicken voiceover, I'm your man. Check this out. Bueno. Como veis, muy profesional. Y después de hablar de feo y hermoso, continuamos con the start. El principio. Prin-ci-pio. El principio. And the finish. El final. El principio de la película no me gustó. Pero después, tras ver el final, resulta que la película estaba muy bien. Tenía un mal principio, pero acabó muy bien con ese final. Y ahora nada, a medir cosas. Thin. Fino. Fino. Estos son espaguetis muy finos. Yes, it also means fine. Thick. Grueso. Grueso. A thick bone. Un hueso. Muy grueso. Vale. Rapero me voy a hacer, tío. Bueno. Thin. Fino. Thick. Grueso. A failure. Un fracaso. Fracaso. Ha fracasado toda su vida. Es un fracaso. Success. Éxito. Sí, sí. Éxito. It has nothing to do with some exit or whatever. Success. Éxito. Tengo un montonazo de suscriptores en el YouTube. Esto es un éxito. Pero faltan aún más, ¿eh? Que quiero el playbuton ese. O sea que nada. Tren. Setenta y. No. Sesenta y cinco mil por ir. Y estamos ahí, chavales. Haciendo un especial bailando la macarena. A lo mejor. Cuidado. Bueno. Continuamos con nuestro próximo. ¿Qué será? Mira, también como mi ex. Cold. Frío. And hot. Caluroso. Cold weather. Tiempo. Frío. Hot weather. Tiempo. Caluroso. Outside. Right. Fuera. 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 ¿Dónde está el gatito? El gatito está fuera. Y continuamos con weak. Débil. Débil. No ha comido mucho. Está muy débil. Strong. Fuerte. 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 Como Popeye, tras comerse las espinacas, siempre estaba muy fuerte. Future. Futuro. Futuro. Past. Pasado. Pasado. Está todo en el pasado. Y tendremos un bonito futuro. To spend. Gastar. Gastar. I spend all my money. Me he gastado todo mi dinero. To save money. Ahorrar. Cuidado. Ahorrar. Para poder gastar más dinero más tarde, primero uno tiene que ahorrar. Acariciar. To beat. Golpear. Golpear. To caress. Acariciar. Acariciar. To find. Again, we had encontrar. But you can also say hallar. Hallar. That's why, when you found something, you will say, hey, tengo un hallazgo. Bueno, tío. He encontrado todo. Lo he hallado. To lose. Perder. Lo he perdido todo. Perder. An outgoing journey. You know, like a flight. That's not a plane, man. Pero bueno, que te vas, tío. An outgoing journey. Una ida. Ida. Te vas. Del verbo ir. Es la ida. La ida para un sitio. Y luego tienes que return. La vuelta. Volver. Vamos a volver. Tenemos nuestra vuelta. Vuelta. Vuelta also means when you loop something. That's where the guys' bicycles come in. Right? Pero bueno. To ignore. Ignorar. Un cognate muy facilito. Ignorar. To notice or to pay attention to something or somebody. Atender. Atender. Muy fácil también. Can you attend me? Bueno. Ignorar y atender. Es tiempo de continuar con nuestra gran fiesta sin siesta de los adjetivos españoles. Como Dios manda, vamos a continuar con nuestros adjetivos. Y nuestro primer adjetivo de hoy será handmaid. Handmaid. Hecho. A mano. Hecho a mano. La abuela me ha dado un jersey. Hecho. A mano. Gracias abuelita por este jerseyazo. Our next adjective is wounded. Herido. I hit my face on the wall. I am wounded. Me he dado con toda la cara en la pared, tío. Estoy herido. We have wounded men. Tenemos hombres heridos. Swollen. Hinchado. Hinchado. After hitting my face, it's now swollen. Tras darme con toda la cara, ahora mi cara está hinchada. Hinchada. And now, after hitting our face, it's time to boil something. Boiling. Boiling water. Agua. Irviente. Irviente. We need a little bit of cuidado. O sea que cuidado. This comes from the verb hervir, which is irregular. In the present participle, boiling. Irviente. Boiled. Hervido. Cuidado. Boiling water. Agua. Irviente. A boiled egg. Un huevo. Hervido. Ya está. Ole. Our next adjective is historical. Historical. Histórico. Tiene un acento en la primera O, como lo veis. Histórico. This was a historical day. Esto fue un día. Histórico. Awful. Urg. Horrible. Esta sopa está horrible. Está muy mal. Awful. Horrible. Hostile. Muy fácil. Hostil. Este es un país. Hostil. Wet. Húmedo. Ya. Cuidado. Piso. Mojado. When it's very wet. When it's just a little bit of... No, 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 no. Then it's humid. And then it's... Húmedo. Húmedo. El piso está mojado. No. El piso está húmedo. Okay. Húmedo. Húmedo. Mojado. Wet. Humble. Humilde. Humilde. Equal. Igual. Igual. Esto es lo mismo. Estos son iguales. Illegal. Chupadísimo. Muy fácil. Ilegal. Pero pierde una L. O sea que... Ilegal. Imaginary. Imaginario. Imaginario. En un mundo imaginario vuelan los elefantes. Imaginario. Awesome. Impressive. Impresionante. Impresionante. Unable. Incapaz. In-ca-paz. I am unable to do this. Soy incapaz de hacer esto. Uncertain. In-cierto. In-cierto. The future is uncertain. El futuro es in-cierto. Por favor, YouTube, no me fastidiéis que cambiase esto cada dos por tres, tío, y estoy con mucho miedo. El futuro es in-cierto. Steep. Inclinado. Steep, like, you know, the game when you're snowboarding and stuff. Steep. The mountain is steep. La montaña está bastante inclinada. Inclinado o inclinada. Y continuamos con uncomfortable. In-co-modo. In-co-modo. No es cómodo. Es incómodo. Un-uncomfortable couch. Un sofá. In-co-modo. Countless. In-contable. In-co-ntable. Porque no se puede contar. Wrong. In-correcto. In-correcto. Incredible. Súperfácil. Increíble. Increíble lo fácil que es decir. Incredible. Y aquí te pongo otro fácil, amiguete. Indifferent. Indiferente. Cuidado que es con solo una F. Esto me ha dejado indiferente. Childish. Infantil. Infantil. Stop acting like a child. Don't be childish. No seas infantil. Unhappy. Infeliz. Infeliz. Yo creo que eso se es triste, pero esto es alfabético, o sea que ahora es infeliz. Carolina has not called yet. I am very unhappy. Carolina aún no me ha llamado. Soy muy infeliz. I should unblock her first. That might help. Upsie. Infinite. Infinito. 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 El universo es infinito. Bueno, más o menos. Digamos más o menos infinito. Creo. Yo que sé. Let's continue with unfair. Injusto. Injusto. The result of the match was unfair. El resultado del partido fue injusto. Harmless. Inofensivo. Inofensivo. My dog is harmless. Mi perrito es inofensivo. Inofensivo. Unsure. Uncertain. Inseguro. Inseguro. Ese chaval no tiene mucha confianza. Es inseguro. Endless. Interminable. No se termina. It's endless. Es interminable. Useless. Inútil. Inútil. You are useless. It is. Inútil. Like, you know, an astronaut in a... On the beach. Yo que sé. Inútil tener un astronauta en la playa. Tienen que estar en el espacio, ¿no? Claro, hombre. Por supuestísimo. Ironic. Irónico. Irónico. Con acento en la primera o. Annoyed. Irritado. Irritado. I am annoyed. Estoy irritado. Young. Not old. Joven. Joven. Mi perro tiene un añito. Es un perrito muy joven. Long. Long, as in not short. Largo. Largo. A long stick. Un palo. Largo. Loyal. Leal. Leal. Far, as in not close. Lejano. Lejano. Our destination is quite far. Nuestra destinación es bastante lejana. Lejano o femenino. Lejana. Slow. Lento. Lento. A slow car. Un coche. Lento. Injured. Lesionado. Lesionado. El futbolista se cayó con toda la cara en la contrapareta. Él también. El futbolista está lesionado. Le dieron una patada durante el partido. Estará lesionado unas semanas. Y nuestro último adjetivo de hoy será libre. Free. Libre. Free as in not in captivity. Free as in free of price. That would be gratis. So free as in freedom. Libre. And freedom is libertad. Hoy vamos a continuar con nuestros verbos españoles con una frase. So here are Spanish verbs with phrases. Vamos, chavales. Y nuestro primer verbo de hoy será lanzar. To throw. To fling. Lanzar. He threw the ball. Lanzó la pelota. Lanzó la pelota. You make it reflexive. Lanzarse a. Lanzarse. To throw oneself. Or to rush somewhere to. He threw himself into the water. Se lanzó al agua. Va a nadar. Va a lanzarse a la piscina. Muy bien. Y nuestro próximo verbo es lastimar. To hurt. Lastimar. And yes, there are synonyms like doler o hacer daño, pero hoy le toca a lastimar. These shoes hurt me. Estos zapatos me lastiman. O estos zapatos me hacen daño. He told me something that hurt me. So besides physical, it can also be psychological pain. Me dijo una cosa que me lastimó. Me dijo una cosa que me lastimó. Lastimar also means to injure. That blow didn't hurt him. Ese golpe no le lastimó. The blow didn't hurt him. El golpe no le lastimó. You can make it reflexive to hurt oneself. He hurt himself when he fell. Se lastimó al caer. Next one is to raise. Levantar. Levantar. If you want to speak, raise your hand. Si usted quiere hablar, levante la mano. Levante la mano, caballero, si quiere hablar. Paquito se está cabreando. Está empezando a levantar la voz. Levantar also means to lift, like Chad with his gains. I cannot lift this. It's too heavy. No puedo levantar esto. Pesa demasiado. You know when Chad is injured. I cannot lift this. It's too heavy. No puedo levantar esto. Pesa demasiado. And of course, levantar also means to pick up. Pick up that paper there on the floor. Levanta ese papel del suelo. Aunque diremos más, coge el papel del suelo. Pero bueno, es a little lift. Levantar also means to rise up against something or somebody. El pueblo se levantó contra los invasores. El pueblo se levantó contra los invasores. El pueblo se levantó contra los invasores. Bueno, y para acabar, porque dale, 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 dale con levantar. Levantar also means to build. They are building many new houses on that street. Están levantando muchas casas nuevas en esa calle. Están levantando o construyendo muchas casas nuevas en esa calle. Ok, viene un tren tocando huevos. Pausa. Y ahora viene un verbo chulo. To tie. To bind together. Ligar. Sí, sí. Ligar. They tied his hands behind his back. Le ligaron las manos a la espalda. Se las han ligado. Ligar also means to join, to connect. They connected the two wires. Ligaron los dos alambres o cables. Ligarse, reflexive, y ahora llegamos, means to join, to bend together. They joined together against the common danger. Se ligaron contra el peligro común. And this is also why ligar in colloquial is to hook up. When you're, you know, ta-da-dum, ta-dum. Or like the French would say, faire ooh-la-la. So, ligar con las chicas o con quieras, chaval. Muy bien. El próximo verbo es limitar. Hmm, wonder what this one would say. Limitar, to limit, of course. To restrict. They want to limit the number of tickets. Quieren limitar el número de boletos. No vamos a tener muchos tickets. Los van a limitar. Limitar, limitar con, to be bounded by. Francia limita en el norte o al norte con Bélgica. France is bounded on the north by Belgium. Bueno, la mayoría de Francia creo, ¿no? Por ahí, bueno, no sé si hay un alemán perdido, pero... Limitar con, to clean, limpiar. Limpiar. How much do you charge for cleaning a woolen dress? ¿Cuánto cuesta limpiar un traje de lana? ¿Cuánto costaría limpiarlo, por favor? And then when you're cleaning yourself, we just make it reflexive. Vamos a ver, chavales. La doble L o la EJ en español se puede pronunciar de formas diferentes. ¿Por qué? Pues porque son... es un fonema. Oh, excuse me, dear sir. Yo soy François. Bonjour. I was wondering if you could tell me a little bit more about the phonema, please. Say no more, François. Hold my keyboard. Los fonemas del griego antiguo voz humana, sonido de la voz, son la articulación mínima de un sonido vocálico y consonántico. Por otra parte, los fonemas son unidades teóricas básicas postuladas para estudiar el nivel fónico-fonológico de una lengua humana. Es decir, un fonema es cada una de las unidades segmentales postuladas para un sistema fonológico que dé cuenta de los sonidos de una lengua. En otras palabras, la EJ será como la EJ de jeans, pollo. O sea, que la EJ se puede pronunciar de formas diferentes depending on the region, the emphasis, the beginning of the word, and so on. Bueno, chaval. Ya está. Ya está con la EJ. Y ahora los verbos. So, the first one is going to be to call. Llama, llamar, llamar. Please call a taxi. Haga usted el favor de llamar a un taxi. ¿Me llama a un taxi, por favor? Llamar also means to knock, like the song. Knock before entering. Llame usted antes de entrar. And always be polite and knock three times, like the song. I had to do this in a bad way because of the YouTube Transformers, the copybots. Bueno, llamar to ring, to ring a bell. Open the door. They are ringing the bell. No, abra usted la puerta. Están llamando. Al timbre. Me abre la puerta, por favor, que están llamando, tío. Y después de llenar, vamos a... Ah, no. Después de llamar, vamos a llenar. Upsie. To fill. To fill up. Llenar. He filled the glass with wine. Llenó la copa de vino. La copa de vino está llena porque él ha llenado. Y tras llenar, tenemos llevar. Llenar, to take, to carry, to have on you. They took the patient to the hospital. Llenaron al enfermo, al hospital. Se lo llevaron. Have you got the tickets with you? ¿Lleva usted los boletos o los tickets? ¿Los llevas encima? ¿Los tienes? And llevar. Llevar, ¿eh? ¿Veis? Llevar. Also means to wear. I will wear a white dress. Llevaré un traje blanco. Eso es lo que voy a llevar. And you can also use llevar to express time. I have been waiting for a long time. Llevo mucho tiempo esperando. Llevo mucho tiempo aquí ya. How long have you been in the United States? ¿Cuánto tiempo lleva usted en los Estados Unidos? Mucho tiempo llevo ya. Ole. And the party never ends because llevar also means to lead. Where does this road lead to? ¿A dónde lleva este camino? ¿A dónde lleva? Y para acabar, llevar también means, también means, muy bien, tío. Also means to conduct. He conducts his business very well. Lleva muy bien sus negocios. Hay que llevarlos bien. Es tiempo de continuar con nuestra gran fiesta de los Estados Unidos. ¿Qué es el piloto? ¿Cuál es tu profesión? ¿Cuál es tu profesión? ¿En qué trabajas? ¿O a qué te dedicas? ¿En qué trabajas? I am a Formula One pilot. Yo soy piloto de Fórmula Uno. Yo soy piloto de Fórmula Uno. So you say, I am something. Do you have brothers and sisters? Tienes hermanos? O hermanas? Tienes hermanos? We tend to say hermanos. We don't say sisters. I don't have any brothers. No tengo hermanos. What is your favorite restaurant? ¿Cuál es tu restaurante favorito? ¿Cuál es tu restaurante favorito? My favorite restaurant is House of Tomato. Mi restaurante favorito es La Casa del Tomate. Mi restaurante favorito es La Casa del Tomate. ¿Qué hiciste este fin de semana? Oh, what did you do this weekend? What have you done last weekend? ¿Qué hiciste este fin de semana? O el fin de semana pasado. But if you ask on Monday, it refers to the weekend that just passed by. Bueno. This weekend, I went to the movies. Este fin de semana, he ido al cine. Este fin de semana, he ido al cine. ¿Vas al gimnasio? ¿Vas al gimnasio? No. I go fishing. No. Yo voy de pesca. Voy a pescar. Con todo el debido respeto. Con todo el debido respeto, caballero. Con todo el debido respeto, caballero. Con todo el debido respeto, caballero. Yo voy a pescar. Es un placer. Es un placer para mí. Es un placer. Congratulaciones. Felicidades. Felicidades. Te felicito. Felicidades. this. That's enough. Basta. Basta. Watch your mouth. Cuida la lengua. Oye, cuidado y cuida la lengua. So, be careful. Cuidado. Cuidado. Mucho cuidado. It's a done deal. Deal. Trato hecho. Trato hecho. Estoy de acuerdo. Trato hecho. Trato hecho. It depends on you. Depende de ti. Depende de ti. You're welcome. Don't mention it. De nada. De nada. O no hay de qué. No hay de qué. Lucky you. You're so lucky. Lucky you. Qué suerte. Qué suerte que tienes. Qué suerte que tienes, Manolo. No matter what happens. Pase lo que pase. Pase lo que pase. Estaré a tu lado. Pase lo que pase. Be my guest or come in. Adelante. Adelante. Pase. ¿En serio? ¿En serio? ¿En serio? Pues sí. En serio. Last but not least. Por último, pero no menos importante. Por último, pero no menos importante. Make yourself at home. Ponte cómodo. Siéntate en el sofá cuando quieras y ponte cómodo. A ponerse cómodo. Take your time. Tome su tiempo. Tómese usted su tiempo. Manolo, no te preocupes. Manolo, no te preocupes. Toma tu tiempo. Hang on, please. Espere, por favor. Un segundo. Espere, por favor. Mind your own business. Ocúpate de tus propios asuntos. Ocúpate de tus propios asuntos. What a pity. What a pity. What a shame. Qué lástima. Qué lástima. Qué lástima. O qué pena. Qué lástima. Qué pena. I screwed up. I lost everything. I screwed up. Lo eché todo a perder. Lo eché todo. Cultural questions and answers in English and Spanish. Venga, chavales. Vamos ahí. Un montón de cosas. Fizz out. Michael here. Vamos. How many bones does the human body have? ¿Cuántos huesos tiene el cuerpo humano? ¿El cuerpo humano cuántos huesos tiene? Well, newborns have up to 300 bones, but an adult person has 206. Los recién nacidos tienen hasta 300 huesos, pero un adulto cuenta con 206. Una persona recién nacida pues tiene hasta 300 huesos, pero una persona adulta pues tiene 206. Se van juntando cuando vas creciendo y todo esto, ¿no? Muy bien. ¿Cuál es el animal más grande que habita la tierra? O sea, toda la tierra, ¿eh? Bueno, it's the blue whale. La ballena azul. El animal más grande que habita la tierra es la ballena azul. Sharks. Are they mammals or fish? Los tiburones son mamíferos o peces. Son los tiburones mamíferos o peces. They are fish. Son peces. What is the largest ocean in the world? ¿Cuál es el océano más grande del mundo? ¿Cuál es el océano más grande del mundo? The Pacific Ocean. El océano pacífico. El océano más grande del mundo es el océano pacífico. ¿Qué nombre recibe la moneda oficial del Reino Unido? ¿Con qué se paga en Inglaterra, tío? The pound sterling, which is known in English as the pound. La libra esterlina, que es conocida en inglés como pound. La libra esterlina es la moneda oficial del Reino Unido. Which one is bigger, an atom or a molecule? ¿Qué es más grande, el átomo o la molécula? ¿Cuál de los dos es el más grande? Well, the molecule, since it's made up of atoms. Pues el más grande, la más grande es la molécula, ya que está compuesta de átomos. Una molécula está compuesta de átomos y por eso es más grande. What is the largest flying bird in the world? ¿Cuál es el ave voladora más grande del mundo? ¿Cuál es el pájarote más grandote? ¿Cuál es el ave voladora más grande del mundo? The largest flying bird in the world today is the Indian condor. El ave voladora más grande del mundo en la actualidad es el cóndor andino. Vaya pájaro, tío. El ave voladora más grande del mundo en la actualidad es el cóndor andino. ¿Quién pintó la obra La Última Cena? ¿La Última Cena? ¿Quién da pintó? Pues mira, no fue Topolino Limoncello. No fue Johnny Pepperoni. Fue Leonardo da Vinci. Leonardo da Vinci pintó La Última Cena. ¿Por qué son llamadas lenguas romances el italiano, francés y español? Estos idiomas, ¿por qué los llaman lenguas o idiomas romances? Because they're derived from Latin, the language spoken by the Romans. By the way, Latin is very cool. ¡Salve! ¡Salve tú! ¡Cuo vadis! ¡Forum! ¡Eh! ¡Si vís pa' que en Parabellum, eh, tío! ¡Olé! Now check this out. How many hearts does an octopus have? ¿Cuántos corazones tiene un pulpo? Los pulpos. ¿Cuántos corazones tienen? Well, they have three hearts. Pues los pulpos tienen tres corazones. Imaginate, se llama ser indión. No pasa nada. Ah, no. Era Toni Braxton. ¡Uy! Now, who invented the periodic table? ¿Quién inventó la tabla periódica? ¿La tabla periódica? ¿Quién la inventó? Dmitry Mendeliev. Dmitry Mendeliev. Él inventó la tabla... ¡Спасибо, Tavares! Speaking of Tavares. What is the world's largest country? ¿Cuál es el país más grande del mundo? ¿El país más grande del mundo? ¿Cuál es? Mother Russia. Rusia. Rusia. Rusia es el país más grande del mundo. Which river starts in Germany and ends in the Black Sea, crossing no less than ten countries? ¿Qué río nace en Alemania y acaba en el Mar Negro, atravesando diez países? ¿Qué río nace en Alemania y acaba en el Mar Negro, atravesando diez países? The Danube. No sé cómo se dice, lo siento. I'm thinking of noobs, man. I'm sorry. The Danube. The Danube. The Danube. With no less than 2,850 kilometers. El Danubio. Con nada menos que dos mil ochocientos cincuenta kilómetros. By the way, somebody wrote a hit song. It's called The Blue Danube. Check it out. Pretty cool song. Yeah. What gas do plants need to photosynthesize? ¿Qué gas necesitan las plantas para realizar la fotosíntesis? Para realizar la fotosíntesis, ¿qué gas necesitan las plantas? Well, it's carbon dioxide CO2. El dióxido de carbono, el CO2. Is a frog a reptile or an amphibian? ¿Una rana? ¿La rana es un reptil o un anfibio? An amphibian. Un anfibio. Supongo porque nace en el agua, luego se pone al aire y te tira para delante y todo esto, ¿no? Un anfibio. ¿Qué nombre recibe la civilización que construyó el Coliseo en Italia? By the way, el Coliseo está muy chulo, ¿eh? Make sure you have a ticket for the surrounding areas as well, then you don't have to queue at the Coliseum itself. Y es muy chulo. O sea, ¿qué civilización lo construyó? Pues muy fácil. Por supuesto. The people of the Roman Empire. Pues los romanos, tío. El pueblo del Imperio Romano construyó el Coliseo. Are. Which is the capital of Brazil. ¿Cuál es la capital de Brasil? Brasilia. Brasilia es la capital de Brasil. Y acabamos con America. What is the official language of America? What is the official language of the United States? ¿Cuál es el idioma oficial de los Estados Unidos? ¿Cuál es su idioma oficial? Pues mira, chaval. Although English predominates, there is no official language. Pues mira, yo lo declaro el español, chaval. ¡Ole! Pues esto. Aunque predomina el inglés, no hay una lengua oficial. Los americanos no tienen idioma oficial. Oficial. Ole. Amigos. So it's time to learn some more Spanish. Adjetivos. So here are more Spanish adjectives. Vamos, chavales. By the way, this video is brought to you by me. So please check my website at SpanishVideos.net. Or FreeSpanishTutorials.net. Venga, empezamos con nuestro primer adjetivo del día. Y será espléndido. Splendid. Espléndido. Me parece un plan espléndido, tío. Estimado. 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 It's like when you write a letter, you would say, Estimado amigo, coma y tal. So yeah, estimado means esteemed, regarded with respect. If you write a letter to Rambo, you will write, Estimado Rambo. Muy bien. Narrow. Estrecho. 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 Esto es una calle muy estrecha. Cuidado con el coche o la bicicleta. Great. Estupendo. I think it's great, man. Esto, tío, me parece estupendo. It's also a general expression. Great. Estupendo. Estúpido. 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 Cuidado con el acento, chavales. Estúpido. ¿Estés listo? Pues no. Resulta ser muy estúpido. Eternal. Like my love for my subscribers. Oh. Eterno. Eternal love. Amor. Eterno. Eterno. Eterno love. Amor. Eterno. Amigos. Amor. 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 L, when, you know, transform from the English cognate and stuff. Excelente. Esto es un plan. Pues eso. Excelente. Exhausted. Como que no puedo más. Exhausto. Exhausto. Como siempre, por supuesto, la H no se pronuncia. Tras correr 420 metros, estoy exhausto. Muy cansado. Exhausto. Exotic. Like a coconut. Exótico. Cuidado con el acento. Exótico. Me gusta mucho la fruta exótica. Eso nos lleva a delicious. Podrías decir delicioso, pero aquí como es alfabético, vamos a decir exquisito. 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 Este plato de pollo al haste me ha parecido exquisito. Gracias. Foreign. Not from home. Extranjero. Extranjero. Strange. Extraño. La ñ. The n. The n with the haircut. Extraño. Strange. Strange things. Cosas. Extrañas. Cuidado. Extraordinario. Extra. Fuera. Fuera de lo ordinario. Extraordinario. Fabulous. Chupado. Muy fácil. Fabuloso. 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 Tengo treinta y pico mil suscriptores en el YouTube. Me parece fabuloso. Y muchas gracias, chavales. Easy. Easy. Fácil. Fácil. Con el acento, ¿eh? Esto está muy fácil. Slang would say chupado. Yeah. Chupado. Esto está chupado, tío. Fake. Fake. False. Falso. Muy fácil también. Fantastic. Fantastic. Fantástico. También es fácil, pero no os olvidéis del acento en la segunda A. Fantástico. Me parece fantástico. Vale. Happy. Happy. Happy chappy. Feliz. 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 Weekend is coming. I am very happy. Llega o viene o está aquí casi el fin de semana. Estoy muy feliz. Feliz. Ugly. Feo. Feo. The ugly duckling. El patito. Feo. Fierce. Feroz. Feroz. A fierce cat. Un gato. Feroz. Cuidado con el gato feroz. Faithful. 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 Fiel. Fiel. Yo tengo el corazón y el honor en el sitio justo. Yo soy fiel a mis principios. So, faithful. Fiel. Moving on with fixed. As in, this is not going to move. Or, the decision has been made. Fixed. Fijo. Fijo. Esto no va a cambiar porque esto está fijo. Plan fijo, tío. Skinny. Flaco. Flaco. Tienes que comer más. Estás muy flaco. Skinny Pete. El Pete flaco. Fragile. Fragile. No siento. No sé si se dice así en inglés. Fragile. Fragile. Fragil. Fragil. Cuidado con los cristales. Son muy frágiles. O sea que ojo, ojo, ojo. Fragil. También con un acento por ahí, eh. Cuidado. Frequent. Frequent. An easy one. Pero cuidado. Se dice frecuente. Frecuente. Pero la Q inglesa se convierte en una C que se pronuncia como una K. Ale. Frecuente. Los impuestos me tocan los huevos a menudo. Los impuestos me tocan los huevos de forma frecuente. Frecuentemente. Frequently. Muy bien. Moving on with our friend. Fresh. Exciting. Fresh. Fresco. Fresco. Fresh. Fish. Pescado. Fresco. Fresh. Fruit. Fruta. Fresca. Cold. Cold. Frío. Frío. It's very cold. Hace mucho. Frío. Yeah, the weather in Spanish is not something. The weather in Spanish makes something. It's cold. It's cold. Hace frío. It's warm. Hace calor. Ah, hombre. Muy bien. Fried. Like chicken. Frito. Frito. Pollo frito. Fried. Chicken. It's also an expression. Me tienes frito. I'm tired of you. A ver, Manuel, déjame en paz, tío. Que me tienes bien frito. Strong. Strong. Fuerte. Fuerte. Voy mucho al gimnasio. Soy un tío. Muy fuerte, dijo Chad. Fuerte. Furious. Furioso. Furioso. El gato feroz está furioso. O sea, que deja al gatito en paz, tío. Furioso. Generoso. 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 Si tienes suerte en la vida, más te vale compartir un poco y ser generoso. Genético. 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 Con un acento en la segunda e. Genético. Enormous. Huge. Gigante. Gigante. He hecho una tortilla con ciento cuarenta y ocho huevos. Es una tortilla gigante. Gigante. Moving on with fat. Fat. Gordo. 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 The cow is very fat. La vaca está muy gorda. No se mueve en todo el día la vaquita y por eso está gorda. A correr, vaquita. Funny. Gracioso. Gra-cio-so. Me da gracia el chiste. Me parece gracioso. Big. Grande. 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 As always, Ariana Grande. Ariana Big. Ariana Grande. Grande. Greasy. Grasiento. 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 Tengo el coche en el garaje ya unos cinco años. El coche está grasiento. Hay que limpiarlo. No, hombre. Yo llevo pantalones grises. Yes, it's plural. Like, you know, trousers and pants. Pantalones grises. Cool. Guay. Guay. Esto es muy guay. Si el vídeo os parece guay, dejadme el like ese, por favor, chavales, que se acabó el vídeo de hoy. Como siempre, os agradezco mucho por ver mis vídeos. Hasta luego, chavales. Que tengáis un muy buen día y un muy buen todo. Hasta luego. Y que vaya, pues, muy bien. Adiós, chicos. Ah, sí. Mi página web, SpanishVideos.net. Hola, chavales. Muy buenos días a todos. Hoy vamos a empezar con unas frases y expresiones con el verbo hacer, to do, to make, to act, and so on. Y vamos a empezar con la expresión, hacer caso. To pay attention to. To give in to something or somebody. Hacer caso. Don't pay attention to him. No le haga caso. Caso. No vale pena hacerle caso. To be cold or hot, talking about the weather. Hacer frío o calor. Hacer frío o hacer calor. The weather, let's say, makes something en español. It is very hot today. Hoy hace mucho calor. O en invierno. Today it's very cold. Hoy hace mucho frío. To play dumb. To act as if you don't know what's going on. Hacerse el tonto. Hacerse el tonto. Don't play dumb, man. I know you. No te hagas el tonto, tío. Que te conozco. No te hagas el tonto. Sorry, Mr. Popo. No hablo inglés. Me hago el tonto. Ahora cuidado. Hacer el favor. Means please. Will you please come with me? ¿Quiere hacer el favor de acompañarme? Caballero, necesito que me acompañe. Quiere hacer el favor. O sea que nada. Hacer el favor. So if you want somebody to do something for you, you can just ask, hazme un favor. O me puedes hacer un favor. Moving on to to do the honor of. Hacer el honor de. Like you know when the queen is coming. Bueno, muy malesta. Bueno. Perdón y Cannelloni. Will you do me the honor of dining with me? Me hará usted el honor de comer conmigo. Bueno, cenar conmigo. Me hará usted el honor, Emma Watson. Hacer el honor. To make a hit, as in to be successful, to be too cool for school, to be that girl or guy or whatever. Hacer furor. This new song is making a big hit. Está haciendo furor. Esta nueva canción. Esta canción es la leche, tío. Esta canción está haciendo furor. Hacer alarde. To boast. To brag. To have a big mouth. Hacer alarde. He boasted of his courage. Hizo alarde de su valor. To fool oneself. Hacerse ilusiones. Let's not fool ourselves about that project. No nos hagamos ilusiones con ese proyecto. To fool oneself. Hacerse ilusiones. To do a good job. Hacer un buen trabajo. Hacer un buen trabajo. Lo has hecho muy bien, amigo. Has hecho un buen trabajo. It is a beautiful day. Hacer un buen día. Like the weather, it's hacer you need to use. It is a beautiful day. Hacer un buen día. What was the weather like? ¿Qué tiempo hacía? ¿Qué tiempo hacía en la isla, amigo? Well, right now, it is getting warm. Empieza a hacer calor. Y esto, amigos, eran las expresiones con hacer. Continuamos. Continuamos. How to say party in Spanish. Fiesta. Vista. La fiesta. Tonight, I'm going to a party. Esta noche voy a una fiesta. Me voy a una fiesta esta noche. Juan me ha invitado a su fiesta de cumpleaños. Es su cumpleaños, es su fiesta de cumpleaños y Juan me ha invitado. I don't know if Pepito will come to the party. No sé si Pepito vendrá a la fiesta. I hope you can go to the party with me. Espero que puedas ir a la fiesta conmigo. It has been a great party. Ha sido una fiesta muy chula. Me ha gustado mucho. Ha sido una fiesta muy chula. Nos vemos en la fiesta. En la fiesta te veré. Fiesta. How to say, enjoy your meal, in Spanish. Buen provecho. O que aproveche. It's time to eat. I wish you a good meal. Es hora de comer. Le deseo un buen provecho. Ese pollo tiene muy buena pinta. Que aproveche. Buen provecho. Vamos, chavales, al colegio. So, let's start with, today we are going to learn. Hoy vamos a aprender. Es tiempo de aprender. Hoy vamos a aprender. Getting into class. Can I come in? Puedo entrar. Has llegado un poco tarde, Pedrito, como cada mañanita. ¿Puedo entrar, por favor? Let's ask some questions to our teacher. Can you explain this to me, please? ¿Puedo explicarme esto, por favor? Puede explicarme esto, por favor. No lo entiendo. Can I go to the bathroom? ¿Puedo ir al baño? ¿Puedo ir al baño, por favor? What does this word mean? ¿Qué significa esta palabra? ¿Qué significa esta palabra? Could you speak slower, please? ¿Podría hablar más despacio, por favor? Va usted muy rápido, caballero o profesor. ¿Podría hablar más despacio? Can you repeat that, please? ¿Podría repetir eso, por favor? ¿Lo podría repetir? ¿Cómo, ay, esto es el primer en inglés. Upsie. How do you pronounce the word in Spanish? How do you pronounce this in Spanish? ¿Cómo se pronuncia esta palabra en español? ¿Cómo se pronuncia esta palabra en español? And since we're here, here are a few. Paella, chorizo, gazpacho, jalapeño, barcelona, ibiza, churro y hasta luego. Things you might hear in the classroom. Raise your hand. Levanta la mano. Antes de hacer la pregunta, debes levantar la mano. Por eso, levántala, levanta la mano. Pay attention. Presta atención. Presta. You used the verbo prestar, no pagar. Cuidado. Pay attention. Presta atención. Aspire to. To aspire. Aspirar. A. Aspirar. I aspire to. Yo que sé. Ah, sí. I aspire to get 100,000 subscribers because I want to see the play button. Aspiro a tener 100,000 suscriptores. Si el algoritmo no me mata primero, por supuesto, desde YouTube, yo aspiro a tener 100,000 suscriptores, chavales. To get scared of something. Ooh. To get scared. Asustarse. De. Asustarse de algo o de alguien. My little brother gets scared of everything. Mi hermanito se asusta de todo. No te asustes de esto, hermanito, que no pasa nada. To dare to something. Atreverse a hacer algo. Atreverse. Do you dare to order a pizza? Tú te atreves a pedir una pizza. Mira, ¿te atreves a hacer esto, Juan? Mmm. Yo me atrevo. To be ashamed of something. Avergonzarse de algo. Avergonzarse. I spilled my coffee on the bride. I am ashamed of that. Pues, mira, tiré el café sobre la novia. Pero yo me avergüenzo mucho de esto. Hay que avergonzarse de tirar el café sobre la novia. Por favor. Ups. To warn of something. Besides advertir de algo, también es avisar de algo. ¿Ok? Yo te aviso de que... Vale, muy bien. I'm warning you of the news. Te aviso de la noticia. Te voy a avisar de esto. No deberías burlarte de gente con necesidades. No te burles de nadie. Next is, to get tired of something. Cansarse de algo o de alguien. Cansarse de... Ok, melodrama. I am tired of your lies. Estoy cansado de tus mentiras, Paquita. Estoy cansado de tus mentiras. To lack of something. To be missing something. Carecer de algo. So it's not caress or something. Ok? Ca-re-cer. It's not there, man. Carece de algo. ¿La nevera está llena de champán? Pues no. La nevera carece de champán. To get married with somebody. Hmm. Casarse con... Casarse con alguien. Pepe y Manuela se han casado. Pepe está casado con Manuela. Y Manuela está casada con Pepe. ¡Olé tú! To collaborate with somebody. Colaborar con alguien. I want to make a video with PewDiePie. Quiero colaborar con PewDiePie. Co-laborar con. To compare with. Comparar con. Otro con por aquí. ¡Olé! Comparar con. I'm going to compare different prices with each other. Voy a comparar estos precios los unos con los otros. Voy a comparar los unos con los otros precios. To meet with somebody. To run into somebody on the street, let's say. Encontrarse con alguien. Encontrarse con alguien. I ran into your uncle on the street. I met your uncle on the street. Me encontré con tu tío en la calle. Me encontré con tu tío. To get angry with. Enfadarse con. Enfadarse con alguien. Estoy muy enfadado con Manolo porque ha llegado tarde. Estoy muy enfadado con Manolo. Estoy muy enfadado con Manolo. Estoy muy enfadado con Manolo. Tienes que enfrentarte a tus enemigos. No tengas miedo y enfréntate a tus enemigos. To entertain yourself with something. Entretenerse con algo. Another reflexive one. Entretenerse. Literally, to have something in between. Ajá. You're entertaining yourself. De vez en cuando, yo me entretengo con una película. From time to time, I entertain myself with a movie. Yo me entretengo. To be enthusiastic. Vaya palabrón. To be enthusiastic about something. Entusiasmarse con algo. Entusiasmarse. I am very enthusiastic, excited about your idea. Estoy muy entusiasmado con tu idea. Enzarzarse en is a tricky one because it comes from a plant, and a zarza. So when you put things, difficult things together, you are enzarzar something. Yeah. Enzarzar thing, right? Bueno, enzarzarse es meter cosas, negocios malos, buscar problemas, digamos. ¿No? A ver, no busquéis problemas. No debemos enzarzarnos. ¿Vale? Bueno, esto era enzarzarse de. To run away from something. To escape something. Escapar de. Escapar de. Escapar de un sitio, escapar de alguien. Por ejemplo, In the movie, The Rock, Connery escaped. Run from The Rock. Bueno, de Alcatraz, ¿no? En la película, La Roca, El Connery este se escapó de Alcatraz. Escaparse de. To trust in someone. To trust in something. Another reflexive one. Fiarse de. Fiarse. Do not trust in anything they tell you. No te fíes. De nada de lo que te están diciendo. O te van a decir. No te fíes de nada. To look at something with, you know, special attention. Fijarse en algo. Look at this. Carefully. Fíjate en esto. A ver, Pepe, Fíjate en estos planos. Que si no, a lo mejor las cosas irán un poquito mal, ¿no? Fijémonos y fíjate muy bien. Fijo. Now, besides escapar de, when you escape somewhere, you can also use fugarse de. Fugarse de. This is when you're really escaping from an enclosed space, like prison. Los tíos malos se fugaron de la cárcel. The bad guys escaped from prison. Los tíos malos se escaparon de la cárcel. O se fugaron de la cárcel. Fugarse de un sitio. To talk about something, hablar de algo. Hablar de. What are you talking about? ¿De qué me estás hablando? I am talking about my future plans. Estoy hablando de mis planes para el futuro. Yo hablo de. To talk with is hablar con. I am talking with Pamela. Estoy hablando con Pamela. ¿Qué pasa, Pamela? To run. Correr. Correr. Pamela Anderson used to run a lot on the beach. Pamela Anderson corría mucho por la playa. Every morning I go for a run from the cops. Cada mañana voy a correr. To owe. To have to do something. Deber. De-ber. Peter, you owe me fifty bucks. Pedro, me debes cincuenta pavos. To hide. Esconder. Es-con-der. Zelda is hidden in the castle. Zelda está escondida en el castillo. Venga. To read. Leer. Le-er. Every morning I read the newspaper. Cada mañana leo el periódico. To own. To possess. Poseer. Po-se-er. I owe two bottles of milk. Yo qué sé. Yo poseo dos botellas. De leche. A que te enteres, tío. To promise. Prometer. Pro-me-ter. I promise I'll be back tomorrow. Te prometo que estaré de vuelta mañana. To surprise. Sor-pre-nder. Sor-pre-nder. It's Christina's birthday. We should surprise her. Es el cumpleaños de Cristina. Deberíamos sorprenderla. To fear. To fear. Temer. Temer. I fear. The boogeyman. Temo. Al boogeyman. To love. Querer. Querer. You can also use amar, but this is the ER Clooney Show list. I love sunsets in the morning. It's not gonna work. I love my dog. Quiero mucho a mi perro. Woof. To lose. Perder. Per-der. I don't want to lose Cristina. No quiero perder a Cristina. To understand. Oh, here it is. Again, to understand. Besides comprender, here it is entender. Entender. I understand you. Te entiendo. I don't understand a word you are saying. No entiendo ni una palabra de lo que me estás diciendo, tío. Pero ni una. To return. Volver. Volver. I'll return. Next Saturday. Volveré. El próximo sábado. To maintain. I am maintaining my bike. Estoy manteniendo mi moto. Bueno, mi bici. To be born. Nacer. Nacer. My daughter is going to be born very soon. Mi hija va a nacer muy pronto. Re-co-no-cer. So, to suppose. Suponer. Su-o-ner. What is this supposed to mean? ¿Qué supone esto? Pero, ¿qué supone esto? Suponer. To recognize. Re-co-no-cer. 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 Wow, Pedro. That's been... Wow, Pedro. That's been a while. I don't recognize you. Bueno, Pedro. Hace mucho tiempo, eh. No te reconozco. Reconocer. Re-co-no-cer. Which brings us to... Conocer. To... Know. It's more on a personal level. So... I know... María. Very well. Conozco. Muy bien. A María. That's why when you... Re-co-gnize. Re-co-gnize. Re-cono-ces. Muy bien, doctor. Muy bien. Oh, esto es un Oscar. Buah. Dos. Tres. To belong. To belong. Pertenecer. Pertenecer. I belong here. Yo pertenezco. Aquí. To break. Romper. But we already had this one. To disappear. Desaparecer. 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 I want you to disappear. Quiero que desaparezcas. Quiero que desaparezcas. To answer. To respond. Responder. Responder. Could you please answer my question? ¿Podría, por favor, responder a mi pregunta? Eh? Responder. To move. That's an easy one. Mover. Bam. To move. Mover. Move. Out of the way. Muévete del camino. Muévete. A moverse. Fuera de aquí. To know about information, not on a personal level. Saber. Saber. I have all the information. I know everything I need to know. Tengo toda la información. To believe. Creer. Creer. We already had this one as well. But we're going to do it again. To believe. Creer. To seem. Parecer. Pa-re-cer. Parece que va a ser un día muy bonito. To fall. Caer. Caer. I am dizzy. I am going to fall. Estoy atontado. Me voy a caer. Hola, chavales. Muy buenos días a todo el mundo. Espero que vaya todo muy, muy bien. Vamos a ver nuestro próximo verbo, el verbo SABER. To know or to find out. En el indicativo presente y el pasado y cosas así. Vale, chavales. Vamos. Empezamos con el indicativo presente. I know. Yo sé. You know. Tú sabes. Él, ella o usted sabe. Nosotros sabemos. Nosotros sabemos. Vosotros sabéis. Y ellos, ellas o ustedes saben. Por lo que veis, es fácil, es regular, pero luego viene lo chungo. Una vez más. Yo sé. Tú sabes. Él, ella o usted sabe. Nosotros sabemos. Vosotros sabéis. Y ellos, ellas o ustedes saben. Vale, muy bien. Y ahora unas frases con el indicativo presente. Yo sé que tú vas a hacer el trabajo mañana. Si puedes. I know that you are going to do the work tomorrow, if you can. Yo sé que tú vas a hacer el trabajo mañana. Si puedes. Próxima frase. ¿Cómo sabes tú que eso pertenecía a tu hermano o a tu padre? ¿Cómo sabes tú que eso o esto pertenecía a tu hermano o a tu padre? ¿Sabe usted quién escribió el guión? Do you know who wrote the script? This is the formal you. Usted. Eso es la tercera persona. ¿Sabe usted quién escribió el guión? Voy a preguntarle a ver si él lo sabe. Nosotros no sabemos si los muchachos conocen a María. We do not know if the boys know María. Nosotros no sabemos si los muchachos conocen a María. ¿No sabéis vosotros qué es esta fruta amarilla? Don't you all, don't you guys know what this yellow fruit is? ¿No sabéis vosotros qué es esta fruta amarilla? Ellos saben arreglar el ordenador. They know how to fix the computer. Ellos saben cómo arreglar el ordenador. Y ahora continuamos con el indicativo pretérito perfecto simple. Y cuidado que es irregular. The simple past. I knew. Yo supe. You knew. Tú supiste. Él, ella o usted, supo. Nosotros supimos. Vosotros supisteis. Y ellos, ellas o ustedes supieron. Una vez más, I knew, yo supe. Tú supisteis. Tú supisteis. Él, ella o usted, supo. Nosotros supimos. Vosotros supisteis. Y ellos o ellas o ustedes supieron. Y ahora vamos a poner el pasado en unas frases. Chavales, vamos. Ejemplo número uno. Me alegré cuando supe de tu ascenso. I was happy when I heard of your promotion. When I knew of your promotion. Me alegré cuando yo supe de tu ascenso. ¿Supiste tú dónde vive ella? No, no lo supe. Pero ahora lo sé. Did you know where she lives? No, I did not know. But now, I do know. ¿Supiste tú dónde vive ella? No, no lo supe. Pero ahora lo sé. Pedro no supo ubicar el hotel en el mapa. Pedro did not know how to locate the hotel on the map. Pedro no supo ubicar el hotel en el mapa. Nosotros supimos quién ganó enseguida. Supimos quién ganó enseguida. Vosotros no supisteis convencerla. Y Tony y Marta supieron que habían creado algo de gran impacto. Tony y Marta supieron que habían creado algo de gran impacto. Muy bien, chavales. Esto era el indicativo pretérito perfecto simple. Y acabamos con el indicativo pretérito perfecto compuesto. The present perfect, I have known. Yo he sabido. Tú has sabido. He has known. Él ha sabido. Nosotros hemos sabido. vosotros habéis sabido y ellos o ellas ustedes han sabido esto es fácil como veis yo he sabido tú has sabido él ella o usted ha sabido nosotros hemos hola chavales muy buenos días a todo el mundo espero que vaya todo muy muy bien vamos a ver nuestro próximo verbo el verbo saber to know or to find out en el indicativo presente y el pasado y cosas así vale chavales vamos empezamos con el indicativo presente hay no yo sé y uno tú sabes él ella o usted sabe nosotros sabemos vosotros sabéis y ellos ellas o ustedes saben por lo que veis es fácil es regular pero luego viene lo chungo una vez más yo sé tú sabes él ella o usted sabe nosotros sabemos vosotros sabéis y ellos ellas o ustedes saben vale muy bien y ahora unas frases con el indicativo presente yo sé que tú vas a hacer el trabajo mañana si puedes i know that you are going to do the work tomorrow if you can yo sé que tú vas a hacer el trabajo mañana si puedes la próxima frase cómo sabes tú que eso pertenecía a tu hermano o a tu padre cómo sabes tú que eso o esto pertenecía a tu hermano o a tu padre cómo sabes tú que eso o esto pertenecía a tu hermano o a tu padre sabe usted quién escribió el guión quién escribió el guión voy a preguntarle a ver si él lo sabe nosotros no sabemos si los muchachos conocen a maría no sabemos si los muchachos conocen a maría no sabéis vosotros qué es esta fruta amarilla Don't you all, don't you guys know what this yellow fruit is? ¿No sabéis vosotros qué es esta fruta amarilla? Ellos saben arreglar el ordenador. They know how to fix the computer. Ellos saben cómo arreglar el ordenador. Y ahora continuamos con el indicativo pretérito perfecto simple. Y cuidado que es irregular. The simple past. I knew. Yo supe. You knew. Tú supiste. Él, ella o usted supo. Nosotros supimos. Vosotros supisteis. Y ellos, ellas o ustedes supieron. Una vez más. I knew. Yo supe. Tú supiste. Él, ella o usted supo. Y ahora vamos a poner el pasado en unas frases. Chavales, chavales, vamos. Ejemplo número uno. Me alegré cuando supe de tu ascenso. I was happy when I heard of your promotion. When I knew of your promotion. Me alegré cuando yo supe de tu ascenso. ¿Supiste tú dónde vive ella? No, no lo supe. Pero ahora lo sé. Pedro no supo ubicar el hotel en el mapa. Pedro did not know how to locate the hotel on the map. Pedro no supo ubicar el hotel en el mapa. Nosotros supimos quién ganó enseguida. We knew who won right away. Supimos quién ganó enseguida. Vosotros no supisteis convencerla. You guys didn't know how to convince her. Vosotros no supisteis convencerla. Tony y Marta supieron que habían creado algo de gran impacto. Tony y Marta supieron que habían creado algo de gran impacto. Muy bien, chavales. Esto era el indicativo pretérito perfecto simple. Y acabamos con el indicativo pretérito perfecto compuesto. Yo he sabido. Tú has sabido. Él ha sabido. Nosotros hemos sabido. Y ellos o ellas o ustedes han sabido. Esto es fácil. Como veis, yo he sabido. Tú has sabido. Él, ella o usted ha sabido. Nosotros hemos sabido. Vosotros habéis sabido. Y ellos o ellas o ustedes han sabido. Y ahora con unas frases, amigos. Siempre he sabido que este momento iba a llegar. Yo siempre he sabido que este momento iba a llegar. Pero tú has sabido salvar tu dignidad. You have been able. You have known how to keep your dignity. Tú has sabido salvar tu dignidad. La comisión ha sabido reconocer esta interrelación. La comisión ha sabido reconocer esta interrelación. Nosotros no hemos sabido prevenir una tragedia humana. We were not able to. We have not known how to prevent a human tragedy. No hemos sabido prevenir una tragedia humana. Vosotros habéis sabido los resultados desde el lunes. You guys have known the results since Monday. Vosotros habéis sabido los resultados desde el lunes. Y ambas partes de la disputa lo han sabido durante décadas. Both sides in the dispute have known this for ages or decades. Ambas partes de la disputa lo han sabido durante décadas. O sea que esto chavales es el verbo salir y empezamos con el indicativo presente. Sí, es irregular. Hay que memorizarlo y aquí una vez más antes de las frases. Yo salgo. Tú sales. Él, ella o usted sale. Nosotros salimos. Vosotros salís. Vale, aquí hay un par de frases con el verbo salir. Yo salgo de la oficina a las cuatro. Yo salgo de la oficina a las cuatro. ¿De dónde sales tú con ese uniforme? ¿De dónde sales tú con ese uniforme? Sale de caza un vecino. El vecino sale de caza por esas calles noche tras noche. Sale de caza un vecino por esas calles noche tras noche. Era la una y media cuando salimos. It was one thirty when we left. Era la una y media cuando salimos. Abriré la puerta yo mientras vosotros salís de aquí. I will open the door while you guys leave from here. Abriré la puerta mientras vosotros salís de aquí. ¿Con qué frecuencia salen los autobuses? How often do the buses leave? ¿Con qué frecuencia salen los autobuses? Bueno, esto era el indicativo presente. Ah, salir also means to date somebody. Ajá. If you ask somebody, ¿quieres salir conmigo? Would you like to go out with me? ¿Vale? Muy bien. Bueno, yo quiero salir con la rubia. A ver si me responden de una vez. Pero bueno, continuamos con el indicativo pretérito perfecto. Simple. The simple past. I left. Yo salí. You left. Tú saliste. Él, ella o usted salió. Nosotros salimos. Yes, it's the same as in the present. Cuidado. Nosotros salimos. Vosotros salisteis. Y ellos, ellas o ustedes salieron. Venga, una vez más. Yo salí. Tú saliste. Él salió. Nosotros salimos. Nosotros salimos. Vosotros salisteis. Y ellos, ellas o ustedes salieron. Muy bien. Ahora un par de frases con nuestro pretérito perfecto simple este que tengo por aquí. Ajá. Yo salí temprano de la casa porque esperaba llegar antes del mediodía. Tú saliste de aquí. You got out of here. Tú saliste de aquí. Esta es la frase corta a la larga. Un día le embargaron todo. Y Pepe salió de la tienda con tanta pena como dignidad. Un día le embargaron todo. Y Pepe salió de la tienda con tanta pena como dignidad. Un día le embargaron todo. Y Pepe salió de la tienda con tanta pena como dignidad. ¿Veis? Él salió. Muy bien. La próxima frase. Nosotros nos metimos en un coche. Salimos por la tarde y llegamos a la medianoche. Todos vosotros salisteis a dar un paseo. cuando hacía frío. You guys all went for a walk when it was cold. Todos salisteis a dar un paseo cuando hacía frío. Ellos salieron a la calle porque querían mayor democracia. They took to the streets because they wanted greater democracy. salieron a la calle porque querían mayor democracia. Y esto, chavales, era el indicativo pretérito perfecto simple. Acabamos con el indicativo pretérito perfecto compuesto. Yo he salido. Tú has salido. Él, ella o usted ha salido. Nosotros hemos salido. Vosotros habéis salido. Y ellos, ellas o ustedes han salido. Yo he salido. Tú has salido. Él ha salido. Nosotros hemos salido. Vosotros habéis salido. Vosotros habéis salido. Y ellos han salido. Un par de frases por aquí. ¿Tú has salido esta mañana a comprar manzanas? Have you been out this morning to buy apples? ¿Tú has salido esta mañana a comprar manzanas? ¿Has salido tú? Solo Marta ha salido beneficiada. Only Marta has benefited from it. Solo Marta ha salido beneficiada. Y las multinacionales han salido ganando. The multinationals have come out on top. Las multinacionales han salido ganando. Hola chavales. Muy buenos días a todo el mundo. Vamos a ver el verbo tener. To have. En el presente y en el pasado con algunas frases. Vale chavales. Y empezamos a conjugarlo en el indicativo presente. I have, yo tengo. You have, tú tienes. Él, ella o usted tiene. Nosotros tenemos. Vosotros tenéis. Y ellos, ellas o ustedes tienen. Y ahora ponemos un par de frases con esto. Por ejemplo, tengo dolor en el hombro. I have pain in my shoulder. Tengo dolor en el hombro. ¿Tienes tú un fichero en tu oficina? Do you have a filing cabinet in your office? ¿Tienes? ¿Tienes un fichero en tu oficina? Este cuarto no tiene luz. Este cuarto no tiene luz. Este cuarto no tiene luz. nosotros tenemos que hacer deporte we have to play sports nosotros tenemos que hacer deporte you guys have to clean vosotros tenéis que limpiar vosotros tenéis que limpiar y los gatitos tienen que dormir the kittens have to sleep los gatitos tienen que dormir y esto era tener en el indicativo presente moving on to the simple past of to have el pretérito perfecto simple de tener I had yo tuve tú tuviste él ella o usted tuvo nosotros tuvimos vosotros tuvisteis y ellos ellas o ustedes tuvieron una vez más yo tuve tú tuviste él tuvo nosotros tuvimos vosotros tuvisteis y ellos ellas o ustedes tuvieron y ahora el pasado con un par de frases por aquí vamos chavales por ejemplo me puse enfermo por la noche y tuve que llamar al médico de guardia me puse enfermo por la noche y tuve que llamar al médico de guardia oye tú tú tuviste la oportunidad de visitar la plaza mayor y tuve que llamar al médico de guardia es muy bonita es muy bonita es muy bonita es muy bonita y todos ustedes ok nosotros tuvimos que acortar las vacaciones debido a la tormenta we had to cut short our vacation due to the storm nosotros tuvimos que acortar las vacaciones debido a la tormenta seguro que muchos de vosotros tuvisteis oportunidades seguro estoy seguro que muchos de vosotros tuvisteis oportunidades los equipos no tuvieron un buen mundial los equipos no tuvieron un buen mundial y esto eran las frases con el pretérito perfecto simple del verbo tener y continuamos con el pretérito perfecto compuesto the present perfect I have had yo he tenido you have had tú has tenido él ella o usted ha tenido nosotros hemos tenido vosotros habéis tenido y ellos ellas o ustedes han tenido yo he tenido tú has tenido él ha tenido nosotros hemos tenido vosotros habéis tenido y ellos han tenido y ahora un par de frases con el indicativo pretérito perfecto compuesto yo siempre he tenido confianza I have always had confidence en this siempre he tenido confianza en esto tú nunca has tenido que compensar nada you have never had to compensate for anything tú nunca has tenido que compensar nada tampoco eso ha tenido echo this has not had any reflection either this hasn't been echoed either tampoco eso ha tenido echo nosotros hemos tenido muchas intervenciones we have taken the floor on many occasions we have had a lot of interventions nosotros hemos tenido muchas intervenciones nosotros hemos tenido muchas intervenciones vosotros you guys me habéis tenido esperando dos años yo guys have had me waiting for two years me habéis tenido esperando dos años y nuestros argumentos estos ellos no han tenido éxito our arguments have not succeeded nuestros argumentos no han tenido éxito y esto eran las frases con el pretérito perfecto compuesto de tener chavales hasta luego déjame un like por favor y adiós hola chavales muy buenos días a todo el mundo como estamos hoy vamos a ver el verbo volver en el presente y en el pasado volver means to return to come back y si decimos volver a that means to do something again vamos chavales y empezamos con el indicativo presente de volver i return yo vuelvo you come back tú vuelves el ella o usted vuelve nosotros volvemos vosotros volveis y ellos o ellas o ustedes vuelven una vez más antes de las frases yo vuelvo y ahora unas frases con el indicativo presente yo vuelvo vuelvo a donde empecé i return to where i began vuelvo a donde empecé cuando vuelves tú a casa when when are you returning home when are you coming back home cuando vuelves tú a casa el o ella vuelve a casa por la tarde he or she he or she returns home in the afternoon vuelve a casa por la tarde hmm chavales volvemos nosotros al inicio shall we go back to the beginning volvemos al inicio y ahora algo de drama igual tenéis vosotros suerte y vosotros no volveis a verme you guys might get lucky and never see me again igual tenéis suerte y no volveis vosotros a verme ellos vuelven temprano del cine they come back early from the movies ellos o ellas vuelven temprano del cine muy bien esto era el indicativo presente continuamos con the simple past el indicativo pretérito perfecto simple i came back i returned so i came back yo volví you returned tú volviste él ella o usted volvió volvió nosotros volvimos vosotros volvisteis y ellos o ellas o ustedes volvieron una vez más antes de las frases yo volví tú volviste él volvió él volvió nosotros volvimos vosotros volvisteis y ellos o ellas o ustedes volvieron y ellos o ellas o ustedes y ahora algunas frases en el simple past con volver volver yo salí de la reunión y volví a casa i left the meeting and i returned home yo salí de la reunión y volví a casa hey hey dijiste que volviste a nuestra casa you said that you went back to our place tú dijiste que volviste a nuestra casa ella volvió a las siete de la noche she returned she returned at seven pm ella volvió a las siete de la noche al día siguiente al día siguiente volvimos a casa on the next day we came back home we returned home al día siguiente nosotros volvimos a casa y debería haberoslo contado a vosotros cuando volvisteis and i should have told you guys the moment you got back the moment you returned y debería haberoslo contado cuando vosotros volvisteis una con gatitos las gatas hembras se volvieron agresivas mientras que los gatos se volvieron más dóciles esto es como cuando se acaba el vino en casa no chicas the female cats became aggressive while the males became docile docile no se como se dice en inglés pero es igual las gatas hembras se volvieron agresivas mientras que los gatos se volvieron más dóciles ahí la versión reflexiva de volver as volver can also mean to become i become crazy me vuelvo loco vale chavales esto esto era el indicativo pretérito simple continuamos con el indicativo pretérito perfecto compuesto also known as the present perfect i have returned i have come back yo he vuelto you have returned tú has vuelto él ella o usted ha vuelto ves es muy fácil nosotros hemos vuelto vuelto vosotros habéis vuelto y ellos ellas o ustedes han vuelto venga una vez más antes de las frases yo he vuelto tú has vuelto ella o usted ha vuelto nosotros hemos vuelto vosotros habéis vuelto y ellos ellas o ustedes han vuelto muy bien ahora con frases chavales vamos yo he vuelto cuatro años después i have come back four years later later yo he vuelto cuatro años después oye tú carlos por fin has vuelto con nosotros yo carlos you have come back to us at last carlos por fin has vuelto tú con nosotros él o ella ha vuelto a demostrarlo he or she has proved this once again ha vuelto a demostrarlo y ahora una frase con nosotros que bueno que hemos vuelto a lo básico it's a good thing we have returned to basics que bueno que hemos vuelto a lo básico eso cambiará ahora que vosotros habéis vuelto that will all be changed now that you guys have returned eso cambiará ahora que vosotros habéis vuelto millones de personas que estuvieron presas han vuelto a sus hogares the millions of people who have been incarcerated have returned to their homes millones de personas que estuvieron presas han vuelto a sus hogares chavales gracias por estar aquí por favor déjame un like y visita mi página web learn spanish with pablo punto com hasta luego amigos hola chavales muy buenos días a todo el mundo vamos a ver aquí el verbo o leer to smell right en el presente y también en el pasado con unas frases vamos chavales y empezamos como siempre con el indicativo presente del verbo oler y cuidado que es muy irregular aquí vale i smell yo huelo you smell tú tú hueles él ella o usted huele nosotros olemos vosotros oléis y ellos ellas o ustedes huelen vale una vez más antes de las frases soy un controlador de equipaje huelo tú hueles él ella o usted huele nosotros olemos vosotros oléis y ellos ellas o ustedes huelen vale aquí vienen las frases soy un controlador de equipaje le digo a un tío qué es lo que yo huelo en su equipaje caballero hmm what is that i smell in your luggage qué es lo que huelo en su equipaje oye tú hueles eso mmm creo que es una paella ole do you smell that i think it's a paella mmm hueles eso creo que es una paella este vino huele a vinagre this wine smells like vinegar este vino huele a vinagre cada cosa que olemos tocamos nos aplicamos y disfrutamos es química everything we smell touch apply and enjoy is chemical cada cosa que olemos tocamos nos aplicamos y disfrutamos es química aquí es chavales oye vosotros fijaos lo oleis this is it guys i want you all to check that out can you smell that aquí es fijaos lo oleis y que mal huelen estos zapatos this shoes smell awful que mal huelen estos zapatos y esto amigos era el indicativo presente continuamos con el indicativo pretérito perfecto simple the simple past i smelled by the way por favor leave me a like over here and help out my channel gracias chavales so i smelled yo olí you smelled tú oliste él ella o usted olió nosotros olimos vosotros olisteis y ellos y ellos ellas o ustedes olieron y como veis con nosotros en el presente es nosotros ole mos y en el pasado es olí mos cuidado alert bueno una vez más la conjugación esta i smelled yo olí tú oliste él ella o usted olió nosotros olimos vosotros olisteis y ellos ellas o ustedes olieron vale muy bien y ahora con un par de frases por aquí eso es lo que yo olí en el vestíbulo anoche that is what i smelled in the hallway last night eso es lo que yo olí en el vestíbulo anoche cuando oliste tú el mar por última vez ¿Cuándo oliste tú el mar por última vez? Hace días que estamos huyendo y olimos su comida, caballero. We've been on the run a few days. And we smelt your food, sir. Hace días que estamos huyendo y olimos su comida. Nosotros la olimos. Y era una frase algo más larga. La primera vez que le dije a alguien que las margaritas tenían fragancia, no lo podían creer. Y entonces ellos olieron su fragancia y se sorprendieron. La primera vez que le dije a alguien que las margaritas, si una margarita es una flor, amigos, cuidado que no es solo un cóctel. Las margaritas tenían fragancia, no lo podían creer. Y entonces olieron ellos su fragancia y se sorprendieron. Muy bien, chavales, esto era el pretérito perfecto simple. Continuamos con el pretérito perfecto compuesto. El pretérito perfecto. Perfecto perfecto. I have smelled. Yo he olido. You have smelled. Tú has olido. Él, ella o usted ha olido. Nosotros hemos olido. Vosotros habéis olido. Y ellos, ellas o ustedes han olido. O sea que como veis, haber olido. Un par de frases por aquí. Yo nunca he olido nada así. I have never smelled anything like it or like this. Nunca he olido yo nada así o algo así. Oye, tú, ¿alguna vez has olido la carne mientras estaba quemándose el bistec este? Have you ever smelled meat? While it was burning. ¿Alguna vez has olido la carne mientras estaba quemándose? Él lo ha olido cuando ha cambiado el viento. He has smelled it when the wind changed. Lo ha olido cuando ha cambiado el viento. Y luego nosotros hemos encontrado a nuestro perro. ¿Dónde estás, perro? Que te he pillado. ¿Hemos olido? ¿Hemos olido? ¿Dónde estás? We have smelled where you are, little doggie. Hemos olido donde estás. Gracias, chavales. Gracias, chavales. Hasta muy pronto. Saludos. Hola, chavales. Muy buenos días a todo el mundo. Espero que vaya todo muy bien. Vamos a continuar con nuestros verbos. Y el verbo de hoy es poder. To be able to. Poder. Venga, vamos. Y empezamos con el indicativo presente. I am able to, I can, yo puedo, you are able to do, tú puedes, él, ella o usted puede, nosotros podemos, vosotros podéis, y ellos, ellas o ustedes pueden, ellos, ellas o ustedes pueden, so as you can see, it's a stem changing, I can, I am able to, yo puedo, tú puedes, él, ella o usted señor puede, nosotros podemos, vosotros podemos, podéis, y ellos o ellas o ustedes pueden, vale, muy bien, y ahora con frases, por ejemplo, y si yo puedo ser de alguna ayuda, por favor, llame usted. Y si puedo ser de alguna ayuda, por favor, llame. Yo sé, yo sé que tú harás el trabajo mañana, si puedes. I know that you will do the work tomorrow if you can. Yo sé que tú harás el trabajo mañana, si puedes. ¿Puede darnos usted a nosotros una mesa afuera? Para ver esa playa tan bonita española como Dios manda con su solecito y sus, bueno. ¿Puede darnos usted una mesa afuera? ¿Nos la puede dar? A ver, caballero, aquí estamos con Spanish with Pablo, siempre para ayudar, y mis amigos y yo, bueno, yo solo, pero bueno. ¿Cómo podemos solucionar su problema? ¿Cómo podemos solucionar su problema? ¿Podéis vosotros prestarnos vuestros discos? Hey, guys, can you guys loan us your discs? ¿Podéis prestarnos vuestros discos? ¿Y en cuanto sepan ellos o ellas si pueden venir, nos lo comunicarán? As soon as they know if they can come, they will communicate it to us. En cuanto sepan si pueden venir, nos lo comunicarán. Muy bien, chavales, esto era el indicativo presente. Continuamos ahora en el pasado con el pretérito perfecto simple. The simple past. Also, a simple thing is to please leave a like on my video, or the podcast, wherever you are, to help me out. All right? Venga, por favor, leave a like, subscribe, and ring the notification bell, because otherwise, maybe you don't know any videos called. Bueno, pues esto, el pretérito perfecto simple del verbo poder. I could, I was able to, yo pude, tú pudiste, él, ella o usted pudo, nosotros pudimos, vosotros pudisteis, y ellos, ellas o ustedes pudisteis, y ellos, ellas o ustedes pudieron. ¿Habéis visto? Stay mischanging here again, brothers and sisters. Venga, chavales, una vez más, y luego con las frases. I was able to, yo pude, tú pudiste, él, ella o usted pudo. Nosotros pudimos, vosotros pudisteis, y ellos, ellas o ustedes pudieron. Por ejemplo, yo no pude frenar a tiempo, y chocamos. I could not break in time, and we collided. No pude frenar a tiempo, y chocamos. A ver, tú, amigo, ¿pudiste tú resolver el problema? Were you able to solve the problem? ¿Pudiste tú resolver el problema? Ellos le hicieron una oferta, que no pudo rechazar. They made him an offer he could not refuse. Ellos le hicieron una oferta, que no pudo rechazar. Por eso es que vosotros, chavales, no pudisteis encontrar el dinero. Por eso es que no pudisteis encontrar el dinero. Los dragones pudieron haberlo visto como una señal de agresión, como en la nueva serie esta, House of the Dragon, con la rubia ahí dándose paeseitos con el dragón, que uno le empeñe al dragón y dice al dragón, hostia, ¿esto qué pasa, tío? Los dragones pudieron haberlo visto como una señal de agresión, deja a la rubia en paz, la princesa esta, muy guapa, la verdad, hostias. Bueno, los dragones pudieron haberlo visto como una señal de agresión. Y bueno, chavales, continuamos con el indicativo pretérito perfecto compuesto. Oh, the present perfect. I have been able to. Yo he podido. Tú has podido. Él, ella o usted ha podido. Nosotros hemos podido. Vosotros habéis podido. Y ellos, ellas o ustedes han podido. Muy fácil. Haber podido hacer algo. Un par de ejemplos por aquí. Sin embargo, yo no he podido establecer comunicación con la Tierra. ¿Será la tía esta con el dragón en otro planeta por ahí dándose vueltas? Yo que sé. However, I haven't been able to establish communication with the ground, with the earth, with whatever is done. Don't we. Yo que sé leches. Sin embargo, no he podido establecer comunicación con la Tierra. A ver, tú no has podido hablar con el senador Cazafantasmas. So, you have not been able to speak to Senator Cazafantasmas. A ver, ¿qué pasa? Pues que no. Que tú no has podido hablar con el senador Cazafantasmas. A ver, María no ha podido aprender las palabras. María has not been able to learn the words. Nosotros no hemos podido estudiar la lección. We have not been able to study the lesson. Well, I guess you had a computer problem right now. Put your Spanish with Pablo on and continue estudiando la lección. Leches. Pues, nosotros no hemos podido estudiar la lección. Y yo no he podido aceptar tu excusa. Venga, a por el Spanish with Pablo. La madre, qué bueno. A ver, vosotros. ¿Cómo habéis podido constatar? Se trató de una cuestión de supervivencia. As you may have sensed, this was a matter of survival. As you have been able to see. ¿Vale? ¿Vale? Como habéis podido constatar, se trató de una cuestión de supervivencia. Bueno, chavales, muchas gracias por estar aquí. Don't forget to leave me that like. Hasta luego, amigos. Os quiero mucho. Hola, chavales. Muy buenos días a todo el mundo. ¿Cómo estamos? Continuamos nuestra gran fiesta de los verbos con el verbo querer. Vamos, chavales. Y como siempre, empezamos con el indicativo presente. I want, yo quiero, you wish for, tú quieres. He loves, él quiere. Nosotros queremos, vosotros queréis. Y ellos, ellas o ustedes quieren. Una vez más, antes de las frases. Yo quiero. Tú quieres. So, as you can see, it's a stem changing. Él, ella o usted quiere. Nosotros queremos. Vosotros queréis. Y ellos, ellas o ustedes quieren. Y muy bien, aquí unas frases. Yo no quiero saber nada de eso. I don't want to know anything about it or about that. Yo no quiero saber nada de eso. A ver, María. ¿Quieres tú que yo te ayude a limpiar la casa? María, do you want me to help you clean the house? María, ¿quieres que te ayude a limpiar la casa? ¿Quiere dejar usted un mensaje? Do you want to leave a message? And as you can see, it's the formal you. Usted. ¿Quiere dejar usted un mensaje? Nosotros queremos solucionar el problema tanto como usted. We want to solve the problem as much as you do. Nosotros queremos solucionar el problema tanto como usted. A ver, vosotros, si queréis dejar un comentario, este es el lugar. If you want to leave a comment, this is the place. And by the way, chavales, feel free to comment which verb you would like me to conjugate and make phrases on. Y por favor, déjame un like en este video que ayuda a mi canal. Por favor, amigos. Gracias. Entonces, si queréis dejar vosotros un comentario, este es el lugar. Y bueno, ellos quieren que yo pague en efectivo. They want me to pay in cash. Quieren que pague en efectivo. Y esto, amigos, era el indicativo presente. Continuamos con el indicativo pretérito perfecto simple. The simple past. I wanted. Yo quise. You wished for. Tú quisiste. Él, ella o usted quiso. Nosotros quisimos. Vosotros quisisteis. Y ellos, ellas o ustedes quisieron. Ya veis que es irregular. O sea que a aprenderlo. Y lo vemos una vez más esto. A ver. I wanted. Yo quise. Tú quisiste. Él quiso. Nosotros quisimos. Vosotros quisisteis. Y ellos, ellas o ustedes quisieron. Y ahora con unas frases. Yo quise ir a la tienda. Pero Teresa quiso ir al cine. I wanted to go to the store. But Teresa wanted to go to the movies. Yo quise ir a la tienda. Pero Teresa quiso ir al cine. A ver. Tú. ¿Recuerdas. La última vez. Que quisiste. Hacer un trato. Do you remember the last time. You wanted. To make a deal. ¿Recuerdas. La última vez. Que quisiste. Hacer un trato. No me quiso dar. La enhorabuena. He didn't want. To congratulate me. No me quiso dar. La. Enhorabuena. No me quiso. Felicitar. Así que. Nosotros. Quisimos. Tener control. Sobre lo que estábamos. Haciendo. So. We wanted. To have control. Over. What we were doing. Así que. Nosotros. Quisimos. Tener control. Sobre lo que estábamos. Haciendo. A ver. Vosotros. Este es el disco. Que siempre. Quisisteis. Hacer. Is this the record. You guys. Have always wanted to do. Yeah dude. Put it to 11. Este es. El disco. Que siempre. Quisisteis. Hacer. Vosotros. Y bueno. Ellos. Quisieron. Estudiar. Inglés. Inglés. Y yo. Quise. Estudiar. Español. Como Dios. Manda. Bueno. They wanted. To study. English. And I wanted. To study. Spanish. Quisieron. Estudiar. Inglés. Y yo. Quise. Estudiar. Español. Muy bien. Chavales. Ahora. Después del. Pretérito. Perfecto. Continuamos. Con el. Pretérito. Perfecto. Compuesto. The present. I have. Wanted. Yo. He. Querido. Tú. Has. Querido. Él. O. Usted. Ha. Querido. Nosotros. Hemos. Querido. Vosotros. Habéis. Querido. Y ellos. Ellas. O. Ustedes. Han. Querido. Muy fácil. Como veis. El verbo. Haber. Y luego. Querido. Vale. Muy bien. Un par de frases más con esto. Por una vez. He querido. Decirlo. También aquí. For once. I have wanted. To say it. Here too. Por una vez. He querido. Decirlo. También aquí. O aquí también. También. A ver. Tú. Y eso. Es lo que tú. Siempre has querido. ¿No? Robin. And that's what you have always wanted. Isn't it? Robin. Y eso. Es lo que siempre. Has querido. No. Robin. Una paella. En la Batcave. Claro que sí. Muy bien. A ver. ¿Sabías tú. Que él. Ha querido. Dirigir. Una comedia. Romántica. You know. He has always wanted. To direct. O direct. Yo que sé. A romantic comedy. Sabes. O sabías. Did you know. Que siempre. Ha querido. Dirigir. Una comedia. Romántica. Bueno. Chavales. Muchas gracias por estar aquí. Por favor. Déjame like en el vídeo. Hasta luego amigos. Y que vaya todo. Muy bien. Hola chavales. Muy buenos días. A todo el mundo. Hoy vamos a ver el verbo traer. To bring. Como yo te traigo una rosa. Uh-huh. Bueno. Y empezamos como siempre con el indicativo presente. I bring. Yo traigo. You bring. Tú traes. Él, ella o usted. Trae. Nosotros traemos. Vosotros traéis. Y ellos, ellas o ustedes. Traen. Venga. Una vez más. Yo traigo. Tú traes. Él, ella o usted. Trae. Nosotros traemos. Vosotros traéis. Y ellos, ellas o ustedes. Traen. Bueno. Muy bien. Y ahora vemos un par de frases. Es con el indicativo presente. Por ejemplo. Yo. Te traigo. Una. Rosa. Roja. I bring you. A red. Rose. Te traigo. Una. Rosa. Roja. Tú. Tú traes. Tú traes. Alegría. A la gente. A la gente. You bring joy. To people. Tú traes. Alegría. A la gente. Bueno. Una frase más larga por ahora. Todo lo que yo estoy diciendo. Si él trae otra película protagonizada por un violín, me voy. Todo lo que estoy diciendo es que si él trae otra película protagonizada por un violín, me voy. Navidad se acerca y nosotros les traemos las ofertas. Navidad se acerca y les traemos las ofertas. Bueno, vosotros, chavales, a ver, ¿por qué me traéis aquí en lugar de la escuela de danza o de baile? Quiero bailar. Venga, bailamos. ¿Por qué me traéis aquí en lugar de la escuela de danza leches? Bueno, las consideraciones de causa y efecto traen muchas complicaciones. Y bueno, amigos, continuamos con el indicativo pretéreo. El indicativo perfecto, simple. The simple past. I brought. Yo traje. Ajá. Tú trajiste. Él, ella o usted trajo. Nosotros trajimos. Vosotros trajisteis. Y ellos, ellas o ustedes trajeron. ¿Vale? Venga, una vez más, antes de las frases. I brought. Yo traje. Tú trajiste. Tú trajiste. Él, ella o usted trajo. Nosotros trajimos. Vosotros trajisteis. Y ellos, ellas o ustedes trajeron. Muy bien. Ahora con un par de frases. Yo traje el traje azul. Ah, I brought the blue dress. Yes. Sí. Un traje is a suit. Or for the ladies, a dress. Cuidado. O sea, yo traje el traje azul. Azul. And yes, for the ladies, you can also use el vestido. ¿Vale? Muy bien. Próxima frase. A ver tú, chaval. Trajiste tu tarea contigo a la clase. Sí, la traje conmigo. Did you bring your homework, the thing you had to do, with you to class? Yes, I brought it with me. ¿Trajiste tu tarea contigo a la clase? Sí, la traje conmigo. Él trajo los cuadros para venderlos. He brought the paintings in order to sell them. Él trajo los cuadros para venderlos. Nosotros trajimos la carpa al campamento. We brought the tent to camp. Nosotros trajimos la carpa al campamento. Bueno, la carpa es como la cosa grande, grande que se pone en una tienda de campaña grande. ¿Vale? Antes de que venga aquí la camping police. Muy bien. Bien, otra frase. A ver, vosotros. Tú y los de tu clase no trajisteis más que miseria a esta tierra. Tú y los de tu clase no trajisteis más que miseria a esta tierra. Y bueno, resulta que el crecimiento ha sido posible gracias a la estabilidad que ellos trajeron. El crecimiento ha sido posible gracias a la estabilidad que trajeron. Y bueno, chavales, ahora os presento el indicativo pretérito perfecto compuesto. The present perfect. I have brought. Yo he traído. Ajá. Tú has traído. Él, ella o usted ha traído. Nosotros hemos traído. Vosotros habéis traído. Y ellos, ellas o ustedes han traído. Muy fácil. Usamos el verbo haber, lo conjugamos y luego le ponemos tra-i-do. Muy bien. Un par de frases por aquí. Venga, chavales. ¿Por qué crees tú que siempre te he traído conmigo? ¿Por qué crees tú que siempre te he traído conmigo? Bueno, a ver. No me has traído hasta aquí para enseñarme el paisaje. Ajá. No me has traído hasta aquí para enseñarme el paisaje. Y bueno, en general, la semana no ha traído sorpresas. En general, la semana no ha traído sorpresas. Y esto era el video de hoy, chavales. Déjame un like, por favor. Hasta luego. Y que vaya todo muy bien. Adiós. Hola, chavales. Muy buenos días a todo el mundo. Hoy vamos a ver el verbo empezar. To begin. To start. En el presente. Y en el pasado, con unas frases. Vamos, chavales. Y empezamos con el indicativo presente. I begin. Yo empiezo. You begin. You start. Tú empiezas. Él, ella o usted empieza. Nosotros empezamos. Vosotros empezáis. Y ellos, ellas o ustedes empiezan. Una vez más antes de las frases. I start. Yo empiezo. Tú empiezas. Él, ella o usted empieza. Nosotros empezamos. Vosotros empezáis. Y ellos, ellas o ustedes empiezan. Aquí las frases. Mañana empiezo una nueva vida. Tomorrow I start a new life. Mañana empiezo yo una nueva vida. Si empiezas tú tarde, necesitas tiempo para ponerte al día. If you start late, you need time to catch up. Si empiezas tarde, necesitas tiempo para ponerte al día. Yo escribí en mi cuaderno las palabras con que empieza el poema. ¿Por qué no empezamos nosotros el recorrido viendo los elefantes? ¿Por qué no empezamos nosotros el recorrido viendo los elefantes? Una vez empezáis a pensar en ello, ¿dónde os detenéis? Once you guys start thinking about it, where do you stop? Una vez empezáis a pensar en ello, ¿dónde os detenéis? Y ellos empiezan una parte emocionante de sus carreras políticas. Ellos o ellas empiezan una parte emocionante de sus carreras políticas. Muy bien, chavales, esto era el indicativo presente. Continuamos con el pretérito perfecto simple. Y como veis, cuidado que es con la C. Yo empecé, yo empecé, I began, I started, you started, tú empezaste. Y aquí se escribe ya con Z, cuidado. Tú empezaste. Él, ella o usted empezó. Nosotros empezamos. Y ahora unas frases por aquí. Yo lo empecé a construir en enero. I began to build it in January. Lo empecé a construir en enero. Al menos ten el coraje para terminar lo que tú empezaste. Él o ella dijo que todo empezó con un picnic en el parque. Dijo que todo empezó con un picnic en el parque. Próxima frase. Un par de meses más tarde nosotros empezamos a ver los resultados. Un par de meses más tarde nosotros empezamos a ver resultados. Y ahora una pregunta para vosotros. Entonces, ¿todo esto significa que vosotros empezasteis una estrecha colaboración? Entonces, ¿todo esto significa que empezasteis una estrecha colaboración? Y esto era el pretérito perfecto simple. The simple past. Moving on to el indicativo pretérito perfecto compuesto. The present perfect. I have started. Yo he empezado. Tú has empezado. Él, ella o usted ha empezado. Nosotros hemos empezado. Vosotros habéis empezado. Y ellos, ellas o ustedes han empezado. O sea que muy fácil haber empezado algo. Y aquí unas frases, amigos. Yo terminaré por donde he empezado. I will finish where I have started. Terminaré por donde he empezado. Tú solo has empezado a descubrir tu poder. You have only begun to discover your power. Solo has empezado a descubrir tu poder. Usted, Señor, ha empezado a dar pasos. You have begun to take steps. Usted ha empezado a dar pasos. Nosotros ya hemos empezado esta tarea. We have already started this task. Nosotros ya hemos empezado esta tarea. Hmm. Vosotros, entonces, aún no habéis empezado. Then you guys have not yet begun. Entonces, aún no habéis empezado. Y sí, los obreros han empezado ya a trabajar. Yes, the workers have already begun to work. Sí, los obreros han empezado ya a trabajar. Gracias, chavales. Déjame un like en el vídeo, por favor. Ayuda a mi canal. Adiós, amigos. Última llamada. Aquí está su tarjeta de embarque. ¿Saldrá el avión a tiempo? Y, uy, el vuelo se ha retrasado. Vamos al aeropuerto, chavales. Hola, chavales. Muy buenos días a todo el mundo. ¿Cómo estamos? Hoy vamos al aeropuerto. Vamos al aeropuerto. Y aquí hay frases que podríamos usar o oír. Ahí vamos, chavales. So, el primo Pepe is arriving today. And we wonder, is he getting here on time? Can you confirm the time of arrival? Puede usted confirmar la hora de llegada. Por favor, llega mi primo Pepe. Puede confirmarme usted la hora de llegada. So, arrival, llegada. Lle-ga-da. A week later, Pepe is leaving. Can you confirm the time of departure? Puede confirmar la hora de salida. La salida del vuelo. Lo contrario de la llegada. Puede usted, por favor, confirmar la hora de salida. Sí, se lo confirmo, caballero. El avión sale a tiempo. A las tres en punto, nos vamos. Pues muy bien. Do you have any bags to check? ¿Tiene algún equipaje que facturar? El equipaje se factura en el mostrador del aeropuerto. Do you have any bags to check? ¿Tiene algún equipaje que facturar? To check in, right? Muy bien. Cuidado. Everyone has to go through airport security. Before boarding the plane. Respect the authority. Sorry. Todos deben pasar por el control de seguridad antes de subir al avión. Ya sueno como el tío del aeropuerto, tío. A ver. Ding dong. Todos deben pasar por el control de seguridad antes de subir al avión. Adiós. Now you gotta be careful on that plane, boy. So, fasten your seatbelts, please. Por favor, abróchense los cinturones de seguridad. Esto es el capitán Pablo. Por favor, abróchense los cinturones de seguridad. O sea, abróchense de abrocharse. Y el seatbelt este, pues esto, el cinturón de seguridad. So, a belt is not a Roman soldier. Es un cinturón. Venga, a abrocharse al cinturón, chavales. No, you don't want to be fouché in bad boys and forget about it. So, here is your boarding pass. Aquí está su tarjeta de embarque. Aquí está su tarjeta de embarque. So, no matter where you go, your boarding pass is going to be una tarjeta de embarque. Piensa en un barco, even if it's a plane. Embarcar. A meterse dentro, tío. Muy bien. So, how much luggage can I take on board? ¿Cuánto equipaje puedo yo llevar a bordo? ¿Cuánto equipaje puedo llevar a bordo? No, let's get back to the airport and answer, boy. If you leave your luggage unattended, it will be confiscated. Hey, hey. Si deja su equipaje sin vigilancia, será confiscado. Cuidado. Que si deja su equipaje desatendido, será confiscado. No, no. Si you're sitting at the boarding gate, nothing is happening. So, we might ask. Perdón. Is the plane due to leave on time? ¿Saldrá el avión a tiempo? Or is it delayed? ¿Tiene algo de retraso? ¿Tiene retraso mi vuelo? My flight. Is the plane due to leave on time? ¿Saldrá el avión a tiempo? En cuidado, porque only one piece of hand luggage is allowed. Solo se permite una pieza de equipaje de mano. So, one piece, una pieza. Luggage, como debíamos, era equipaje. Hand luggage, equipaje de mano. So, only one piece of hand luggage is allowed. Solo se permite una pieza de equipaje de mano. So, this is the final call for flight. Five hundred. Última llamada para el vuelo 500. Marchando. Bueno, no, venga. Rapidito, rapidito a la salida. Porque esta es la última llamada para el vuelo 500. Venga, que se va el avión. Excuse me, sir. You get randomly chosen for some random questions. How random is that? Muy bien, viste, random. ¿Qué pasa? So, what airline are you flying with? ¿Con qué compañía aérea va a volar usted? ¿Con qué compañía aérea vuela usted, señor? Yo vuelo con Playa Airlines, tío. Vamos a la playa. Con Playa Airlines. Vale, de acuerdo. Otra pregunta. What is the purpose of your trip? What is the purpose of your trip? ¿Cuál es el objetivo de su viaje? ¿Eh? ¿Cuál es el objetivo de su viaje? A ver, ¿qué leches vienes a hacer aquí? Well, I'm here for the señoritas. En la playera. Estoy aquí para ver las chicas e irme a la playa. Que me gusta el sol. ¿Vale? So, going back home, a person of the air company might ask us. Would you like a window seat? A seat or an aisle seat. ¿Quiere usted un asiento en la ventana o en el pasillo? O sea, a seat, un asiento. Window, la ventana. En the aisle, el pasillo. Porque por ahí pasamos. Me paso por el pasillo, tío. ¿Quiere usted un asiento en la ventana o en la ventanilla o en el pasillo? And now some bad news. Your flight has been delayed. Su vuelo, caballero, se ha retrasado. Su vuelo se ha retrasado. Lo siento mucho. It can be worse. Your flight has been cancelled. ¡Ay! Su vuelo se ha cancelado. Lo siento, caballero. Ese vuelo, pues, no va a volar. Me temo que su vuelo se ha cancelado. All right, chavales. Do not cancelado your like. Hasta luego. Que vaya todo muy bien. Y adiós. Hasta luego, amigos. Hola, chavales. Muy buenos días a todo el mundo. Espero que vaya todo como siempre muy bien. Vamos a continuar con nuestro vocabulario alfabético en español con frases. Vamos, chavales. Y vamos a empezar con la palabra broma. Bro-ma. A joke. Una broma. He is always joking. El siempre está diciendo bromas. Siempre anda diciendo bromas el muy gracioso. Y así tenemos la expresión en broma. As a joke. I said it as a joke. Lo dije en broma. No te preocupes. No es nada serio. Lo dije en broma. Y así tenemos el verbo bromear. Bromear. To joke. To make a joke. He's always joking. Él está siempre bromeando. Contando bromas. Muy bien. Continuamos con la palabra bronca. Bron-ca. When things are not going good. When there is a fight. Una bronca. También se puede decir pelea. Pero usamos la palabra bronca. Esto no está nada bien. Cuando llega el jefe va a haber una bronca. To start a fight. Armar una bronca. Y así llegamos a la palabra brusco. Brus-co. Abrupt. Brusco. He is abrupt. In his way. Of speaking. El es brusco. En su manera. De hablar. Cuidado con él. Porque. Es brusco. En su forma. O en su manera. De hablar. Y entonces tenemos. Buen y bueno. Good. Kind. He is. A good man. Es. Un buen. Hombre. Or. That's a very good car. Eso es. Un coche. Muy bueno. Bueno. Also means. Appropriate. It was a very appropriate time. It was a very appropriate time. It was a good opportunity. Era una buena. Ok. ocasión. Hazlo. Ahora. Porque ahora es. Una. Buena. Ocasión. Hazlo leches. Y continuamos con el verbo. Burlarse. De. Bur. Lar. Se. De algo. O de alguien. Burlarse de. He makes fun. Of everybody. El. Se burla. De todo. Mundo. Burlarse de. To make fun of. El. Con sus. Bromitas. Se burla. De todo. El. Mundo. Mundo. And we finish the letter B. With. Buzón. Buzón. A mailbox. Please. Put. These letters. In the mailbox. Eche usted. Por favor. Estas cartas. En. El. Buzón. El. Buzón. Donde. Cartero. Las. Cartas. Esto era el vocabulario. Del día. Amigos. Muchas gracias. Hasta luego. Y que vaya todo. Muy bien. Adiós. Amigos. Bienvenidos a otro episodio. No te olvides de visitar mi página web. Learn Spanish with Pablo. Punto. Com. Hola, chavales. Muy buenos días a todo el mundo. Espero que vaya todo muy bien. ¿Cómo estamos? Vamos a continuar con nuestro vocabulario. alfabético en español y empezamos con la letra C que se pronuncia pues C o K. Ya iremos viendo. Muy bien, chavales. Empezamos. Y nuestra primera palabra del día es la palabra caballero. 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 A gentleman. Un. Caballero. He's. A perfect gentleman. El. Es. Todo. Un. Caballero. Cuando uso el español formal también digo esto. usted caballero 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 aquí está la cuenta pues muy bien ya no me caballero y un caballo caballo is a horse el caballo a horse el caballero the gentleman y cuidado alert caballo is a horse but cabello cabello is hair on your head she wears her hair loose ella lleva el cabello suelto no le gusta mucho ajustarse el pelo el cabello por eso ella lleva el cabello suelto y luego un verbo que puede tocar los huevos el verbo caber caber to fit to be contained in y mucho cuidado es un verbo muy regular tú cabes él cabe nosotros cabemos pero en la primera persona en el presente se dice yo quepo yes i fit yo quepo tú cabes so be very careful with caber so as i was saying caber to fit to be contained in nothing else will fit in the trunk no caben más cosas en el baúl aquí en el baúl nada más va a caber aquí no cabe nada más y eso nos lleva a la expresión con el verbo caber no cabe duda de que es español de eso la verdad es que no cabe duda y continuamos con la palabra cabeza 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 head like the famous tango song por una cabeza look it up great stuff cabeza head es chico tiene la cabeza muy grande tiene una cabeza muy grande ese chico hoy cabeza la cabeza also means the chief the leader he was the leader of the movement fue la cabeza del movimiento él manda bueno él mandaba por ahí él fue la cabeza del movimiento y ahora tenemos la palabra cada 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 every each every day he says something different cada día dice una cosa distinta ya no me entero que quiere decir este tío porque cada día dice una cosa distinta una cosa diferente cada día and then everyone cada cual cada uno everyone paid for his own meal cada cual o cada uno pagó su comida muy bien y entonces tenemos cada vez every time time cada vez que whenever every time he asks me for it every time he sees me él me lo pide cada vez que me ve cada vez que me ve cada vez que lo veo él me pide lo mismo y continuamos con el verbo caer caer to fall por ejemplo cayó una lluvia torrencial heavy rain fell cayó una lluvia torrencial tanta agua que los torrentes estaban llenos por eso fue torrencial caer also means to draw he dropped to his knees cayó de rodillas your knees your knees rodillas o sea él cayó de rodillas y también puede usarse para una fecha por ejemplo his birthday falls on sunday su cumpleaños cae en domingo esto era el verbo caer to fall to draw y luego tenemos la palabra caja a ca For example le regaló a ella una caja y mirar con la palabra caja se pueden hacer un par de cositas por ejemplo la caja de ahorros a savings bank podrías decir un banco pero también se conoce como la caja de ahorros he put a lot of money in that savings bank el ingreso mucho dinero en la caja de ahorros he has put a lot of money el ha ingresado mucho dinero en la caja de ahorros savings bank la caja de ahorros y tenemos también la caja de caudales la caja de hierro y colocan coloquialmente conocida como la caja fuerte the strong box esto es entonces la caja de caudales it's a safe vale they keep their jewelry in the safe ellos guardan sus joyas en la caja fuerte o la caja de caudales and if you're going to pay in the shop you're going to the cash register we call that la caja as well voy a pagar en la caja mira por ejemplo look and see how much the cash register rings up what's the number over there mira o mira usted lo que marca la caja tengo lo que quiero en la tienda y antes de salir voy a la caja a pagar y luego tenemos la palabra cajón el cajón a drawer they have lost the key to the drawer han perdido la llave del cajón el cajón en mi cuarto yo meto mis cosas en el cajón y así están recogidas muy bien and the first word of the day is calabaza ca-la-ba-za una calabaza it's a veggie it's a pumpkin a squash according to my notes over here pumpkin calabaza now i know in americano you can use it to say something to the ladies or to your daughter something cute hey pumpkin but don't do this in spanish all right they're going to tell you qué te pasa tío que no tienes zanahorias con calabazas all right o sea uf calabaza pumpkin y tenemos una expresión en español con calabaza dar calabazas literally to give pumpkins but it means to refuse to turn down to reject le dio calabazas you know happens all the time with the ladies on tinder our friends told me never happens to me of course le dieron calabazas ay no fue nada bien so if a girl of a guy or whatever exists these days all over the place refuses a declaration of love it is to give pumpkins dar calabazas ay 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 maría le dio calabazas she turned him down ay dios mío y cuidado alert we also have the word ca-la-bozo ajá el calabozo which has nothing to do with a pumpkin it's where you don't want to end up it's the prison it's a cell it's where the cops insert you if you've been a bad boy el calabozo me he portado muy mal le di un par de hostias a alguien que me atacó la policía aún no lo sabe y por eso antes de meterme delante del juez me metieron en el calabozo si te portas mal the popos te van a meter en el calabozo all right for example you steal some calabazas you will end up in the calabozo venga muy bien chavales la próxima palabra por aquí es la palabra calambre calambre a cramp he got a cramp while he was swimming le dio un calambre mientras nadaba con tanto ejercicio yo ya no sé qué me está pasando pero se me dan me meten un montón de calambres a pepito le dio un calambre mientras nadaba pobre pepito y luego tenemos un verbo muy 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 fácil calcular calcular which means to calculate yeah i know if you're from new york you're probably thinking get out of here where is the sauce pero sí to calculate to figure out calcular vamos a calcular los gastos del viaje let's figure out the cost of the trip donde está el dinero vamos a calcular los gastos del viaje muy fácil otro verbito por aquí el verbo calentar calentar to heat to warm hay que frío que hace please heat the water por favor caliente usted el agua calentar caliente usted el agua por favor y claro este verbo lo podemos hacer reflexivo y entonces es accordance al calentar to get yourself warm to warm up yourself they warmed themselves in the sun. Se calentaron al sol. Hacía mucho frío dentro de la casa y entonces ellos salieron y se calentaron al sol. Calentar y calentarse. Y claro, eso nos lleva al adjetivo caliente. Hot. Warm. Caliente. Reminds me of an actress a friend told me about. I'm not gonna mention it because I'm gonna get demonetized. Caliente. Hot. Warm. Be careful. The soup is very hot. Cuidado. La sopa está muy caliente. The opposite is frío. Pero bueno, estamos aquí con el vocabulario alfabético, o sea que hot. Warm. Caliente. Y luego tenemos aquí el verbito callar. Con la doble L que es la E-Y y se dice así. Callar. To keep quiet. Also known as to shut the hell up. Callar. Calló mientras nosotros hablábamos. He kept quiet. He shut the hell up while we were talking. But wait, there is more. Callar also means to conceal. To keep from someone who he kept the truth from us. Él había callado la verdad. Teresa Manuela María de los Amores. ¿Qué pasó? Hay. Había callado la verdad. Y claro, también lo tenemos como reflexivo, que quiere decir lo mismo. Callarse. Y utilizamos esto para usar el imperativo. All right? Shut up. You're talking too much. I never heard this. Shut up. You're talking too much. Cállate. Ya has hablado bastante. Cállate. Cállate. Estás hablando demasiado. A ver si tú te callas. Le eches. And then we have one of Snoop D-O-G-G's favorite words. Calle. Calle. The street. Street. Calle. What street do you live in? Or on. En qué calle vive usted? ¿Dónde vive usted? En qué calle vive usted? Luego tenemos la expresión echar a la calle. Upsie. To throw out. To fire. Hmm. I had no choice but to throw him out. No tuve más remedio que echarle a la calle. ¡Ay, Dios! No tuve más remedio que echarle a la calle. Y también tenemos la expresión quedarse en la calle. When you're broke. When you've been thrown out. When you have nothing left. Quedarse en la calle. To be left penniless. Hmm. When his business failed, he was left penniless. Al fracasar el negocio. Se quedó en la calle. Al fracasar el negocio. Se quedó en la calle. Which is nothing to be ashamed of. You know what people never fail? People that don't try anything. So if your business fails, just get up like Zoolander on the horse again. Alright? Muy bien. Pero antes fue mal. Al fracasar el negocio, él se quedó en la calle. Y luego se levantó con dos huevos, chaval. ¿Qué pasa? Bueno, cuidado. O sea, la calle y su street. También tenemos an alley. The small thing. Un callejón. We are in a blind alley. Estamos en un callejón sin salida. We don't say it's blind. I've never seen a street with glasses. Pero bueno, en Spain, we say we are in an alley without an exit. Uy. Estamos en un callejón sin salida. Ay, 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 ay. Bueno, esto era el vocabulario de hoy, chavales. Muchas gracias por estar aquí.